Mundo de las series de televisión. Comenzando desde El Patrullero de Los Ángeles Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 176 El Oropéndola está detrás. Los dos se miraron con alegría en los ojos, pero a Jack le preocupaba que Charlie no entendiera bien, por lo que aún así reveló su identidad primero. No estamos tratando de utilizar a los niños para chantajearlo a usted o a Paul. Trabajo para el IRS. El hermano de Reacher es un agente del servicio secreto que casi fue asesinado mientras investigaba a Kleiner. Puedo decirle honestamente, la familia Kleiner va a final, y lo que tenemos que hacer es rescatar a tantas personas inocentes como sea posible de debajo de este monstruo antes de que caiga. Charlie no es un ama de casa estadounidense tradicional. Después de escuchar lo que dijo Jack, el anterior temperamento suave y débil inmediatamente desapareció de ella. Cuerpo. Todo está empacado. Podemos irnos inmediatamente. Por favor, por favor, asegúrese de protegerlos. Eres tú. Rosco compartirá un auto contigo. No te preocupes, déjanos todo a nosotros. Alguien vendrá a ayudar. Jack lo consoló. Mientras hablaban, los tres regresaron a la sala de estar. Reacher se acercó a Roscoe, la miró y le habló en voz baja. No se atreven a actuar en la ciudad y no conocen nuestro destino, por lo que no pueden interceptarnos desde el frente. Conduce con las chicas y presta atención a la seguridad. Nosotros te seguiremos detrás. Si hay algún movimiento, no te detengas ni mires hacia atrás. Ludo Silic no habló, solo levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Después de un rato, parecía haber tomado una decisión. Se puso de puntillas, abrió sus brazos y enganchó el cuello de Rachel, y besó suavemente la comisura de su boca magullada. Cuidado, nos vemos en Atlanta. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ni siquiera he tenido tiempo de tapar los ojos de los niños. Jack, el destructor de humor, que estaba ayudando a las dos niñas a cargar sus mochilas. Susurró desde un lado. Se quejó y les cubrió los ojos con las palmas de sus dedos abiertos de una manera divertida, haciendo reír a las dos chicas. La atmósfera originalmente aburrida pareció volverse un poco más relajada debido a su perturbación. Vamos entonces. ¿Quieres cambiar un auto? Charlie miró el viejo Jipsu frente a la puerta que conducía Jack. Sabiendo que eran responsables de destrozar el auto, Charlie abrió el cajón del gabinete en la entrada. Hay dos autos más en el garaje. Ambos pueden conducirlos. Jack y Rachel se miraron, tomaron las llaves y la siguieron hasta el garaje. Además del coupé Jaguar que vieron antes en la puerta de la prisión, hay otro Aston Martin Rapids. A Paul le gustan mucho los coches británicos, intentó explicar Charlie cuando vio que las dos personas estaban atónicas. Ya lo veo. Dijeron Jack y Rachel al unísono, maldiciendo en secreto al perro grande en sus corazones. Vamos. El Bentley estaba al frente, seguido de cerca por Rachel en el Jaguar y finalmente el Aston Martin de Jack. Los tres se conectaron directamente a sus teléfonos móviles usando Bluetoot para mantener un modo de llamada tripartita. La otra parte también tiene tres autos, y no debería haber menos de seis personas. ¿Cuándo llegaran sus refuerzos? Tan pronto como salieron de la ciudad, la gente de Kleiner los siguió, descaradamente detrás de los tres autos de lujo. Rachel miró hacia adentro. Por el espejo retrovisor y preguntó preocupado. Ya estaba oscuro a esa hora y había pocos autos en la carretera. Jack miró la ubicación que Anna le envió y respondió. Rosco, ¿cómo están tus habilidades de conducción? ¿Hay algún problema con la velocidad que alcanza las 100 millas por hora? No hay problema, fin. Después de que llegó Lee, tuve que patrullar las calles, a menudo ayudando a la policía de carreteras a perseguir a idiotas que conducían a alta velocidad a altas horas de la noche. Vamos, esta chica también es salvaje. Está bien, presta atención a la seguridad. Primero bloqueemos la posición. Comenzaremos en 15 minutos. Habrá al menos una distancia de más de 2 kilómetros entre tú y nosotros. Antes de que Jack pudiera terminar sus palabras, apareció el mensaje que el Sand Eagle de Rachel estaba cargado, sonó por teléfono. A medida que pasaba el tiempo, todo el mundo se alejaba cada vez más de Malgrave y cada vez había menos vehículos en la carretera. Poco a poco, solo quedaban tres coches de lujo británicos circulando a toda velocidad en la misma dirección y tres coches Benz siguiándolos. Los dos coches de Jack y Reacher iban de la mano, bloqueando los intentos de adelantamiento de los tres Mercedes Benz. Al ver que el Bentley de delante se alejaba cada vez más, los matones armados en el coche finalmente perdieron la paciencia y empezaron a acelerar y poco a poco se acercaron al 2. En el coche de delante había un hombre audaz que inmediatamente se desabrochó el cinturón de seguridad y trató de asomar la mitad de su cuerpo por la ventanilla del coche para disparar a las dos personas con su metralleta UMP. Después de dos acciones consecutivas para defender el pit, Reacher se impacientó un poco. La velocidad del auto ahora era demasiado rápida y era imposible responder. Para lograr rendimiento, todos sus sedán de alta gama fueron diseñados para ser livianos. Los coches chocadores obviamente no son rival para Mercedes Benz. Jack. ¿Cuánto tiempo tomará? La voz firme de Reacher rara vez elevaba su tono. Jack lo ignoró en absoluto, rosco, ¿puedes ver el edificio que parece una torre de agua en la distancia? Sí, es una torre de agua. Prepárate para reducir la velocidad, hay un pequeño camino allí, solo gira y ve debajo de la torre de agua. Apaga las luces, estaciona el auto y espera mi llamada. Colgaré aquí primero, Reacher, prepárate para actuar. Jack colgó el teléfono y marcó un número que había guardado. Hace mucho tiempo usando el marcado rápido. Casi en el segundo siguiente, llamaron al teléfono. Respondieron. Cariño, estamos aquí. Hubo silencio al otro lado del teléfono por un momento, y luego sonó la voz ronca de Braxton. Te veo, cariño. Joder, ¿por qué eres tú? Jack se sintió incómodo, como si lo obligaran a tragarse una mosca. Tu querida estaba en la cima de la torre de agua y volvió a arrebatarme a mi bebé grande, se quejó Braxton muy triste. Lo siento. Antes de que Jack pudiera terminar sus palabras, un grupo de chispas apareció de repente desde la rueda delantera derecha de un Mercedes-Benz detrás de él que intentaba acercarse al pit nuevamente. Al segundo siguiente, se escuchó un disparo familiar penetrante. En el aire llegando a los oídos de todos. Wash tilde tilde bang. El Mercedes-Benz en el frente perdió el control directamente. La parte delantera del auto se inclinó hacia la derecha, y luego todo el auto despegó. Después de volcarse, toda la carrocería rodó en el aire. Jack, que tenía una vista aguda, también vio por el espejo retrovisor que Shady, que intentaba dispararles, salió disparado por la ventanilla del auto y voló muy alto. Se sentía como si el auto que había visto en su vida anterior fuera volado en el sucio campo de batalla, la torreta Leopard 2 todavía está alta. Ahora se intercambiaron las posiciones de anfitrión e invitado. Casi al mismo tiempo que el primer Mercedes-Benz despegaba, los dos sedanes de lujo que perseguían delante frenaron al mismo tiempo. Las habilidades de conducción de Reacher pueden ser ligeramente inferiores a las de Jack, pero su reacción es más o menos la misma. En medio del fuerte sonido de los neumáticos quemados, el Jaguar ligeramente desacelerado y el Aston Martin comenzaron a derrapar en su lugar simultáneamente. Después de girar 180 grados, giraron sus frentes hacia la dirección del coche trasera. Bang bang bang. Los disparos de Cheyenne y FK7-5 sonaron continuamente. La cabina del segundo Mercedes-Benz se convirtió instantáneamente en un avispero, y luego la parte delantera del automóvil se inclinó y corrió por el arcén de la carretera. El conductor del tercer Mercedes-Benz era un tipo con buenas habilidades de conducción y reacciones muy rápidas. Al ver que la situación no era buena, hizo un giro en un tanto embarazoso pero igualmente exitoso en un intento de escapar. En el mismo momento, un Crown antiguo con una barra de protección salió volando del borde de la carretera y golpeó firmemente la parte delantera del automóvil. La enorme fuerza del impacto giró directamente el Mercedes-Benz 180 grados. El capó se levantó en alto y del motor salía humo negro. Pide un abono mensual. Por favor suscríbete. Si no vienes a Kidian.com y te suscribes a algunos capítulos, el autor beberá del viento del noroeste. Capítulo 177 Dios lo arregló. No se mueva, policía. Se escuchó un viejo rugido, y dos figuras, una alta y otra baja, bajaron de la antigua corona, empuñando armas en ambas manos y apuntando a los matones armados que estaban aturdidos en el suelo. Mercedes-Benz. Dios mío. ¿Por qué estás aquí? Sí. Jack rápidamente salió del auto y corrió hacia adelante. Primero arrastró a las dos personas fuera del Mercedes como perros muertos y las ató con brigas de plástico con su revés. Pensó en alguien de la comisaría antes, en esa escena se sumaron dos más. Luego guardó su arma y miró a los dos ancianos al lado del viejo autocrown, Rick, Diddy, ¿por qué estás aquí? Dios lo arregló. El detective Hunter sonrió y las líneas familiares casi le fallaron a Jack. Lágrimas fueron arrojados en el acto. ¿Es este el refuerzo del que estás hablando? Leiche, que lo seguía de cerca, vio a dos ancianos de cabello gris con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Eres el tipo grande del que estaban hablando? No eres tan alto. Rick enderezó su rostro y trató de enderezar su espalda ligeramente encorvada. Medía casi dos metros de altura en su mejor momento, pero todavía parecía más alto ahora. Más alto que Reacher. No sé si fue el maravilloso accidente automovilístico de hace un momento lo que le hizo recuperar la gracia que tenía en su carrera de detective policial. En ese momento, el rostro del detective Hunter estaba brillando y estaba de muy buen humor, lo que poco a poco se superpuso con el familiar imagen en la memoria de Jack. Después de tantos años, no esperaba que las habilidades de conducción de tu viejo no se hubieran deteriorado en absoluto. Diddy a su lado guardó su cuerpo de pistola de acero inoxidable gris plateado Walter PPK barra S y reanudó las habilidades de conducción de su amable anciana. Imagen, tomó la iniciativa de acercarse y abrazar a Jack. Pequeño Jack, es un placer verte. Estamos aquí con los niños Anderson. El cuerpo de Jack se puso rígido. Podría ser que Zoe también esté aquí. Mientras hablaba, Zoe apareció al costado de la carretera con un ARC-15 en el hombro, unas medias negras con textura irregular y un gorro de esquí negro. Braxton, que apareció detrás de ella, sostenía un cartel de advertencia reflectante y corría en dirección al tráfico que venía en sentido contrario para evitar que alguien se desviara hacia la carretera donde ocurrió el accidente automovilístico. Jack resistió la tentación de abrazarla y asintió con torpeza pero cortésmente. Superintendente, uh, Zoe, hace mucho que no nos vemos. Como mujer, las habilidades de actuación de Zoe eran mucho mejores que las de él en ese momento. Sonrió con naturalidad y dijo, mis padres están preocupados por ti y a ma, así que estoy aquí para ayudar. Un ex superintendente de policía que estaba ocupado postulándose para el consejo municipal dejó todo el trabajo entre manos y vino a la costa este para ayudar, excepto el amor. La relación entre hermanas es tan profunda que Jack no sabe cómo explicarla. Los cazadores no notaron el ambiente incómodo entre los dos, tal vez en sus mentes, Jack y Ana eran la pareja perfecta, el viejo detective dirigió a algunas personas y rápidamente despejó el camino. Jack y Reacher trabajaron muy duro para bajar el cuerpo del gran árbol al costado de la carretera. Este fue el desafortunado que voló más alto que la torreta del Leopard 2. —¿Es tu ex novia? Había algo mal en tu expresión hace un momento Reacher envió una prueba intencionalmente o no. —Está bien, ella es mi ex jefa y prima de mi novia ya que había recuperado la compostura y respondió con calma. —Está tan oscuro, ¿qué tipo de expresión puedes ver? Verás a mi novia pronto. Justo cuando estaba hablando, se encendieron dos luces y el Bentley que acababa de tomar el camino regresó y estacionó a un lado. —Del camino. La puerta del auto se abrió y Ana, que vestía las mismas medias negras que Zoe llevaba el barret M82A1M de Braxton en su espalda, saltó, ignorando por completo los miserables cadáveres en el suelo, y saltó directamente a los brazos de Jack, dos grandes. Sus largas piernas. Sujetó fuertemente su cintura y ella lo besó ferozmente. —Gracias al joe Reacher que salvaste. Dijo que investigó la muerte de mis padres y encontró al asesino del investigador de la Agencia de Protección Ambiental. Su apodo era vikingo. Detrás, Jack le dio unas palmaditas en la espalda a Ana y le indicó que bajara. —Lo que tienes que agradecer son los hermanos Wolfe. Lucharon desesperadamente para salvar a Zoe y Reacher. Jack de repente tuvo una sensación de realización. Los dos hermanos, los hermanos Wolfe y los hermanos Reacher, tenían guiones similares. Ambos se unieron al ejército cuando eran jóvenes. —Tengo sentimientos profundos y he estado fuera de contacto todo el año. ¿Es el guionista un vago? —Tú eres ese Jack Reacher, he oído hablar de ti Zoe, que miró hacia otro lado levemente, le tendió la mano a Reacher a su lado. —Mi nombre es Zoe Anderson. Una vez trabajé en DECIS, Servicio de Investigación Criminal de Defensa. El equipo de investigación especial de la unidad 110 de la Policía Militar del Ejército que usted dirigió es muy famoso. —En menos de cinco años, ha cerrado más de 150 casos. Todos los cuales son la acusación tuvo éxito y más de 20 fugitivos fueron arrestados. —¿Es usted ese Anderson? He oído hablar de usted también, y siempre pensé que era un hombre. Había sorpresa en el tono de Reacher que podría no se oculte. Zoe sonrió y estaba a punto de hablar, el viejo Hunter, que ya había conducido el Crown y empujó los restos del Mercedes-Benz que había girado de lado hacia el costado de la carretera, dio unas palmaritas en la puerta del auto y saludó a todos. —Niños y niñas, es hora de irse. Si volvemos ahora, todavía podemos ponernos al día con Detoning Show with him y Fallon de esta noche. Dicí casi no veo un episodio. Ana y Zoe subieron al auto de Jack sin problemas. Stan Martin conducía el último, detrás del Jaguar de Reacher, y en el asiento trasero de su coche había dos prisioneros metidos en bolas de arroz. Un, ¿están bien esos cadáveres y restos de vehículos apilados al borde de la carretera? La vista de dos hermanas usando medias negras idénticas en el asiento trasero del auto hizo que Jack sintiera picazón. Tuvo que usar una diadema con orejas de gato y una máscara para cúbrarse los ojos, no es mucho mejor que el look de Catwoman de Ania Tawari tiene un doble impacto. Sumado al hecho de que cada uno de los dos hombres tenía un arma grande en sus brazos, el impacto fue cuatro veces mayor que el impacto, que ya era letal. Al escuchar que este tipo no tenía nada que decir, Ana hizo un puchero y fingió estar infeliz después de subir al auto y resopló. La gente de la oficina del FBI de Atlanta llegará en diez minutos con la patrulla de caminos de Georgia. Ellos son responsables de las consecuencias. Jack, que realmente no tenía nada que decir, estaba realmente preocupado en ese momento. Tenía la impresión de que parecía haber un topo en la oficina local del FBI, un viejo amigo de Finlay, a quien Ana acaba de mencionar. Los vikingos compañero que llegó. Pero luego lo pensé, el plan era alertar a la serpiente de todos modos. Si el traidor realmente quería avisar al enemigo, sería algo bueno. Podría encontrar una razón para pescarlo más tarde. Ahora no podía encontrar nada que decir, sirvió secamente un par de veces y habló de algunas cosas interesantes de los últimos dos días, principalmente las cosas vergonzosas sobre Finlay y Reacher. Sin embargo, todavía no hubo respuesta desde atrás y se sintió cada vez más nervioso, sintiendo que tal vez no podría sobrevivir a este campo Shura esta noche. El resto del viaje transcurrió en silencio, casi no se veían otros vehículos después de pasar un convoy de coches de policía que se aproximaba. Una hora más tarde, el convoy, formado por tres coches de lujo y un Crown antiguo, llegó al Grady Memorial Hospital. Pide un abono mensual. Capítulo 178 La verdad. Hoy Reacher se recuperó rápidamente y fue trasladado de la UCI a una sala doble normal. Naturalmente, la persona que estaba en la misma sala con él era Driss, que había recibido un disparo en la pierna. Sin embargo, desde el punto de vista de Jack, todavía hay una brecha en el tratamiento entre los dos. Dana, que no lo ha visto durante mucho tiempo, le está dando frutas a Driss junto a la cama del hospital. En comparación, Joey, que está solo, se ve mucho más lamentable. Los Hunter no entraron al hospital. Los dos ancianos llevaron a los dos niños de la familia Ebor directamente a un hotel no lejos del hospital para que descansaran. Charlie siguió a todos al interior de la sala. Dana parecía mucho más segura que antes, vestía un traje profesional negro y Jack observó con atención que en realidad llevaba un arma. Dana ahora es analista del IRS. Antes de que llegara el director Reikin, ella era la plenipotenciaria. Después de saludar a todos, Ana se presentó en voz baja. Jack estaba aturdido. Había pasado un tiempo y el IRS no ni siquiera necesitas reclutar gente. ¿Estás entrenando? Joey. Los dos hermanos Reacher se reunieron después de una larga ausencia. Al ver a su hermano con una máscara de oxígeno en la cama del hospital, Jack Reacher ya no parecía un tipo duro, y sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Hola, hermano, saludó suavemente el débil Joey. No esperaba verte aquí. Te hablé de Blind Black. Solo sabía que te gusta el blues. Tal vez vayas a esa ciudad a verlo algún día. Jack Reacher era como un gran oso frente a la cama del hospital, arrodíllate y toma la mano de Joey con fuerza. Deberías pedirme ayuda. ¿Has olvidado las últimas instrucciones de tu madre? No puedes manejar todo tú solo. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Joey. Ahora estoy acostado aquí y no puedo hacer nada. El resto depende de ti terminar el trabajo, ayúdame a acabar con la familia Kleiner. Los dos hermanos no dijeron mucho. Contaron brevemente el pasado durante un rato y luego fueron directos al grano. Jack dio un paso adelante y se presentó brevemente. Joey había estado en coma antes y este era el primer encuentro oficial entre los dos. Esas dos damas me informaron de tu propósito cuando me cuidaban los ojos de Joey y recorrieron a Ana y Zoe detrás de él. Les pedí que se pusieran en contacto con mi colega del servicio secreto, Molly B. Gordon, que iba a venir a Atlanta con la información. Con el debido respeto, había un congresista detrás de la familia Kleiner. Se infiltraron en varias agencias policiales. Jack no se anduvo con rodeos. Después de todo, debe haber algo más en el accidente de Joey de lo que alguien que conocía su identidad debió haberle avisado a Kleiner. Joey sonrió y dijo, lo sé, pero Molly es digna de confianza y nuestra relación es muy estrecha. ¿Es un romance de oficina otra vez? Cuando Joey, su hermano, vio todo lo que había investigado, todos finalmente lo entendieron completamente. Los detalles del familia Kleiner. Joey, director de la oficina de investigaciones del servicio secreto, principal responsable de la lucha contra la falsificación de antigüedades y espadas, pasó tres años, mediante órdenes administrativas y algunos procedimientos relacionados, bloqueando por completo la fabricación de billetes falsos en Estados Unidos. No lo explicó en detalle, pero Jack pudo adivinar que probablemente se trataba de un proceso para controlar las ventas de papel sin ácido y rastrear todo el proceso desde la producción hasta la venta. Posteriormente, Joey se dedicó a la búsqueda de billetes falsos internacionales. A diferencia de los billetes de 100 dólares que rara vez vemos en China, el 80% de las espadas en el mercado internacional son billetes de 100 dólares, que circulan a través de transacciones clandestinas como drogas, armas y tráfico de personas. Con la Universidad de Colombia, dos profesores de economía investigaron conjuntamente y descubrieron que en los últimos 10 años, casi 10.000 millones de dólares han salido de Venezuela hacia el mundo. Incluso después de que bloqueé el uso del papel como materia prima, no hubo disminución, por lo que hizo una cosa. Al ver a Joey toser dos veces, Jack reache rápidamente tomó una taza del gabinete junto a él, mojó un hisopo de algodón en agua y se humedeció los labios. Nunca pensé que algún día me cuidarías, hermano Joey sonrió amargamente y continuó. Convencí a los superiores para que aumentaran los fondos para la guardia costera y mantuvieron estrictas patrullas en la costa sureste durante medio año. Como resultado, en los últimos 6 meses, el envío de billetes falsos en Venezuela casi se ha interrumpido. Después de eso, un grupo de empleados sudamericanos contratados. El ejército comenzó a ingresar al país con frecuencia, seguir las pistas y llegué a la ciudad de Margrave. Jack asintió con frecuencia. Este es el enfoque de un hombre inteligente de vincular enlaces uno por uno. Y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Si no fuera por el hecho de que la familia Kleiner no podría hacerlo al final. Si hablas de artes marciales y volcas la mesa, es muy probable que solo Joey puede cambiar toda la cadena de ganancias. Entonces, sospechas que el lugar de origen de estos billetes falsos es Margrave, Georgia. Joey asintió, sí, y descubrí cómo hacían los billetes falsos. Recolectaron una gran cantidad de billetes de pequeña denominación. Utilice una tecnología especial para blanquear la tinta y luego reimprimirlo en una versión antigua de los billetes de 100 dólares anteriores a la década de 1990. De esta manera, no es necesario considerar las tiras de seguridad y simplemente envejecerlas. Desafortunadamente, el que está dispuesto a ser un testigo corrupto, el camionero que transportó los billetes falsos a Florida para ellos fue asesinado a golpes cuando se reunió conmigo. Y aunque anteriormente había utilizado algunos medios para evitar que obtuvieran pequeños billetes de denominación de la industria minorista, no sé por qué, estos pocos parecen haber encontrado un nuevo canal. Después de que Jack escuchó esto, invitó a la esposa de Paul E. Borg, Charlie, a venir, creo que ella puede explicar la fuente. De estos nuevos canales. Habiendo visto la batalla de persecución anterior, habiendo entendido completamente la situación actual de los auditores anteriores, Charlie ya no ocultó nada y contó la historia de Paul siendo coaccionado y obligado a cooperar con la familia Kleiner para recolectar billetes de pequeña denominación. Billetes a través del sector bancario. Cuando ves a un hombre clavado en una pared y castrado frente a ti, simplemente haces lo que te dicen. Paul se vio obligado. Kleiner destruyó por completo a nuestra familia. Después de que Charlie edijo todo, ya se llenó de lágrimas. Ahora todo está conectado en serie, especialmente los dos hacks, que se miran tácitamente, cada uno con un plan en mente. Solo Ana todavía tenía algunas preguntas, y preguntó al principio. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el asesinato de mis padres y el investigador de la Agencia de Protección Ambiental? Después de hablar durante mucho tiempo, Joey, que estaba recibiendo cada vez más débil, estaba a punto de hablar, dijo Jack Reacher en nombre de su hermano. Las aguas residuales y la limpieza de la tinta producirán muchas aguas residuales industriales Jack asintió. Sí, la familia Kleiner imprimió por primera vez billetes falsos en Texas. Las aguas residuales contaminaron el río cerca de su casa y asesinaron a los investigadores. Y a su padres, trasladaron la fábrica a Mar Grave. Ana apretó los dientes y permaneció en silencio, todo su cuerpo temblaba de ira. Zoe la abrazó lastimosamente, susurró algunas palabras de consuelo y luego preguntó. Entonces, ¿por qué no hay ningún problema de contaminación por aguas residuales aquí? Revisé el mapa y ni siquiera hay un río o lago decente cerca de aquí. En el rancho, purificaron las aguas residuales. Rosco, que había estado escuchando, se dio cuenta de repente. Por favor dame un boleto mensual y suscríbete. Capítulo 179 Se han hecho arreglos. Rosco habló muy rápidamente. Mi padre adoptivo, Gray Conklin, era el ex jefe de policía de Mar Grave. Debe haber notado que algo andaba mal. Realizó una investigación privada. Recuerdo que me lo mencionó, el consumo de agua y alimento para el ganado en el rancho de la familia Kleiner es suficiente para decenas de miles de cabezas de ganado, pero en realidad solo crían menos de 200 vacas. Su rostro se ensombreció un poco cuando dijo esto. No le presté atención en absoluto en ese momento. Si es así, la consoló Jack Reacher, Gray es obviamente consciente del peligro y te ha protegido muy bien. No deberías culparte. ¿Alimentos para el ganado? Una idea pasó por la mente de Jack, y sacó su teléfono a Google por un momento. Existe un tipo de alimento para ganado que agrega mucha tierra de diatomeas para promover la digestión del ganado, pero la tierra de diatomeas también es un coagulante absorbente, dijeron los dos hacks al unísono, usan alimento para ganado para filtrar los desechos de las aguas residuales. Bueno, ahora que las pistas están claras, comencemos la división del trabajo y la cooperación. Jack chocó los cinco con las manos, haciendo un gesto para que todos lo miraran, y luego comenzó a asignar tareas. En primer lugar, es el colega de Joey. Necesitamos a alguien que garantice su seguridad. En vista del accidente de Joey, es difícil decir si hay algún problema dentro del servicio secreto. Le sugiero que le notifique inmediatamente que cambie su vuelo y cambie. Trish, ¿puedes bajar al suelo? La muerte de la mujer de Joey y el colega en la trama original era simplemente un asesino de la trama. Un agente del servicio secreto digno, incluso un oficial administrativo, no tenía ningún sentido de vigilancia y simplemente fue acechado y asesinado. Trish solo recibió un disparo en la pierna y su cerebro está bien. En el peor de los casos, puede simplemente sentarse en una silla de ruedas y dejar que Dana la empuje. Jack no puede hacer nada. Ahora hay escasez de mano de obra, principalmente porque no hay hay muchas personas confiables, por lo que solo puede dejar que sobrevivan las heridas menores. La línea de fuego. No hay problema, déjamelo a mí y a Dana. Rai-Kin llegará con alguien mañana, justo a tiempo para entregar la información Trish asintió con entusiasmo. Al enamorarse por primera vez, había comenzado a desagradarle la presencia de Braxton. El costado es una monstruosidad, incluso si es solo una simple tarea de ligar a alguien, es un mundo raro para dos personas. Rosco y Big Jack regresarán mañana a la barbería en Margrave Town para recuperar la información dejada por el director Gray. Después de regresar, se reunirán con Dana y Trish para ordenar y analizar la información de ambas partes. La gente dijo que no hay problema. Zoe, usa tus conexiones para verificar al vikingo. Necesitamos saber cuántos ayudantes tiene Kleiner disponibles afuera. Además, trabajaremos con Charlie para verificar el paradero de Paul E. Borg. Él es el único que tiene entro el hombre de la guarida de la familia Kleiner, lo necesitamos para el movimiento final. Zoe asintió para expresar recibo. En cuanto a Ana y yo, mañana iremos a buscar a Finlay para ver cómo está el conductor que murió y, por cierto, pondremos un cebo. Kleiner debe querer limpiar los rastros y abandonar Georgia tal como lo hizo hace diez años. Después de escuchar sobre el arreglo de Jack, Joy recordó. Deben hacer algo grande antes de irse, de lo contrario los venezolanos que tienen poco dinero no los dejarán ir. Calculo que tienen al menos dos mil millones en billetes falsos apilados en su almacén. Punto Jack pensó por un momento y preguntó. ¿Hay alguna manera de lograr que la guardia costera relaje su densidad de patrullas para poder aprovecharla? Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Joy. Hey, piensas demasiado en esos señores del congreso, ese dinero. La asignación de fondos se gastó el mes pasado y no habrá más fondos. De lo contrario, no tendría tanta prisa por venir aquí, y este es el resultado. Creo que es todo un accidente. Kleiner no se perderá esta buena noticia, Jack se quedó sin palabras. Justo después de la discusión aquí, Braxton, que acababa de ir a ocuparse de los dos prisioneros, simplemente abrió la puerta y entró. Alquilé un almacén en los suburbios con dinero en efectivo y encerré temporalmente a la gente allí. Todos son soldados retirados de varios países de América del Sur y trabajan para un grupo de narcotráfico en Venezuela. Aquí hay más de 30 personas, todas están escondidas en el rancho de la Fundación Kleiner. ¿Son ellos los que cometieron el asesinato del director Morrison y su esposa y entraron a mi casa? Preguntó Roscoe con el ceño fruncido. Braxton asintió, según ellos, lo hicieron el pequeño Kleiner y su primo Dawson. Los venezolanos enviaron dos ayudantes, los dos que murieron en el primer Mercedes-Benz. Por eso, la abuela Lena y su hijo incluso tuvieron una gran pelea. Fue el pequeño Kleiner quien nos disparó debajo del paso elevado ese día. Debo matar a este bastardo con mis propias manos. Roscoe se tocó la herida vendada en el hombro, con una mirada asesina en su rostro. Roscoe no lo conocía, por lo que no discutió por nada, solo miró a Jack Reacher como pidiendo ayuda, la otra persona asintió levemente, indicando que entendía sus pensamientos. Dejando a Braxton para continuar trabajando como guardaespaldas en la sala, el grupo salió del hospital y se dirigió al hotel donde se alojaban los Hunter. Todos fueron a sus habitaciones a descansar y Jack envió a Charlie E. Borgsol o a la habitación de los cazadores. Ana les reservó una lujosa suite con dos dormitorios y sala de estar. Cuando llegaron, las dos niñas de la familia E. Borg ya estaban durmiendo en la habitación interior y el viejo Hunter estaba afuera viendo la televisión, con Diddy a su lado. Tejido a su lado. Gracias, Charlie agradeció a los dos ancianos después de entrar al dormitorio para ver cómo estaban sus dos hijas. Diddy dejó a un lado a Walter Pepeka barra S, cuyas rodillas estaban bloqueadas por el suéter a medio tejer, se levantó y abrazó a Charlie E., sonriendo amablemente. Eres tan amable. Estos dos lindos angelitos se portan tan bien y son tan envidiables. Charlie E. contuvo las lágrimas y le agradeció suavemente nuevamente. Jack la consoló y le dijo. Los cazadores son leyendas de nuestra policía de Los Ángeles. Puedes estar seguro de que vivirás aquí. Cuando encontremos a Paul, lo enviaremos para que se reúna contigo. Al darse vuelta, vio al viejo cazador guiñándole un ojo. Jack y él llegaron a la esquina junto a la ventana. El viejo Hunter parecía serio y susurró. La chica Anderson nos contó todo antes de venir. Sé que los tiempos han cambiado, así que no puedo darte ningún consejo. Jack sonrió y continuó. Pero este país no ha cambiado mucho. Y las experiencias que me contaste todavía me beneficiaron mucho. El viejo Hunter suspiró. La ley no puede reemplazar a la justicia, pero espero que sepas que estamos nosotros, los viejos, detrás de ti, siempre y cuando no lo hagas, nosotros haremos todo lo posible para ayudarte. Gracias, tío Hunter. Después de escuchar las instrucciones del viejo Hunter, la gratitud de Jack vino desde el fondo de su corazón. Aunque el mundo de los adultos solo tiene intereses, las cosas no son tan absolutas. Él tiene ya la pasé esa era del blanco y negro. Al menos ahora puede estar seguro de que en este mundo, además de algunas bellezas, también hay personas mayores que realmente se preocupan por él. Después de despedirse de los dos ancianos, Jack llegó a la puerta de la habitación de Ana y llamó a ella, poniendo cara de cansancio, aunque la mitad era fingida, la mitad era verdad. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 180 La víspera de la batalla decisiva Jack no esperaba que su comportamiento fuera puramente autoindulgente. La puerta estaba entreabierta. La empujó con curiosidad, se dio la vuelta y la cerró suavemente. El tipo se puso de puntillas y entró directamente. Un par de hermanas en el dormitorio ni siquiera tuvieron tiempo de cambiarse de ropa y luchaban entre sí sin aliento. Vine a ayudarte por amabilidad, pero tú me hiciste esto. Zoe, que era más hábil, reprimió a Ana debajo de su cuerpo, y sus largas piernas bloquearon firmemente su esbelta cintura, me debes una disculpa, pequeña calabaza. No, estuvimos de acuerdo, solo puedes venir con Jack cuando yo no esté cerca, no puedes robármelo. Ana luchó y se retorció de mala gana, tratando con todas sus fuerzas de deshacerse de su prima que estaba sentada encima de su... No te lo prometí así. No sé quién lloró y dijo, dale algo de tiempo. Solo quiero tener una buena relación. Ahora estás empezando a querer ser exclusiva, ¿verdad? Eres todo, solo que él no puede. ¿Te atreves a morderme e intentarlo? Hubo un pop, seguido de un grito de Ana. Jack echó un vistazo. No sabía si era el efecto moldeador de las medias o si las había masajeado demasiado fuerte en los últimos dos días. Cuando las abofeteó, eran tan elásticas como gelatina. Le dieron ganas. Para probar la sensación. Uh, 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 Ana dejó de luchar, desafortunadamente su llanto fue demasiado falso y no confundió al enemigo en absoluto, en cambio, levantó su trasero y recibió otra bofetada. Tos y actosió levemente, fingiendo no ver nada, ignorando por completo a las dos mujeres que estaban congeladas en la cama, cruzó el dormitorio y entró al baño adyacente para tomar una ducha. Al día siguiente, todos trabajaron por separado según las tareas asignadas. Jack y Ana condujeron el Aston Martin temprano en la mañana y se apresuraron a regresar a la ciudad. Después de contactar a Finlay, los dos grupos todavía estaban haciendo una barbacoa al aire libre en los suburbios. La tienda. Esta fue la primera vez que Ana conoció a Finlay. Después de una breve introducción, Jack primero contó brevemente lo que sucedió anoche y luego se centró en los detalles de la investigación de Hoey. Aunque Finlay había estado mentalmente preparado, todavía estaba tan sorprendido que no pude hablar durante mucho tiempo. Debería haber escuchado el consejo de mi amigo del FBI y no debería haber venido a este maldito lugar, dijo Finlay con amargura. Cuida tus palabras, bromeó Jack, todavía es demasiado tarde para que salgas. De todos modos, tu pensión completa en 20 años está completa. Si propones renunciar ahora, el alcalde y el jefe de policía Tiller definitivamente estarán de acuerdo felizmente. Finlay lo miró enojado, he trabajado como oficial de policía durante 20 años y nunca me he inmutado ante este tipo de cosas. Aunque debería considerar retirarme después de este tiempo. Sacó un dato y se lo entregó. Para él para dos personas. El nombre del fallecido bajo el paso elevado era Peter Troblin, un camionero de Southern Freight Shipping Company. Verifiqué y descubrí que el controlador real de esta compañía es Kleiner Industries. Por lo tanto, el conductor es un empleado de Kleiner. Su mi familia vive en Brocaven. Mientras usted estaba ocupado lidiando con esos asesinos sudamericanos, fui a visitarla. Es una casa grande y hermosa. Su esposa no tiene una muy buena relación con él. No me entristeció la noticia de después de la muerte de mi esposo, o tal vez me di cuenta de que algo andaba mal y estaba planeando mudarme a Florida. Encontré algunas cajas de cartón vacías con el logotipo de Kleiner Industries impreso en su garaje. Mientras hablaba, Finlay sacó algo. Señalando las fotos que tomó arriba. Jack se frotó la barba incipiente de su barbilla con los dedos. Este camionero está dispuesto a ser un testigo contaminado. Existe la posibilidad de que haya cometido un robo. Si podemos encontrar dinero falso, tendremos pruebas básicas. ¿Tienes algo? ¿La dirección de sus padres? Planeo visitarlo. Solo un momento. Él tuvo experiencia con esto en su vida anterior. La palabra flotante no solo existe en la historia. Los artículos grandes pueden ser mejores, pero si solo hay faltan dos cajas de naranjas en un camión, debe ser porque el conductor del flete está amargado. Finlay señaló la segunda página de información. La dirección está aquí. El nombre de su padre es exactamente el mismo que el suyo. Casi me equivoco al principio. Además, me pediste que investigara la situación de los otros dos. Oficiales de policía bajo mi mando. Barker sospecha mucho. Escuché que compró en secreto una casa en Atlanta y encontró una nueva novia joven y atractiva. Pero Stevenson debería estar limpio. Su esposa está embarazada. Lo escuché. Llamó a su esposa y el cerebro de ya comenzó a funcionar rápidamente. En la trama original, el pequeño Kleiner quería obtener información de Stevenson. Conociendo el progreso de la investigación de Reacher, utilizaron métodos extremadamente crueles para matar a esta pareja inocente, matando a dos y tres, lo cual es indignante. Anoche les dijo a todos que planeaba poner otro cebo, solo para aprovechar este incidente y ver si podía pescar primero al pequeño Kleiner. Después de revisar el plan en mi mente, sentí que no tenía nada de malo, así que hablé lentamente. Recuerdo que Stevenson una vez le pidió a Roscoe que lo ayudara de visitar a la familia Eborg. Dijiste que si supiera que la familia Eborg estaba desaparecida, estaría más preocupado y preguntaría sobre la situación de su familia, ¿verdad? Finlay asintió con naturalidad. Él no está muy familiarizado conmigo, pero todavía me preguntó vacilantemente esta mañana, y no dije nada. ¿Hay alguna manera de que puedas programar una cita con ese vaquer frente a él para visitarlo? Esta noche, insinuando que tienes el paradero de Paul Eborg. Finlay frunció el ceño y pensó por un momento, esto no debería ser difícil, no es así. Mientras hablaba, sus ojos se abrieron de repente y miró a Jack. Dado que está limpio, no deberíamos involucrarlo. Es simplemente una persona común. Ayer fue solo un nido y esta noche es la verdadera pesca. Paul es muy importante para la familia Kleiner. Él controla una gran cantidad de pesca. Un canal para billetes de pequeña denominación, y realmente se ha puesto en contacto con su núcleo. Jack le dio un análisis. Todos saben que Stevenson está relacionado con la familia Eborg. Ahora que la familia Eborg está desaparecida, está pidiendo información en todas partes. ¿Crees que la familia Kleiner lo dejará ir? Como acaba de decir, su esposa acaba de estar embarazada. Finlay finalmente se convenció y aceptó intentarlo, luego se fue y regresó a la estación de policía, viendo eso. Estaba en un estado mental antes de irse. Pareciendo inquieto, Jack sabía que necesitaba tiempo para digerir lentamente este montón de malas noticias. Después de salir del restaurante de barbacoa al aire libre, llegó a Ana a visitar a los padres de Peter Zobrin. La identificación del FBI de Ana se ganó con éxito la confianza de los dos ancianos que todavía sufrían el dolor de perder a sus hijos, y luego se encontraron en su garaje. Se encontró un lote de billetes falsos con un valor nominal de 100. Tomaron la caja de dinero falso y regresaron directamente a Atlanta. Casi al mismo tiempo, Tris, que fue a recogerlos, y Rachel, que fue a la barbería a recoger la información dejada por Gray, también se apresuraron a regresar. El hotel por la tarde. En el capítulo 83, modifiqué las partes con las que los amigos del libro se sienten incómodos. Los amigos del libro pueden ver el contenido actualizado actualizándolo. Además, denme boletos mensuales y suscripciones de seguimiento. Capítulo 181 Venganza. En comparación con la gruesa pila de materiales impresos que trajo la hermosa administradora del servicio secreto de Hoey, Mojivet Gordon, Reacher y Roscoe llevaron una gran caja de madera entera de la barbería. Después de abrir la caja con la llave encontrada en la caja de armas, todos, liderados por Dana y Tris, se dedicaron a ordenar la información. ¿Por qué Dana y Tris son los principales? Porque la mayoría son copias de declaraciones de impuestos de la Fundación Kleiner, que detallan casi todas las transacciones. Una gran cantidad de fondos de la Fundación fluyó hacia Kleiner Industries y otras empresas y grupos comunitarios en la ciudad de Margrave. De hecho, compraron todo por aquí, incluidos los corazones de las personas, con dinero falso. Solo tomó menos de una hora. Tris llegó a una conclusión. El supervisor Raikin, que llegó a Atlanta esta mañana, se quitó las gafas de lectura y se pellizcó las cejas. También significa que incluso si tenemos pruebas suficientes, esta será una batalla legal larga y casi nadie en esta ciudad estará de nuestro lado y, en cambio, nos verán como los culpables de destruir sus vidas felices, dijo Jack. Mientras Kleiner saque del país de contrabando el dinero falso restante, luego queme la fábrica y la reemplace con un medio de transporte conveniente, la misma ciudad adormecida podrá reanudar su antiguo negocio. Tomó una decisión temprano en la mañana. Su idea era simplemente darle la vuelta a la mesa y dejar que las autoridades le limpien el trasero. La operación de limpieza del FB contra los oros en Nuevo México le abrió la puerta a un mundo nuevo. Al ver a este niño mirándolo con ojos severos, Raikin ciertamente supo lo que estaba pensando. Necesito una razón razonable, de lo contrario no puedo respaldar tu redada privada. Jack chasqueó los dedos y tomó el Zoe que le entregó un trozo de información. Este es un informe de investigación. El detective Finlay dijo que tenía un amigo en el FB y que una vez le aconsejó que no viniera a amar grave. Esta frase me hizo tener algunas asociaciones, así que le pedí a Zoe que lo hiciera a través de su relación. Realizamos algunas no mucho después de que los padres de Ana fueran asesinados, un investigador de la Agencia de Protección Ambiental murió accidentalmente. Un FBI llamado Picard fue asignado para investigar y luego cerró el caso apresuradamente. La conclusión fue que fue causado por un robo. Homicidio involuntario. Ana continuó, según la investigación de Zoe, el asesino era un conocido asesino profesional local, apodado vikingo. Casualmente, acabamos de enterarnos por el inspector Finlay de que me enteré del nombre de su amigo del FBI, Picard. Hace 10 años, él lo que es aún más coincidente es que su compañero es un tipo con una constitución similar a Ray. Vikingos que son similares al Che, pero desafortunadamente murió de cáncer hace 3 años. ¿Su salario en el FBI es demasiado bajo? ¿Por qué trabaja a tiempo parcial como asesino profesional o se confabula con el grupo de dinero falso? ¿Por qué usted y Jack no vienen a nuestro IRS para investigar? Miembro. Ray King cazó furtivamente medio en broma. Ana miró a Jack. Jack no le faltaba dinero, pero se unió al FBI principalmente para vengar a sus padres. Ahora que ha visto venganza, el FBI ya no le resulta tan atractivo. Si Jack está dispuesto, para ella no habrá mucha diferencia entre quedarse en el FBI o ir al IRS. Por supuesto que Jack no está dispuesto. Ir al IRS a comprobar los impuestos no le dará tanta experiencia como ir al IRS. Va u para resolver crímenes. Golpeó la mesa para indicarles a todos que escucharan los puntos clave. Esta información es suficiente para que el IRS tenga motivos para bloquear la oficina local del FBI, y si sigue el proceso para llamar al apoyo del FBI en otro lugar, puede que no haya tiempo suficiente. El IRS no tiene una fuerza armada independiente como se jactaba en Internet en su vida anterior, y los investigadores salieron a investigar para los impuestos, Llevar una pistola contigo es imprescindible. Cuando necesitas usar la fuerza, básicamente pides la ayuda del FBI. Por el contrario, en las oficinas del FBI en cada estado básicamente tienen sus propios equipos SWAT. Lo realmente interesante del IRS es que tiene sus propios tribunales fiscales y cárceles independientes. Como un viejo zorro que ha madurado en edad, Leijin ciertamente sabe lo que este niño está planeando. No es más que allanar el camino por varias razones para poder liderar al grupo de personas frente a él para vengarse. Reflexionó por un momento y planteó una pequeña pregunta. ¿Cuál es el motivo para asaltar a la familia Kleiner? Puedo pasar directamente por la oficina local del FBI y comunicarme con sus superiores. Un equipo SWAT llegará en dos días como máximo. Atlanta. Esta evidencia es suficiente para solicitar una orden de registro para realizar una redada en Kleiner Industries. Es imposible para mí ordenarle a un detective de la policía local que tome licencia a un lab con el argumento de que la otra parte tiene la intención de destruir pruebas. Un FBI cuya identidad no puede ser revelada, o incluso algunos civiles se apresuraron a entrar y los mataron. Jack ya estaba confiado, secuestro, necesitamos rescatar a los rehenes. Ray Kim estaba atónito, ¿a quién secuestró la familia Kleiner? Paul las esposas e hijas de la familia Ebald. Charlie Ebald tomó a sus dos hijas y se escondió en la casa de su primo Stevenson. Para obligar a Paul a aparecer, varios asesinos sudamericanos se infiltraron en la casa de Stevenson esta noche. Fueron secuestrados frente al detective Finlay. Para rescatar a los rehenes, el detective Finlay dirigió a los agentes de policía de élite de la comisaría local y a varios buenos ciudadanos que pasaban por allí, y siguió al asesino hasta la fábrica de Kleiner Industries. Como resultado, encontré una gran cantidad de billetes falsos y un conjunto completo de materiales y equipos utilizados para fabricar billetes falsos. Después de que Jack terminó de hablar, volvió a pensar en ello y descubrió que tenía talento para escribir guiones. Ray Kim casi dejó de ser feliz, entonces, ¿quiénes son la madre y la hija que viven en la habitación de al lado y están protegidas por los viejos detectives de la policía? Jack miró a su alrededor con una cara inocente, ¿conoces a la nieta de al lado? ¿Esa vieja salimos de viaje en pareja? Todos a su alrededor sacudieron la cabeza, y algunos de los de piel fina, como Dana, levantaron la cabeza para admirar el hermoso paisaje en el techo para evitar reírse. Ray Kim puso los ojos en blanco durante mucho tiempo y finalmente resistió el impulso de maldecir. Si pueden garantizar que ningún culpable principal acudirá a los tribunales, puedo hacer la vista gorda ante todo esto. Debido al problema de los traidores, el FBI también espera cerrar el caso rápidamente. En cuanto al servicio secreto, todos habían dicho. Una sonrisa que todos conocían. Para evitar sospechas, Ray Kim se levantó y salió de la habitación, y se dirigió a la habitación de al lado para hacer compañía a una pareja de ancianos desconocidos que viajaban con sus nietas, Jack comenzó a asignar tareas a todos. Mientras no haya accidentes por parte de Finley, tomaremos medidas esta noche. Para evitar que la otra parte nos note, debemos colarnos en lotes antes de que oscurezca. Todos están divididos en tres grupos, un grupo emboscada cerca de la casa de Stevenson, y el otro grupo un grupo monitorea el movimiento de la fábrica instalada por la familia Kleiner en el rancho, y el último grupo es responsable de proteger la seguridad de la familia Eborg. Cuando todo termine, los necesitamos en este punto, Jack hizo una pausa y miró hacia otro. Jack Reacher preguntó, ¿Hay alguna forma de encontrar a Paul Eborg? Necesitamos que nos proporcione el diseño interno de la fábrica. Es posible que no tengamos tiempo para forzar Reacher, miró la hora y asintió con confianza. Lo traeré antes de que oscurezca. Perseguir fugitivos es mi fuerza. En ese momento, el teléfono celular de Jack sonó de repente. Cuando lo abrió, vio un mensaje de Justin. Jack le había pedido que investigara dos cosas antes. Una es el paradero de Paul Eborg y la otra es información relacionada con la muerte del padre adoptivo de Roscoe, Gray. Paul se escondió bien, no usó tarjetas de crédito y no conducía solo. Justin no tuvo más remedio que enviar parte de su información previa como referencia. Reacher simplemente ojeó la información casualmente, revisó el mapa electrónico en su teléfono móvil y dijo con confianza. Se esconde en Augusta. Todos lo miraron con sospecha. Es esto tan imprudente. Paul no es una mala persona. En su lógica, simplemente sale a esconderse en el centro de atención y no estará muy lejos de su familia. Una vez que Kleiner lo amenace con su familia, debe poder asegurarse de aparecer en... Señaló con el dedo mientras hablaba. Dibujando un círculo en el mapa, Atlanta es una gran ciudad, y se sentirá muy incómodo y sentirá que los espías de Kleiner están en todas partes. En el condado de Atenas, donde se encuentra la Universidad de Georgia. Cualquiera pensaría primero en encontrarlo allí. ¿Recuerdas cuando estaba en prisión y quería escuchar Rocky Kong que cantaba su madre cuando era niña? Habitualmente encuentra una zona de confort para sí mismo. Según la información le gusta jugar al golf y jugó en el Augusta National, donde dejé recuerdos maravillosos. Es un razonamiento tan absurdo, pero parece tener algo de sentido. Braxton, que había permanecido en silencio, preguntó sin estar convencido. Pero incluso si sabes que se esconde en Augusta, ¿cómo sabes dónde se esconde? Reacher mostró una sonrisa misteriosa, no lo hace. Si te atreves a usar un tarjeta de crédito y no te atrevas a revelar tu información de identidad, solo puedes quedarte en moteles baratos que cobran por horas, solo mira alrededor de las paradas de autobuses de larga distancia. Todos guardaron silencio por un momento, y ya tosió ligeramente, esperando que este protagonista el halo podría funcionar, luego miró a Rosco. Una cosa más, Justin invadió la base de datos de la oficina del forense y ayudó a encontrar las fotos de la autopsia de su padre adoptivo Gray. ¿Recuerda que tenía una herida en la cabeza? La respiración de Roscoe de repente se aceleró, en ese momento el forense dijo que podría haberse caído accidentalmente antes de ahorcarse, porque la herida no fue fatal. ¿Ha encontrado alguna evidencia de que fue asesinado? Roscoe comenzó a dudar de sí misma desde que descubrió que su padre adoptivo estaba investigando a Kleiner Industries antes de su muerte. La causa de la muerte de mi padre adoptivo no fue el suicidio. Jack le mostró una foto ampliada de la herida, esta es la imagen ampliada de Justin. Puedes ver claramente las marcas de impacto en forma de diamante. Roscoe se levantó de repente, es el callejón sin salida de Diller. Cerdo gordo, su bastón está tiene incrustaciones de moisanita artificial en forma de diamante. Ha estado durante mucho tiempo en connivencia con la familia Kleiner. Mató a Gray y luego fingió suicidarse. Al ver a la niña, se volvió impulsivo nuevamente. Levantándose, Rachel rápidamente la abrazó. Mi sugerencia es que tú y Rachel vayan juntos a buscar a Paul. En el camino de regreso, pueden pasar por la casa del respetado alcalde y jefe de policía. Después de todo, los cuerpos de las personas que se confabularon con la familia Kleiner aparecieron cuando estaban a hacer billetes falsos. Es razonable en la fábrica, ¿verdad? Después de dar la sugerencia, Jack asintió con la cabeza hacia Braxton, quien sacó un P-14 con un silenciador spray de su cintura y se lo entregó a Reacher. Intenta hacer 2K por capítulo por día y 3K por capítulo para ver si puedes seguir así. Por favor, dame un voto mensual. Capítulo 182 comienza. Reacher y Roscoe se dispusieron a buscar personas primero, y los demás comenzaron a empacar su equipo. Ray King les consiguió algunos chalecos antibalas y comunicadores en nombre de Lears. Después de todo, había varios ciudadanos más entusiastas participando en la operación que originalmente esperado individual. Jack volvió a cambiar el auto al Firebird y llevó a Braxton a partir primero. Los demás correrían directamente al rancho de Kleiner más tarde para acechar. Dana y Ray King se quedaron en Atlanta y tuvieron que contactar y coordinar los refuerzos posteriores de Lears y prepararse para las inspecciones posteriores. Las propiedades de la familia Kleiner están repartidas por toda Georgia. Tomar el control de la ciudad natal de Margrave Town es el final para todos, pero para Lears, es solo el comienzo. Finlay confirmó que todo iba bien. Insinuó a Stevenson en la comisaría que conocía el paradero de la familia Eborg y acordó reunirse en su casa a las 8 de la noche. Todo esto cayó en los ojos de la viejo panadero. A las 7, 55 pm, el sedan Ford de Finlay apareció frente a la casa de Stevenson y, en el bosque, no muy lejos, el Firebird ya que estaba estacionado allí con el motor apagado. Jack y Braxton se sentaron en el auto, observando los movimientos a su alrededor, les preocupaba que la gente de Kleiner tomara medidas con anticipación y esperaron a que Finlay llegara a la puerta, esperaron aquí después del anochecer. Al ver a Finlay salir del auto, llegar a la casa y tocar la puerta, Braxton, que sostenía un telescopio, miró allá con cierta confusión y luego miró lo que llevaba puesto. ¿Le pasa algo a este tipo? ¿Este es el sur y lleva un traje de tweed? Jack reprimió una sonrisa. Después de pasar tiempo con este tipo estos días, también sintió que había una razón por la cual Finlay era incompatible con esto. Ciudad. Tal vez sea porque es de Boston. Los dos charlaron un rato. Poco después, Braxton, que había estado observando los alrededores con un telescopio, de repente dijo con voz profunda. Aquí, dos autos, una camioneta y un vehículo comercial GMC. Jack entrecerró ligeramente los ojos y miró hacia la carretera. La camioneta estaba delante y la GMC detrás. Los dos vehículos acababan de salir de la carretera y estaban girando hacia el camino que conducía a Stevenson's. ¿Qué saben? Los dos coches circulaban muy despacio y apagaban las luces al girar. ¡Prepárate para actuar! Jack presionó el teléfono que tenía en la mano y se envió un mensaje editado de antemano a Finlay. Volviendo a guardarse los móviles en los bolsillos del pantalón, los dos llevaban cada uno un HK416 equipado con silenciador y mira telescópica y se escondieron entre los arbustos a 30 o 40 metros de la casa, eso era lo que habían elegido al llegar. Ubicación. La distancia aquí es adecuada, justo en el punto ciego para los vehículos que ingresan a la carretera pequeña, y el campo de tiro también es bueno, cubriendo completamente la entrada principal de la casa. Los dos coches se detuvieron lentamente en el césped frente a la casa, de la camioneta Ford que iba en cabeza se apeó un viejo policía calvo y todavía uniformado. Se trataba de Baker. Del GMZ Tanjom bajaron cuatro personas vestidas con ropa protectora blanca y los mismos cubrezapatos de goma blancos, el líder era Dawson, el primo loco del pequeño Kleiner. Tenía una pistola en la cintura y una palanca en la mano, algunos de los demás portaban escopetas y otros tenían bolsas de herramientas, no hacía falta adivinar para saber que contenían las herramientas que usaban para torturar a las personas. Jack hizo un puchero, un poco arrepentido de que el pequeño Kleiner no viniera esta vez, todavía quería lidiar con esa escoria aquí. Dawson estiró un dedo, señaló a Baker y luego señaló la puerta de la casa de Stevenson, haciéndole un gesto para que subiera y abriera la puerta. No sabía que ya había dos armas con silenciadores no muy lejos detrás de él. El HK416 del arma ha sido apuntado a sus espaldas. Deja a dos con vida. El policía calvo y el niño de la palanca todavía son útiles. No los mates directamente Jack quitó el seguro y le susurró a Braxton. La otra parte asintió levemente, indicando que lo había recibido. Aunque el objetivo había sido asignado tácitamente, Jack conocía el comportamiento de este tipo. Una vez que hacía un movimiento, nunca dejaría a nadie con vida. Le preocupaba que si se apresuraba más tarde, este tipo le dispararía casualmente. Al mismo tiempo, Baker ya había subido las escaleras vacilantemente y levantó la mano para tocar la puerta. Las otras cuatro personas lo siguieron y se pararon cerca de la pared junto a la puerta, preparándose para entrar corriendo y someter a la otra parte lo antes posible. Mientras se abría la puerta. Justo cuando tocaron la puerta, todas las luces de la habitación se apagaron repentinamente al mismo tiempo, dejando sólo una luz de la puerta debajo del porche que todavía tenía una luz débil. La situación dentro y fuera de la casa se revirtió instantáneamente. Lo que originalmente era luz por dentro y oscuridad por fuera se volvió oscuro por dentro y luz fuera en un segundo. El cambio repentino hizo que los asesinos afuera de la casa se sintieran un poco abrumados. Justo cuando se miraron sin comprender, con algunos estallidos similares a abrir champán, las cinco personas que estaban afuera de la casa ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Cuando fueron enviados, les dispararon y cayeron uno tras otro. Las habilidades de tiro de ambos fueron de primera, y todos vieron en partes vitales de la espalda o la cintura, luego de que la bala penetró en los pulmones, la persona que recibió el disparo sólo pudo emitir un rugido de dolor. Vamos, gritó ya con fuerza, y él y Braxton saltaron de los arbustos al mismo tiempo. En menos de cinco o seis segundos, los dos se apresuraron hacia adelante. Bang. Bat. Los dos hombres comenzaron a disparar de nuevo mientras corrían, concentrándose en los dos tipos que sostenían armas detrás de ellos. Todos se dispararon en la cabeza. Esas dos escopetas no tenían silenciadores. Una vez que se apretó el gatillo, se escuchó el sonido de la se escuchó el arma dispersada a lo largo de varios kilómetros. Cuando llegó al porche, Jack descubrió que a Dawson le habían disparado en la espalda derecha y escupía sangre, todavía estaba luchando por sacar la pistola de su cintura y simplemente la golpeó con la culata del arma sin pensar. Finlay, abre la puerta, se acabó. Se abrió la puerta. Finlay miró nerviosamente, sosteniendo una Browning 1911 y mirando a su alrededor. Al segundo siguiente, lo sobresaltó el cadáver en el suelo frente a la puerta. Stevenson, que estaba detrás de él, también estaba de guardia con una escopeta, su esposa se escondía detrás de él con miedo, ambos tenían la misma tez pálida. Al ver la sangrienta escena frente a ella, antes de que la esposa pudiera gritar, su esposo le tapó la boca y la llevó a la trastienda. Ven y ayuda. Jack miró enojado a Finlay, que todavía estaba aturdido, y arrastró al inconsciente Dawson dentro de la casa. Braxton detrás de él también arrojó a Baker, que también estaba vomitando sangre. Deténles el sangrado primero y luego inyectales esto. Jack le entregó a Finlay dos inyecciones, que eran dos inyecciones de epinefrina que había recibido en el hospital. Yo también voy. Stevenson ayudó a su esposa a entrar a la trastienda y salió de inmediato. Aunque su rostro todavía estaba pálido, después de todo era policía, por lo que esta escena no lo asustó. Después de entregar a los dos tipos medio muertos a Finlay y Stevenson, Jack y Braxton se dieron la vuelta y salieron. Llevaron los tres cuerpos afuera a la camioneta conducida por Baker y los cubrieron con la lona del auto una vez. Cuando los dos regresaron a la casa y cerraron la puerta, vieron a Baker sosteniendo la mano de Stevenson y pidiendo ayuda. Ayúdame, no quiero morir. Nuestras familias se conocen desde que eras un niño repartiendo periódicos a todo el mundo. Por favor, mi tía era la profesora de tu esposa en la escuela secundaria. Así que trajiste al asesino de Kleiner, vino a visitarnos. ¿Esta familia? ¿Sabes que su esposa está embarazada, verdad? Jack miró a Stevenson, que estaba perdido, y dijo con sarcasmo. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Capítulo 183 Reunión Me obligaron, ¡sálvame! Los efectos de la adrenalina hicieron imposible que las dos personas gravemente heridas incluso se desmayaran. Jack dejó de hablar con Baker y dejó de vivir al viejo solo para dejarle evidencia a Stevenson. Observó con Finlay. Solo viendo y escuchando todo esto con sus propios ojos podrán fortalecer su postura. Los hechos han demostrado que esto funciona muy bien. Stevenson, que todavía era un poco intolerante, estaba a punto de estallar en llamas en ese momento. Jack agarró a Dawson a su lado, lo arrastró hasta la mesa de la cocina, agarró un cuchillo de cocina y se lo clavó en la oreja. Te prometo que, siempre que respondas las preguntas con sinceridad, te enviarán al hospital. De lo contrario, te cortaré las pelotas y dejaré que te las tragues, tal como lo hiciste con otras personas, Dawson se sorprendió. Quien originalmente pensó que seguramente moriría, la luz feroz en sus ojos se desvaneció gradualmente y se convirtió en un deseo de sobrevivir. ¿Juras por Dios que me dejarás ir? Jack se impacientó un poco, agarró el cuchillo de cocina y se cortó el cinturón con un movimiento de su brazo. Te lo juro en nombre de Dios, mientras me digas lo que sabes, te garantizo que irás al hospital. Dime, ¿por qué el pequeño Kleiner no apareció hoy? El interrogatorio no duró demasiado. De largo, pequeño Kleiner. La razón por la que no apareció es que el día en que se enviarán los billetes falsos es esta noche, para ser precisos, mañana serán las 3 de la mañana. Los Kleiner realmente planearon huir, y los mercenarios venezolanos no solo estaban aquí para ayudar, sino también para apresurar la mercancía. Debido al estricto bloqueo de la guardia costera que duró 6 meses, los billetes falsos de la familia Kleiner nunca pudieron enviarse en lotes y la paciencia de los compradores sudamericanos se agotó. Ahora que el bloqueo finalmente ha terminado, si no se pueden entregar suficientes bienes en un corto periodo de tiempo, los próximos en ser clavados en la pared pueden ser Kleiner y su hijo. Los billetes falsos, acumulados durante más de medio año, tienen un valor nominal total de casi 5 mil millones y pesan más de 50 toneladas, incluido el embalaje, y están listos para ser divididos en 3 camiones contenedores y transportados al puerto en una vez. Para evitar accidentes, Kleiner contrató a un FBI para escoltar los billetes falsos y, una vez enviados los billetes falsos, planearon quemar todo el rancho y destruir todas las pruebas. Pensando que Finlay todavía no sabía que su viejo amigo del FBI era el traidor, Jack obligó a Lawson a revelar el nombre del FBI. Dicar, eso es todo lo que sé, todos lo llaman. Fuck, en realidad pensaba en él como mi amigo, maldijo Finlay de nuevo. Jack sonrió y dijo, al menos te aconsejó que no vinieras a este pueblo, ¿verdad? Después de decir eso, sacó el FK-7-5 equipado con un silenciador y le disparó a Lawson en la cabeza. Braxton lo vio en la sala de estar. De esta manera, también mató a tiros al moribundo Baker. Mierda, ¿no lo juraste por Dios? Se sobresaltó Finlay. Estás usando cada vez más malas palabras ahora Jack lo miró de reojo, juro por Dios que lo enviaré al hospital, pero no hay garantía de que lo enviaré con vida. Firmaré una donación de cuerpo. Para él más tarde. Luego miró a Stevenson, que tenía una expresión complicada a su lado, lamento haber ensuciado tu cocina, pero no creo que vivas aquí por mucho tiempo. Cuando el asunto termine, abandona este lugar fantasma lo más pronto posible. Stevenson asintió aturdido, ya estamos planeando mudarnos a la casa de mis padres en tu pelo, donde la educación es mejor. Jack los vio mover el cuerpo y sacó su teléfono celular para llamar a Reacher. Antes de que pudiera hablar por teléfono, escuchó las buenas noticias al otro lado. Uh, ¿realmente encontraste a Paul? Eso es genial. Está bien. Solo quiero decirte que no necesitas ir a la casa del alcalde. Él está con Kleiner y su hijo ahora. Van a hacer un gran Jack murió. Llamó a Rai King nuevamente y le informó que la situación había cambiado. Ahora la redada era inminente y tenía que iniciarse, de lo contrario, todas las pruebas serían destruidas en un incendio antes del amanecer. ¿Te gustaría hacer un viaje con nosotros? Jack guardó el teléfono y le preguntó a Stevenson, que sostenía a su esposa. El joven policía de la pequeña ciudad apretó los dientes, miró a su esposa en brazos y apretó la escopeta en su mano. Voy a ir contigo, voy a matar a estos hijos de puta. Jack agitó sus manos rápidamente, no me malinterpretes, no necesitas pelear, solo te estoy preguntando a ti y a tú que tu esposa venga con nosotros, junto con la familia Eborg. Vuelve a ser actor. Este tipo tenía una bandera tan grande detrás de él, y su muerte en el drama original fue tan miserable que Jack no se atrevería a traerlo. Un equipo reunir a la pareja solo hizo que la historia del secuestro fuera más razonable. Después de explicar brevemente su plan, Stevenson miró a su esposa con preocupación y aún dudó, pero su esposa lo tomó del brazo y aceptó de inmediato. Charlie es mi prima. Es genial que ella y los niños estén bien. Los he estado llamando a ella y a Paul estos días. Nos salvaste. No podemos hacer nada. Las emociones de las mujeres embarazadas han cambiado mucho. Jack estaba un poco confundido. Estaba tan asustado en ese momento que su rostro se puso pálido. Ahora el olor a sangre en la habitación no se ha disipado, y ahora esta persona se armó de valor nuevamente. Afortunadamente, esto también ahorró algo de tiempo y los vehículos se redistribuyeron. Jack continuó conduciendo su Firebird. Esta vez Finlay se sentó en el asiento del pasajero. Los Stevenson subieron al GMC conducido por los asesinos y cargaron el auto. La camioneta con él el cuerpo fue entregado a Blackstone. Los tres coches se dirigieron al rancho de la familia Kleiner. El escondite de Zoe y Ana estaba detrás de una colina, aproximadamente a un kilómetro de la fábrica del rancho, pero después de subir a la cima de la montaña, la distancia se redujo a casi 300 metros. Esta es también la distancia más confiable para que Ana use el Barret M82A1M cuando no hay suficiente luz por la noche. Para evitar la exposición, Zoe y Ana esperaron al borde de la carretera al otro lado de la colina después de observar el terreno. Las dos chicas todavía vestían medias negras como la noche anterior, pero hoy llevaban un chaleco antibalas extra. Jack salió del auto y saludó a los dos, y se sorprendió al ver a Driss en una silla de ruedas y a Dana empujándolo. La persona en el hospital que está protegida por su subordinada y novia, Raikin, también ha llegado. No me pueden disparar en vano. Tengo que dar algo a cambio. Driss apoyó las rodillas en el mango e instaló un silenciador. El arma y la mira son del tipo francotirador HK417. Después de reemplazar este rifle de asalto con un camión de 20 pulgadas, la precisión es apenas adecuada. Mientras seas feliz Jack se quedó sin palabras, de todos modos, la colina no era alta, y con Braxton y el mismo, no sería problemático subirlo. ¿Realmente no me necesitas para jugar? Siento que estoy en buena forma últimamente. El viejo Hunter también se puso su armadura y el revólver de pitón que tenía en la mano giró con flexibilidad en un círculo en su dedo antes de volver a insertar el arma en su funda. Detrás de él, Diddy estaba protegiendo a la madre y la hija de la familia Eborg. Después de que Jack convenciera al anciano de que abandonara la idea de regresar al campo de batalla, Reacher y Rosco finalmente llegaron con Paul. Todavía era temprano, menos de las 12 de la noche, mientras la familia Eborg y Stevenson se abrazaban y se reunían, el resto de la gente se reunió frente al auto de Jack y discutieron tácticas específicas. Preocupado de que la información obtenida de Dawson fuera incorrecta, Jack llamó a Paul y le pidió que dibujara el diseño interno de la fábrica y observara la evidencia. Hay alrededor de 50 personas adentro, y alrededor de un tercio de ellos son trabajadores. Aunque vinieron más de 30 mercenarios sudamericanos, ayer y hoy matamos a 10 de ellos. Olvídalo. Únete a Kleiner y los hombres de su hijo. Tenemos que lidiar con unos 30 militantes, o, incluido un FBI. Zoe añadió lo que ella y Ana acababan de observar. Hoy están en guardia más estricta. Vi al menos 6 grupos de personas patrullando fuera de la fábrica. Trabajan en equipos de 2 y cambian de turno cada 20 minutos. Las armas son principalmente metralletas UCI y UNP-45. Braxton todavía usa su mercenario pensando. No podemos entrar en combate cuerpo a cuerpo. El fuego de la metralleta es demasiado fuerte. ¿Podemos prender fuego para expulsarlos? Su sugerencia fue rechazada por Reacher al segundo siguiente. Está lleno de materiales inflamables. Esos productos químicos la tinta usada para limpiar puede provocar una explosión. Si se queman todas las pruebas, será difícil para el IRS limpiarnos el trasero. Intenta luchar a media y larga distancia sin prender fuego para expulsarlos. La fábrica está demasiado grande. No tenemos suficientes bombas de humo. Jack también estuvo en problemas por un momento. El rancho era muy grande y estaba desierto. No había necesidad de preocuparse por los combates, pero no sería un problema si se prolongó durante mucho tiempo. Después de todo, dentro había un FBI. Al amanecer, algo podría pasar. Vota por mí, lee más. Capítulo 184 La batalla comienza. Finalmente, Ana, que conocía el rancho, ideó un plan factible. Utilice esos alimentos para el ganado, enciéndalos y luego riéguelos para generar humo. Debe haber un soplador en el pasto. Solo necesitamos soplar el humo desde un extremo de la fábrica. Todos piensan que es factible. Después de todo, no es un éxito de taquilla de Hollywood, a menos que sea un último recurso, nadie está dispuesto a disparar con una metralleta de alta velocidad en un espacio pequeño lleno de cosas. Además, esos trabajadores eran básicamente locales. Aunque no se les podía llamar inocentes, no eran culpables de muerte. No estaban aquí para cometer una masacre. Rai King simplemente no quería que el principal culpable fuera a los tribunales. La camioneta de Baker está equipada con un gran altavoz policial. Stevenson y yo podemos ayudar a gritar el mensaje. La mayoría de los trabajadores deberían conocernos. Dos lugareños, Roscoe y Stevenson, tomaron la iniciativa después de ponerse de pie, como niños que crecieron. En esta ciudad, sabían muy bien que la Fundación Kleiner definitivamente había terminado y que la ciudad de Margrave definitivamente volvería de decaer. Detrás de cada trabajadora hay casi una familia que necesita apoyo, si todas estas personas mueren decenas de familias se verán afectadas, en este caso sin duda empeorará el pueblo. Los ojos de Jack se posaron en el barret M82A1M que llevaba a Nah. El tipo grande con un silenciador pesado parecía extremadamente poderoso. Pero si quieres utilizar la disuasión y la coerción, depender de un francotirador pesado está lejos de ser suficiente. Es necesario crear un gran impulso para destruir las defensas psicológicas de esas personas de un solo golpe. ¿Podemos conseguir explosivos? Se rascó la cabeza y no tenía muchas esperanzas cuando hizo esta pregunta. Se sentía realmente mal que el plan no pudiera seguir el ritmo de los cambios. Eji es solo un pequeño oficial de policía, ¿cómo puede Ede participar en una escena tan grande? La última vez, en el caso del ogro, solo tuvo que seguir el sello para luchar contra la salsa de soja. Esta vez, casi todo el proceso dependió en su comprensión de la trama, es realmente agotador comprender y guiar. ¿Se puede utilizar C4? Finlay dio una respuesta inesperada. Stevenson también pareció pensar de repente en algo. Hace unos meses, la oficina atrapó a un bastardo de Florida y encontró 20 libras de C4 y un lote de detonadores de su automóvil. Todavía están todos en el almacén de armas. Otros estaban llenos de preguntas. ¿Aquí todavía existe el miedo a la identidad? Rosco parecía no poder explicarlo. No es un miedo a la identidad, solo soy una celebridad de internet que caza jabalíes y quiero vengo aquí para filmar material de vídeo popular. Planeaba atraer a un gran grupo de jabalíes aún claro con comida y luego filmar el momento en que se detonaron los explosivos. Florida realmente no apoya a los holgazanes. ¿Qué debería hacer? ¿Qué hago si de repente quiero ver este tipo de escena? Todavía hay tiempo. Vuelve a buscar los explosivos y trae los dos coches de policía. Podemos hacer esto. El nuevo plan de Jack fue bien recibido por todos. Mientras que los tres regresaron a la estación de policía para recoger los explosivos, los demás participaron en la batalla, la fuerza principal subió en secreto la colina y volvió a observar el terreno. Teniendo en cuenta que el pequeño Kleiner tiene al menos un rifle de francotirador VSS en la mano, aunque el alcance a esa cosa es un poco débil, aún puede representar una amenaza para dos francotiradores, por lo que un observador es indispensable. Debido a la falta de mano de obra, el viejo Hunter participó en la operación como deseaba. Fue asignado a Ana como observadora y la observadora de Xris era Dana. Después de demarcar sus respectivas posiciones y asignar tareas, Ana y Odunter partieron primero y caminaron hasta la cima de la montaña del otro lado. Los dos equipos de francotiradores debían estar a unos 120 grados de distancia para garantizar que la mayor parte del área estuviera cubierta. Pronto los tres Finlay también se apresuraron a regresar. C4 se dividió en tres partes y todas fueron entregadas a Reacher, quien era responsable de destruir el objetivo. Preparándose para actuar, todos se pusieron sus auriculares y comunicadores, revisaron sus equipos, entraron a sus escondites y esperaron la oportunidad. A medida que la hora llegaba gradualmente a la 1 a.m., el área de la fábrica en el rancho se volvió gradualmente ruidosa, se encendieron luces de alta potencia y tres camiones contenedores estaban estacionados en el área de carga y descarga esperando. Varios conductores fueron recibidos y entraron a la fábrica a descansar. Poco después las patrullas comenzaron a cambiar de turno, siendo también el momento en que los hombres más armados aparecieron afuera de la fábrica. Se estima que aquí hay más de 30 hombres armados, durante el cambio de turno aparecerán afuera de la fábrica al menos 24 personas de los seis grupos de patrulla más los que salieron a cambiar de turno al mismo tiempo, más los dos de la puerta. Hay 28 personas en total, si podemos matarlos a todos, por supuesto que esto es imposible. ¡Hazlo! Mientras Jack gritaba con voz profunda, sonó un aterrador silbido. Parados en ambos extremos del edificio rectangular de la fábrica, dos hombres armados que sostenían metralletas Uzi recibieron instantáneamente disparos en la cabeza. El aterrador poder del Barret en la mano de Ana se reveló claramente en ese momento. Trish disparó dos tiros con el HK-417, matando con precisión a los dos militantes que hacían guardia en la entrada suroeste de la fábrica. Pero Ana sólo disparó un tiro. De los dos pobres hombres que estaban uno al lado del otro en la entrada este norte de la fábrica, a uno le faltaba la cabeza y al otro la parte superior del cuerpo estaba directamente destrozada. Su carne, sangre y cerebro estaban cubiertos con restos de huesos blancos, cubriendo la pared. Casi al mismo tiempo, el rugido del motor llegó desde la puerta del rancho y de repente apareció una camioneta Toyota en la carretera, ya que en la plataforma de la camioneta y el HK-416 en la mano de Braxton abrieron fuego al mismo tiempo. Los cuatro guardias que estaban cambiando de turno, encendiendo cigarrillos y charlando entre ellos quedaron deslumbrados por los repentinos faros de una camioneta y antes de que pudieran reaccionar, todos fueron abatidos por una ráfaga de balas. Crash fue acompañado por un gran estruendo. La camioneta abrió la puerta de golpe sin reducir la velocidad y se precipitó directamente hacia el área de descarga, cruzando la carretera. Al segundo siguiente, la puerta de la cabina se abrió con fuerza de una patada y Reacher saltó como un oso gigante, corriendo hacia los tres camiones. Detrás de él, Jack, Braxton y Zoe saltaron del asiento del pasajero y dispararon rifles de asalto a todos los objetivos a la vista. A lo lejos, dos rifles de francotirador equipados con silenciadores disparaban con intervalos de 2 a 3 segundos. Cuando la camioneta se dirigió rápidamente a la fábrica, ya había 7 u 8 cadáveres frente a ellos. Las tres personas que atacaron a Reacher en un asalto frontal, solo necesitaban prestar atención al punto ciego donde estaba bloqueado el francotirador. Pero para Barrett, algunos puntos ciegos no lo son realmente. Un tipo asustado se escondió detrás de un contenedor, sin atreverse a asomar la cabeza en absoluto, y disparó al azar hacia el exterior con el 1-45 en la mano. ¡Wosh! Un grito que anunciaba la muerte llegó desde la distancia, y antes de que el tipo escuchara el sonido, un gran agujero salió disparado de su pecho. Una bala perforante de 12,7 milímetros penetró fácilmente las dos capas de finas láminas de hierro del contenedor y luego penetró en su cuerpo. Recarga. Jack tomó la iniciativa y terminó su cargador de 20 balas. Saltó del camión y se apoyó en la parte trasera del camión para cargar el segundo cargador. Justo cuando estaba buscando el objetivo y listo para disparar de nuevo, se sorprendió al descubrir que no había nadie fuera de la fábrica. Una persona viva de pie. Al mismo tiempo, Reacher corrió hacia atrás a una velocidad de 100 metros, jadeando y sacó un detonador de su bolsillo. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Capítulo 185. Atacar el corazón primero. Braxton. Gritó Jack. Braxton, que estaba en un estado de excitación, apretó su cuello y Jack lo sacó con fuerza del baúl. Zoe guardó su arma, la presionó contra la llanta delantera del auto y se acurrucó con experiencia. Casi al mismo tiempo al mismo tiempo, Reacher presionó ferozmente el detonador. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido. Los escombros volaron por todas partes y la carrocería de la camioneta se sacudió violentamente un par de veces, y luego emitió un sonido metálico, acompañado por el sonido de neumáticos desinflandose y vidrios de ventanas rompiéndose. Gracias. Braxton puso una revista y esperó hasta que los alrededores se calmaron antes de asomar la cabeza y echar un vistazo. La zona de descarga después de la explosión quedó hecha un desastre y las partes delanteras de tres camiones portacontenedores volaron en pedazos. A excepción de algunos cuerpos caídos no muy lejos, todos los militantes que todavía intentaban defenderse habían huido a la fábrica. La supresión fue exitosa, puedes ingresar al sitio, la voz de Jack volvió a sonar en el canal de comunicación. En medio del violento sonido de neumáticos quemados, Finlay conducía el GMC. El sonido áspero incluso hizo que Jack se preguntara si este tipo estaba demasiado emocionado y se olvidó de soltar el freno de mano. Los dos coches de policía detrás de él no eran tan exagerados. El área de descarga está conectada con la entrada y salida noreste de la fábrica, después de ser detenido por Barrett, no se pudo ver ni una sola persona cerca de la puerta. Porque había un cadáver tirado detrás de la aparentemente enorme y pesada puerta de hierro. Era un tipo que quería usar la puerta de hierro como cobertura para disparar, pero la mitad de su hombro salió volando por una bala perforante de aná. Después de eso, nadie se atrevió a acercarse a esta entrada y salida. Por supuesto, la entrada al suroeste por el otro lado no es mucho mejor. Aunque la bala OTAN HK417 tipo franctotirador de 7,62x51 milímetros no es tan violenta como Barrett, tiene un retroceso bajo y una alta velocidad de disparo. Después de que Chris vertió tres cargadores desde una distancia de 300 metros, tampoco hubo movimiento en la puerta. Cuando los disparos circundantes desaparecieron instantáneamente, Jack y Zoe arrojaron cada uno una bomba de humo a la puerta de hierro. Al amparo del humo, los dos coches de policía caminaron con cuidado alrededor de las piezas esparcidas y los escombros en el suelo, bloqueando la entrada y la salida en un forma de 8. Roscoe y Stevenson salieron apresuradamente del auto y corrieron hacia el GMC conducido por Finlay para ayudar a descargar. Al abrir el compartimento trasero del GMC, hay dos ventiladores de flujo axial utilizados para la ventilación del pasto. Los encontraron en el corral de ganado del pasto durante la batalla de hace un momento. Estamos cubriendo, ustedes, apúrense y prepárense, Chris y Ana, cambien la posición de tiro. Jack ha estado preocupado por el VSS del pequeño Kleiner. Aunque los dos rifles de francotirador aquí tienen silenciadores, están demasiado separados. Es tan es fácil de detectar, pero siempre es una buena idea tener cuidado. Después de decir eso, él y Zoe, apoyándose en los dos coches de policía como tapalera, vaciaron un cargador directamente dentro, esta vez desapareció el último rastro de inquietud en la fábrica. El resto de la gente comenzó a ponerse a trabajar. Después de ayudar a quitar el ventilador, Reacher y Braxton fueron al otro extremo para bloquear la puerta. Las otras tres personas tiraron del cable para encender el ventilador, encendieron el fuego y fumaron. Y estábamos muy ocupados. Basándose en la cantidad de cadáveres de su lado y el informe de Chris, ya que estimó que fueron como máximo 5 o 6 militantes que escaparon a la fábrica, más los pocos que no salieron de la fábrica, esos mercenarios sudamericanos y los de Kleiner. El número total de matones no excedería de 10. Luego llegó el momento de que las ratas ahumadas salieran de sus agujeros. Cuando el ventilador de flujo axial se puso en marcha, el humo comenzó a fluir hacia la fábrica. Alguien dentro notó que algo andaba mal, gritó y maldijo en español y disparó algunos tiros al azar. Sin embargo, las personas que estaban dentro estaban bloqueadas por el humo, lo que no significaba que Jack, que tenía una bonificación de atributo del sistema, no pudiera detectar el fogonazo. Siguió la posición y disparó una lanzalera. Con un grito, no hubo movimiento en el fábrica nuevamente. A medida que más y más humo espeso entraba en la fábrica, algunas personas dentro comenzaron a perder la paciencia y tosieron una tras otra. Al ver que era el momento adecuado, Jack saludó a Finlay y a los otros tres, indicándoles que podían comenzar. Finlay se quitó el traje de tuir temprano en la mañana, vistiendo solo una sudadera de anciano y un chaleco antibalas afuera, estaba sin camisa y completamente diferente del acento serio de Boston que tenía antes. Gente que está adentro, escuchen, soy el inspector Finlay del departamento de policía de Malgrave. Han sido rodeados. Esta es una operación conjunta contra Kleiner Industries. Solo necesitan de poner las armas y rendirse. Este tipo sostenía una lupa. Antes de Jinky no pudo terminar sus palabras, fue arrebatado por Roscoe, quien incluso lo miró. Soy Roscoe Conklin. Todos en Malgrave deberían haber oído hablar de mi familia. Como la mayoría de ustedes, nuestros antepasados fueron los primeros en venir a esta tierra y construir esta ciudad. Gente. No es la mierda de la familia Tiller, y mucho menos esa maldito Kleiner. Esta ciudad tiene una historia de más de 200 años, y nuestros antepasados han vivido aquí durante generaciones. Lo juro por el nombre de la familia Conklin, siempre y cuando dejen sus armas. Si sales, lo harás. Reciba un juicio justo y su familia y sus hijos recibirán la atención que merecen. No hay necesidad de trabajar para esos malditos carniceros. Antes de que Roscoe terminara de hablar, Stevenson también tomó un altavoz. Soy un hijo de la familia Stevenson, y también te prometo que tirarás tus armas y sal. No hay necesidad de ser enterrado con el cerdo gordo muerto de Tiller para la familia Kleiner. Él fue quien mató al exdirector Conklin. Esta es la forma correcta de persuadirlos para que se rindan. Jack simplemente les dio el visto bueno a los dos. Efectivamente, no mucho después, un grito difícil llegó desde cerca de la puerta. Ejem. Apaga esa maldita cosa. Ejem. Salgamos. No dispares. Finlay rápidamente corrió hacia un lado y desconectó el suministro de energía al soplador. Varias otras personas apuntaron con sus armas para evitar que alguien pescara. En aguas turbulentas. El espeso humo en la puerta se disipó gradualmente, revelando a un grupo de trabajadores de rostro gris tapándose la boca y la nariz. Todos empujaron y salieron con sus propias manos, Rosco y Stevenson rápidamente dieron un paso adelante y se apoyaron contra la puerta, tratando de evacuarlos lo antes posible. Rápido, rápido, rápido. Sal de aquí y escóndete debajo de la grúa de allí. No corras. Hay francotiradores mirándote, no pienses más. Justo cuando las últimas personas salían corriendo. De la puerta, una voz. De repente sonó un disparo extremadamente leve, acompañado por el aullido fantasmal del pequeño Kleiner. Váyanse al infierno, váyanse al infierno, bastardos criados por primos, a todos les pagaron, faquillú. El último trabajador que corría recibió un disparo en la pantorrilla, gimió y cayó al suelo junto a Jack. Zoe inmediatamente apretó el gatillo y disparó varios estalla, cubriendo a Rosco y arrastrándolo lejos de la puerta. Jack retrocedió dos pasos, echó a correr y arrojó una bomba de choque dentro de la fábrica en un arco ligeramente recto. Van junto con el violento destello de luz y el sonido de la explosión, inmediatamente no hubo movimiento en la fábrica. Hazlo. Jack, que ya no tenía escrúpulos, entró corriendo a la fábrica de inmediato. Perdón por llegar un poco tarde hoy, estaba teniendo un pico en alguien. Hoy le dedico una novela escrita por un colega. The Kidding of America Beijing Suite a The Adley Turnes una novela sobre matar monstruos y monstruos de películas europeas y estadounidenses, está unida con parte del escenario de N.D. y elementos de Cthulhu, y está repleta de memes. Solicite un boleto mensual al mismo tiempo. Por favor léelo. Capítulo 186 Pagando el pecado Zoe se dejó el gorro de esquí para cubrirse la boca y la nariz y lo siguió hasta el edificio de la fábrica que todavía estaba lleno de humo. Desde el exterior, el edificio de la fábrica tiene una superficie de unos mil metros cuadrados y una altura inferior a diez metros. Después de entrar, Jack descubrió que había una gran cantidad de equipos en el primer piso, incluidas varias imprentas, equipos de secado, cajas de billetes falsos empacados y muchas piscinas redondas de oloracre llenas de productos químicos. Se construyó un segundo piso sencillo con marcos de acero a lo largo de la pared, y había una pequeña oficina cerca del medio, con vistas a todo el edificio de la fábrica. Jack señaló a Zoe, quien asintió con complicidad y caminó de puntillas desde la escalera de acero al costado hasta el segundo piso. Los dos subieron y bajaron, buscando hacia adelante en paralelo. El sonido en la fábrica era muy ruidoso, con rugidos, toses e incluso gente llorando, pero el aullido loco del pequeño Kleiner no se volvió a escuchar, parecía que la bomba de choque de Jack en ese momento fue muy efectiva. Reacher y Braxton, que irrumpieron por el otro extremo, ya estaban disparando con el enemigo. Los disparos eran feroces, pero como sus propios lados estaban equipados con silenciadores y estaban a 60 o 70 metros de distancia, sólo podía escuchar al enemigo. Con su percepción el sonido del disparo. A menudo, después de unos segundos, el sonido de los disparos se detenía repentinamente, lo que indicaba que el progreso de nuestro lado iba sin problemas. Después de caminar alrededor de un montón de escombros, Jack se detuvo. El espacio frente a él se abrió de repente. Tres piscinas circulares con un diámetro de 3 a 4 metros estaban dispuestas en forma de zigzag, a 4 o 5 metros de distancia. Este era un buen lugar para una emboscada, no tenía ninguna duda de que si daba unos pasos hacia adelante, le prenderían fuegos y quedaba expuesto en el espacio abierto. Tocándose la cintura, vio que sólo quedaba una bomba de choque. No había necesidad de desperdiciarla en ese momento. Jack se giró y miró hacia arriba. Zoe ya se había acostado en el lugar y estaba gateando sobre el marco de acero. Dame 1 a las 3 en punto y 2 más a las 10 en punto. El anuncio de Zoe llegó a sus oídos. Jack no habló. Tocó el auricular para indicar recibo y luego empujó violentamente hacia abajo la caja de cartón que tenía delante. De él, y luego date la vuelta y ve a la izquierda. Escondidos detrás de la piscina de la izquierda, dos enemigos armados con metralletas UFI se levantaron de repente, pero se sorprendieron al ver cajas de cartón llenas de dinero falso rodando hasta el suelo. Después de los dos rápidos sonidos vio vio al abrir la botella, las dos personas inteligentes se iluminaron de repente. Al mismo tiempo se escuchó un suave sonido desde arriba y un cuerpo cayó junto a la piscina a la derecha, se abrió la misma idea. Justo cuando Jack estaba a punto de seguir adelante, lo invadió la sensación de estar siendo observado por algo. Además de la fuerte intención asesina, también sintió una sensación fría y pegajosa de náuseas. Me sentí como un pajarito en una rama, y una cabeza de serpiente triangular se elevaba lentamente desde el barro del pantano debajo del árbol y me miraba. Zoe, da un paso atrás, el oponente tiene un VSS, dijo Jack mientras retraía su pie izquierdo. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco antibalas, sacó la última bomba de choque, sacó el pestillo y se la lanzó a Zoe por encima de su cabeza. La hermana Yu, que yacía sobre el marco de acero, rápidamente cerró los ojos y se tapó los oídos. Acabo de tomar uno y todavía no me queda mucho en la memoria, así que tomaré otro. ¡Bang! Hubo un fuerte destello de luz acompañado de un fuerte ruido, y con un grito, Jack, que también estaba en shock y tenía la cabeza zumbando, ya había saltado hacia el lugar objetivo como un ágil guepardo. El pequeño Kleiner, escondido detrás de una hilera de estantes con un VSS, lloraba de dolor. Había sido alcanzado por dos bombas explosivas en menos de diez minutos y el malestar en su pecho casi le daba ganas de vomitar. Antes de que su vista pudiera recuperarse nuevamente, una figura ya se acercaba. Luego su pecho se apretó y toda la persona voló como una nube y niebla. Al momento siguiente, fue arrojado pesadamente al suelo. Una bocanada de sangre brotó de su boca, el pequeño Kleiner intentó abrir los ojos y miró el hermoso rostro frente a él. ¿A quién crees que estás fingiendo? No te importa quiénes son los trabajadores, son tus antepasados. Aunque Jack no es tan alto como esos grandes osos que miden 1,9 metros y casi 2 metros de altura, puede contener esto. Oso que mide como máximo 1,7 metros de altura. Gui no es muy diferente de atrapar un pollo. Las costillas del pecho del tipo crujieron bajo sus pies, sin pensarlo, Jack sacó el FK-7-5 y le disparó de inmediato. Ah, escuché que te gusta jugar a asesinatos sádicos. Da la casualidad de que sé un poco sobre esto. No importa si este tipo que sentía dolor o no escuchó sus palabras con claridad, Jack le pisó el brazo izquierdo con el derecho. Piri lo hizo pedazos, la palma de su mano. En ese momento, Finlay y Rosco entraron corriendo con pistolas en mano, miraron al pequeño Kleiner, que aullaba miserablemente a los pies de Jack, sus ojos eran como mirar a un perro muerto, sin mostrar piedad. ¿Han encontrado a Tiller y Kleiner? Preguntó Rosco. Y mi viejo amigo, añadió Finlay. No, acabo de atrapar a este tipo. Probablemente esté dentro. Reacher y Braxton deberían encontrarse con ellos pronto. Ya los hemos encontrado, ¿podemos darnos prisa? La voz de Braxton salió del auricular. Los dos ya nos molestaron en mirar al pequeño Kleiner y se apresuraron a entrar. Jack le hizo un gesto a Zoe, diciéndole que los siguiera a los dos arriba para evitar accidentes al final. Ayúdame. Roscoe. Sálvame y no te vayas. La voz del pequeño Kleiner gradualmente se volvió más débil. Al ver que estaba a punto de morir, Jack se inclinó y lo abofeteó, y la técnica de curación instantáneamente le devolvió la mitad de su vida. No tengas prisa por morir, todavía no me he divertido lo suficiente, jejeje. Se quitó los auriculares que llevaba en la cabeza y trató de recordar las clásicas expresiones de villano de obras de cine y televisión de su vida anterior, y finalmente descubrió que estaba sonriendo como un trabajador de una fábrica, al igual que el Yuotian interpretado por Chen Kun. Olvídalo, en realidad no es un pervertido, lo que está haciendo ahora no es más que desahogar su ira por esas víctimas, como dice el refrán, ojo por ojo, en la obra original, esta bestia cayó al fuego y murió quemada. Realmente fue demasiado fácil morir. Aunque el jefe de policía Morrison, que fue torturado y asesinado, no era una buena persona, su esposa no era digna de muerte, y mucho menos los Stevenson, que fueron asesinados inocentemente en el drama original. En opinión de Jack, este pequeño Kleiner es mucho más malvado que esos ogros, porque es una persona educada que ha vivido en una sociedad civilizada desde pequeño, por lo tanto, esa persona debe ser responsable de las cosas malas que ha hecho, pagar lo suficiente. ¿Qué me hiciste? Se sorprendió al descubrir que sus heridas comenzaban a sanar y el pequeño Kleiner se asustó aún más. Dios, descubrió que no crees en él, así que me envió a castigarte ya dijo tonterías y se sintió un poco arrepentido. Debería haberle dado un buz continuo por adelantado y luego hacerlo lentamente. Ahora él puede sacar a este tipo del borde de la muerte. Cuando regresé, sufrí una pérdida mental grave. Pero no fue un gran problema. Pensando que era solo para entrenar sus atributos, Jack giró el arma y disparó en pedazos la palma derecha de Kleiner. Los gritos desgarradores volvieron a resonar en la fábrica, seguidos de un golpe en los antebrazos izquierdo y derecho, en la parte superior del brazo y, finalmente, otro golpe. Al ver que este tipo finalmente se desmayó por el dolor, Jack le disparó nuevamente en cada muslo, luego sacó la última inyección de adrenalina y se la inyectó. Por favor, dame un voto mensual, ¿no es posible que no pueda obtener ni mil votos este mes? No, ah, 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 ah. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 187 Un cigarrillo después, fin de la trama de Jack Reacher. El pequeño Kleiner abrió los ojos de repente y gritó, pero aún no podía pronunciar una palabra completa, seguía retorciéndose en el suelo como una rana pelada y espolvoreada con sal. Tómate tu tiempo y disfrútalo, dijo Jack y se puso los auriculares nuevamente, se dio la vuelta y se fue. Aunque no consideraba a este tipo como un ser humano, todavía se sentía un poco incómodo después de hacer todo esto. No hace falta decir que era la primera vez en su vida que hacía algo tan cruel. Pero si no hacía esto, sentía que sus ideas no estaban claras. Entre otras cosas, cuando pensó en la obra original, Kleiner ordenó a un grupo de villanos que ataran a Stevenson a una silla. Le colocaron espejos a su alrededor y le abrieron los párpados a la fuerza, lo que le obligó a presenciar cómo violaban hasta la muerte a su esposa embarazada. Jack sintió que había actuado considerablemente con moderación al no utilizar un cuchillo mojado en sal para cortar a la bestia en pedazos. Resistiendo el impulso de darse la vuelta y matar al pequeño Kleiner de un tiro, Jack caminó hacia el centro del almacén. Necesitaba encontrar algo que desviara su atención ahora. Básicamente, la batalla ha terminado. Todos los matones y mercenarios de pandillas de la familia Kleiner de América del Sur han sido limpiados. Reacher y Braxton son como dos máquinas de matar eficientes, que sólo dejan atrás cadáveres. Cuando Jack llegó, sólo había tres personas paradas en medio de la fábrica. Un hombre gordo con barba gris que sostenía un bastón y sostenía a un anciano con traje y corbata que se parecía un poco al pequeño Kleiner. Frente a ellos dos hay un tipo que parece un oso negro convertido en espíritu, debería ser el FBI llamado Picard. En ese momento Finlay estaba luchando con este chico, aunque ambos eran negros, su altura y peso eran muy diferentes. Básicamente, Finlay fue inmovilizado en el suelo y golpeado violentamente unilateralmente. Al final, Reacher no pudo soportarlo más, alejó a Picard y lo tiró al suelo con tres golpes. Jack dio un paso adelante y detuvo a Finlay, este tipo no mostró su potencial ni siquiera después de quitarse el traje y fue golpeado hasta que le sangró la nariz. ¿Qué estás esperando? Kleiner empujó al alcalde Tiller que lo apoyaba y se paró frente a todos. No sé si la familia Z o la gente de clase alta tienen este tipo de virtud y todavía tienen que fingir cuando la muerte es inminente. Zoe se burló. Cuando todos tus acreedores estén aquí, ¿sabes quién soy? Los ojos de Kleiner se entrecerraron levemente y la piel de sus mejillas que estaba flácida debido a la vejez tembló, obviamente reconociendo a Zoe. ¿El de la familia Anderson en California? ¿Lo sabes todo? Esto es solo un malentendido. No sé por qué me has estado investigando. El congresista burneado obviamente te ha advertido, pero aún sigues mirando. Ese incidente no tiene nada que ver conmigo. Fue decisión del propio KJ. Él hizo todas las cosas recientes, incluido matar al director Morris. Ese niño se ha vuelto loco. Y está completamente fuera de control. Incluso voy a enviarlo a un hospital psiquiátrico. Jack se burló, sintiendo que este viejo ha perdido la cabeza. ¿Enviarlo a un hospital psiquiátrico? ¿Tipo Arkham? No te molestes. Ya lo he tratado. Ahora está disfrutando del proceso de tratamiento. Esto le ayudará a adaptarse a la vida en el infierno de antemano. No, ¿qué hiciste? Todavía es solo un niño, necesitas y... ¡Bang! Anda, que corrió hacia allí, le disparó a Kleiner en la rodilla, interrumpiendo el resto de sus palabras. Eres un padre tan amable y amoroso, gritó Kleiner y cayó al suelo. No puedes hacerme esto. Solo si vivo, este pueblo podrá tener esperanza. Alimento a todos aquí. Si muero, se acabó. Esta ciudad se acabó. Jack de repente levantó la mano y disparó un tiro al pie del alcalde Tiller, quien quería escabullirse por la puerta de seguridad detrás de Kleiner mientras Kleiner atraía la atención de todos. Luego se volvió hacia Rosco y sonrió. ¿Qué estás esperando? Hijo de puta. Rosco se abalanzó sobre él como una leona, mataste a Gray. Este sur la chica del pequeño pueblo era mucho más poderoso que Finlay en combate. Aunque había una gran diferencia de tamaño, Rosco derribó a Tiller, que parecía un cerdo grande y gordo. Luego puso su rodilla sobre su pecho y golpeó la cara vieja y gorda del oponente con un golpe tras otro. Él es mi padre. Dijiste que habían sido amigos desde que tenían seis años. ¿Cómo pudiste hacer esto? No, ah, dejen de pelear. Fue solo un accidente. El personaje de Gray también lo es. Es terco y no me escucha en absoluto. Persuasión. Le advertí y le dije que dejara en paz a Kleiner. Lo estaba haciendo por su propio bien. Así que lo noqueaste. ¡Bang! Entonces fingió ahorcarse en el garaje. ¡Bang! Rosco golpeó a Tiller cada vez que decía una palabra, y no se detuvo hasta que quedó inconsciente. Reacher dio un paso adelante y le dio unas palmaritas en el hombro, colocando la de Ser Tigel en su mano. Usa el arma que Gray te dio para terminar con esto. Rosco se levantó y apretó el gatillo con decisión. Tú. No puedes hacer esto. Estás abusando del linchamiento. Por cierto, también está Picard. Él es un FBI. Si haces esto, el FBI definitivamente investigará. Envíame a prisión. Prometo no decirlo. Cualquier cosa. ¿Qué? Ni siquiera digas nada. Kleiner abrazó su pierna lesionada, soportó el dolor y luchó por encontrar una oportunidad para sí mismo. ¡Bang! Jack le disparó en la cabeza a Picard, que yacía en el suelo. Se dio la vuelta y dijo sorprendido. FBI. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No importa lo estúpido que seas, puedes ver que Jack está jugando contigo, y mucho menos con Clay. Na simplemente estaba actuando como loca y estúpida. ¿Quién eres? Y ella, ¿qué clase de acreedor? No la conozco en absoluto. El anciano sostuvo su pierna herida con una mirada feroz en sus ojos, mirando a Jack y a Na quienes le dispararon, como si es necesario recordar la apariencia de las dos personas. Jack lo ignoró y llegó el momento de Ana. Sé que no me conoces y es posible que ni siquiera recuerdes haber matado a mis padres. No importa. Solo quiero enviarte al infierno con mis propias manos. Después de que Ana terminó de hablar, aclaró su mente acerca de el culpable de la desgracia de su infancia. La revista en la mano. Din. Jack cerró el encendedor en su mano y dio una profunda calada al cigarro, sintiendo la ligera sensación de escozor en su boca causada por el humo. Después de la feroz batalla, los hombres se sentaron alrededor de la fábrica sin decir una palabra, cada uno con un cigarro en la mano. Estos trofeos procedían de la colección de la oficina de Kleiner. El cielo se ha vuelto blanco poco a poco y ya son más de las 4 de la mañana, el cansancio tras una feroz batalla ha aturdido un poco el ánimo de todos, y miran aturdidos el sol naciente a lo lejos. En realidad, este lugar es bastante hermoso. Jack de repente descubrió que desde que llegó a este pueblo, excepto cuando fue a la plaza central del pueblo, no había prestado mucha atención a todo lo que había alrededor. Ahora que todo había terminado, a este lugar parecía haberle arrancado repentinamente un velo y apareció frente a él de una manera nueva. Ya no intentaré fácilmente tramas largas en el futuro porque me siento cansado y pierdo suscripciones. Pide un abono mensual. Al menos déjame pasar los miles de mes, de lo contrario será demasiado vergonzoso. Capítulo 188 Separación A lo lejos se oía débilmente el sonido de los rotores de los helicópteros y de las sirenas de la policía. Jack Reacher se levantó del suelo, apagó su cigarro y abrazó a Rosco. Al verlos a los dos alejarse tambaleándose, Jack gritó. Mañana te invitaré a comer pastel de durazno y traeré a tu chica, Big Jack, respondió Reacher sin mirar atrás, ya lo tengo, Uge Jack. ¿Por qué te llamó Uge Jack? Dijo Anne. Na preguntó con curiosidad. Lo descubrirás más tarde Jack tranquilamente metió una mano en el bolsillo de su pantalón y ajustó cierta parte en una postura ligeramente incómoda. La escena de hoy no es pequeña, aunque la emoción no es tan emocionante como antes en Nuevo México, esta es la primera vez que desperdicia tantas balas en una sola persona. Braxton condujo un Raptor F-450 y se detuvo frente a todos, llamando a Chris y Dana para que subieran al auto. ¿Es este tu trofeo? Jack recordó que el auto debería pertenecer a Cleaner JR. Sí, es casi nuevo y es un modelo personalizado. Planeo conducirlo de regreso a Los Ángeles. Este tipo de camioneta tototerreno de alta resistencia realmente necesita ser combinada con un hombre fuerte. Dana, que es tan pequeño, le costó un poco subir al auto, Jack chasqueó los labios con envidia y agitó la mano, diles adiós. Entonces nos vemos en Los Ángeles. Nosotros también deberíamos ir. Jack abrazó a Ana y caminó hacia su firebird. Zoe llevó a los Hunter de regreso a Atlanta, donde solo tuvieron que dejar a Finlay, a la familia Evesburg como rehenes y testigos, y a los Stevenson para lidiar con el IRS, el FBI y la policía estatal de Georgia que llegaron. Suponiendo que el servicio secreto, que acababa de recibir la noticia, también estaba en camino, Jack tuvo la previsión de llamar a Rossie. Para este tipo de casos tan grandes, incluso si las ganancias se dividen entre tres empresas, el crédito será suficiente. Aunque el BAU y el caso de los billetes falsos no se pueden golpear con ocho palos, son asuntos internos del FBI. Rossie, que ha recibido un informe detallado por adelantado, puede hacerlo incluso si vende favores personales y puede obtener grandes beneficios. Además, fue la oficina local la que tuvo más mala suerte. Después de todo, había un traidor como Picard, y Jack tuvo que lucirse rápidamente detrás del escenario para evitar ser acusado por algunos tipos ansiosos de hacer trampa y exponerse. Además, Ana, la agente del FBI que estaba a punto de presentarse en la oficina de Los Ángeles, no podía ocultarlo a la atención de las personas interesadas, por lo que debía ser identificada lo antes posible para evitar que los villanos dijeran cosas extrañas. Aunque Rossie estaba perturbado en medio de la noche, no pudo ocultar su emoción. Estaba bajo una tremenda presión para reconstruir el equipo de acción de BAU. Para un cuasi subordinado como Jack recibir dos casos importantes uno tras otro, equivalía a poner una enorme moneda de cambio en el saldo originalmente apenas equilibrado. Estaba mentalmente preparado para dejar de lado todos los favores que había acumulado en su carrera, pero ahora de repente se dio cuenta de que ya no era necesario. No solo no tenía que pagar, sino que también tenía mucho más margen para negociar. Parecía que Jack le estaba pidiendo ayuda en dos casos importantes en Nuevo México y Georgia, pero los casos se manejaron limpiamente y sin secuelas descuidadas. Por lo tanto, aunque Jack acudía a él con miedo cada vez para limpiarle el trasero, como líder, no es aquí donde refleja su valor. El pequeño halago realmente tocó su corazón. De vuelta en el hotel de la ciudad, en comparación con Zoe, la dama halagadora y de corazón tierno, Ana es la típica persona guapa y amante de la diversión. Ahora Jack, cuyas habilidades han alcanzado el nivel competente, solo usa un poco de trucos para lograr el objetivo. Esta pequeña fue derrotada y cayó en coma. Después de descansar hasta el segundo día, al igual que el primer día cuando llegó a Margrave Town, Jack se sentó en el restaurante de comida rápida del mismo nombre que el pueblo al mediodía. La diferencia con respecto a antes era que ahora no estaba solo. Ana estaba sentada a su lado y Reacher, Finlay y Roscoe sentados frente a él. ¿Cómo sabe el pastel de Durazno? Jack terminó el que tenía frente a él en tres bocados y tomó otro. He tenido mejores, dijo Reacher, mirando a Roscoe a su lado sin revelar nada. Aunque esta chica local estaba sonriendo, había una pizca de tristeza en sus cejas. Entonces cuéntame tu próximo plan. Los ojos de Jack recorrieron a todos uno por uno. Ir a Atlanta a cuidar de mi hermano hasta que se recupere. No hemos pasado tiempo juntos en mucho tiempo, dijo Reacher con una mirada de recuerdo. Comparado con Rachel, que solo pronunció una frase simple, Finlay era un poco hablador, mejor, probablemente era el que estaba de mejor humor entre todos. Me quedaré aquí unas semanas, ayudaré a Roscoe a arreglar las cosas y luego volveré a Boston y comenzaré mi vida de nuevo. Estoy cansado de ser policía, y tal vez lo haga. Encuentra algo más que hacer, tal vez algo más. Si sabes cómo criar un perro, simplemente llámalo Jack. Los dos Hacks lo miraron al mismo tiempo y dijeron al unísono, ¿estás seguro? Después de que todos se rieron, Jack enderezó su expresión y miró a Roscoe, ¿y tú? Roscoe levantó la cabeza, sus ojos mostraban determinación y confianza. Quédense aquí y reconstruyan la ciudad que mi familia construyó en aquel entonces, y demuestren con acciones que incluso si Kleiner se pierde, la gente de Margrave Town puede seguir creando riqueza con sus propias manos. Esto suena prometedor. Después de hablar visualmente, Jack le entregó una página para colorear. Tal vez pueda brindar algo de ayuda. Aunque Margrave ha estado en declive, la ubicación es realmente muy ventajosa. La antigua carretera nacional pasa por aquí y las carreteras se extienden en todas direcciones. Desde aquí, es muy conveniente transportar mercancías. Entonces, mientras desarrollemos un producto de mayor venta, la economía de este lugar pronto será restaurada a su estado original, lo cual es incluso mejor que depender de las pequeñas sobras que nos dan. Por Kleiner. Roscoe estaba confundido. Mirando la página para colorear que tenía en la mano, ¿qué es esto? Un triciclo eléctrico, muy adecuado para pastos y granjas. Jack señaló el vehículo de tres ruedas en la página para colorear con un sonríe. En su vida anterior, este tipo de triciclo se utilizaba en muchos lugares del país. El vehículo eléctrico de tres ruedas, que ni siquiera puede obtener una matrícula, se hizo popular en Europa y Estados Unidos después de 2020. Incluso en Nueva York, se lanzó un vehículo de entrega urgente de tres ruedas valorado en 80 mil dólares solo para resolver la entrega de última milla de la industria de entrega urgente. Por supuesto, esto es solo un ejemplo exagerado, pero con el desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos, dispositivos como los triciclos eléctricos se pueden ver en casi todas las zonas rurales de Europa. Cuando estuvo en Texas, pidió uno en línea para la pareja de ancianos mexicanos que cuidaban la granja de Anahí, calculando el tiempo, debería llegar pronto. La gente puede usarlo fácilmente para entrar y salir del establo y del establo, transportar forraje e incluso usarlo para ir a pescar. Puedes pedir algunos aseris para probarlos primero. Son muy baratos y cuestan menos de 2.000 yuanes, incluido el envío. Son muy duraderos y fáciles de reparar. Extendió un mapa. Hoy en día, estos vehículos se utilizan ampliamente. Mi idea es importar una gran cantidad de piezas terminadas de series, ensamblarlas y marcarlas en mar grave, y luego transportar el conjunto completo. Vehículos a varios lugares en el sur. El precio puede ser incluso más barato en el estado. Por supuesto, Jack tuvo una idea y se le ocurrió esta idea. En un lugar pequeño con una población de menos de 2,000 personas, incluso una pequeña lapata de mosca es suficiente para alimentarlo y el pequeño negocio de ensamblaje de materiales es perfecto. Este es el número de teléfono de la oficina de Chase. Resulta que recientemente tiene algunos negocios relacionados con ese país. Si lo decides, puedes consultarlo. Este fue solo un pequeño episodio y Jack lo olvidó rápidamente. El y Anah se fueron de Georgia. De ahí se dirigieron a Florida, la última parada de su viaje. Por favor dame un boleto mensual y suscríbete. Capítulo 189 Un viaje de luna de miel. Se dice que Florida es el hogar de personas destacadas. De hecho, la tasa de criminalidad aquí no es demasiado alta en comparación con los Estados Unidos. La razón por la que los holgazanes aquí son tan famosos probablemente sea inseparable de la ley de registros públicos de Florida. Por ejemplo, la más famosa es la ley Suncine. El gobierno estatal declara que todos los asuntos gubernamentales son asuntos públicos. Por lo tanto, muchos registros en este estado, como informes de arresto, registros de llamadas policiales e incluso fotografías de arrestos, se pueden consultar libremente. Accesible por cualquier persona. En otros estados, aunque existen leyes similares, incluso los periodistas deben presentar solicitudes y esperar decenas de días o incluso meses para obtener la información teóricamente pública. Por eso, desde el auge de los medios de comunicación en Internet, algunas personas han creado cuentas especiales en Internet para informar sobre diversos sucesos extraños que han descubierto en registros públicos, lo que puede ser un tipo diferente de efecto de superviviente. La primera parada de Jack y Ana cuando llegaron a Florida no fue la Miami más famosa, sino Clearwater, cerca de Tampa, en el lado oeste de la península. Nos tomó más de 8 horas ir hacia el sur desde Georgia por la autopista 93. Primero llegamos a Tampa, donde descansamos una noche y al día siguiente nos dirigimos hacia el oeste por Wolf Boulevard y pasamos el largo puente que cruza el mar. Tampa Bay, llegamos a Clearwater. Este lugar parece una ciudad construida sobre una playa de arena blanca. Se siente un poco extraño. He estado en Los Ángeles durante tanto tiempo y nunca he tomado la iniciativa de ver el mar y las playas. Pero cuando vine aquí, de repente descubrí que el paisaje costero es tan hermoso. El mar aquí es similar a las famosas playas de Los Ángeles, con algunas diferencias. La arena es más fina y blanca, el agua del mar cercana es de un color turquesa más cómodo, no es hasta muy lejos que poco a poco vuelve a la luz normal. Agua de mar azul. Condujeron hasta el extremo sur de esta pequeña bahía y alquilaron una cabaña de vacaciones a un precio elevado con una pequeña playa privada a su alrededor. Aunque la playa pública tiene un lindo paisaje y hay muchas bellezas latinas con figuras atractivas, también hay muchas que llaman la atención, después de todo, la estructura alimentaria del estado sureño determina que tenga el mayor número de personas obesas en el hermoso país. Su estética es diferente a la de la gente común aquí. Las caderas y las extremidades inferiores excesivamente regordetas lo harán sentir bastante incómodo. En muchos casos, lo más grande no siempre es mejor. Lo que más aprecia es la naturaleza y la salud. La figura de Ana no es inferior a la de una supermodelo, y con su ayuda su piel es tan buena que supera el efecto de una cámara de belleza, basta con mirarla para llamar la atención. ¿Es porque finalmente te relajaste? Ana sonrió con las cejas arqueadas. Conocía muy bien la vida de Jack en los últimos años. Él vivía en el borde de los barrios marginales y dirigía una pequeña tienda de comestibles solo, caminando sobre hielo fino todos los días. Intenta no dejarte envolver por ningún vórtice problemático. Finalmente me convertí en oficial de policía. He vivido muchos casos grandes y pequeños. Tengo que estar ocupado estudiando y haciendo ejercicio todos los días. En mi memoria, el momento más tranquilo que lo vi fue probablemente cuando estaba cocinando comida deliciosa para él mismo. Después de ayudar a la dulce niña a ponerse protector solar y a ver satisfecho su adicción a las manos, Jack, pensativo, la ayudó a atar los hilos del bikini. Aunque la playa privada está bloqueada por una simple valla, no hay garantía de que habrá personas que quieran disfrutar de la hermosa playa pero no quieren pagar por ella. Los turistas intentan entrar. Si alguien se come el tofu de su mujer, ¿debería sacar una pistola o una pistola? ¿No es porque estás a mi lado que me siento relajado? Jack se inclinó y la besó, le entregó una lata de cerveza fría y luego se acostó a su lado. Aunque también es playa, la temperatura aquí es ligeramente más alta que en Los Ángeles. La temperatura corporal de Ana es un poco más baja que la de él, la brisa del mar es helada y muy cómoda contra ella. Ana inconscientemente arqueó la espalda, ambas son altas, tienen piernas largas y las curvas de sus cuerpos encajan muy bien. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Ana presionó con fuerza la gran mano de Jack sobre su pecho para evitar que se moviera, luego acercó la otra mano y la puso debajo de su cabeza. Parece que te menosprecié mucho en ese momento. La mente de Jack cayó en recuerdos. En ese momento, él y Thor acababan de conocerse. Una noche, a las seis o siete en punto, él estaba en cuclillas frente al estantes rotos y limpiándolos en silencio. Al mismo tiempo, una hermosa mujer policía apareció en la puerta de la tienda de comestibles, mirándolo sorprendida. No te estoy menospreciando, es un poco extraño. No parecías enojado en absoluto en ese momento. La mirada en tus ojos era como la de mi papá. Cuando estaba en problemas cuando era niño. Él me miraría así. Debido a que la postura era de espaldas a mí, Jack solo podía ver el lado de la cara de Ana, y no sabía si se debía al sol. Sus mejillas estaban rojas en momento, destacando las pequeñas pecas que al principio no eran tan evidentes. Es muy impotente, ¿no? También quiero agradecerles por patrullar a menudo mi lugar fuera de la jurisdicción, de lo contrario la pequeña tienda casi no podría abrir. Jack estaba realmente en una situación difícil en ese momento. Después de ser atacado por una pandilla de chicos de la calle, incluso si pagó dinero de protección es inútil. Al ver que estaba solo, esos tipos sintieron que era fácil de controlar y continuaron acosándolo todos los días, tratando de convertir la pequeña tienda de comestibles en un punto de venta clandestino de medicinas herbarias estadounidenses. Es solo una pequeña recompensa por sobornarme con tantas delicias, resopló Ana, un poco arrogante. Hablando de eso, también les di a esos muchachos una pequeña recompensa hace algún tiempo, dijo Jack sobre un encuentro que tuvo mientras patrullaba las calles hace algún tiempo. Ana de repente se giró y lo miró, con curiosidad brillando en sus ojos. Resulta que siempre has guardado rencor. Pensé que habías perdonado a esos tipos hace mucho tiempo. ¿Por qué debería perdonarlos? Lo olvidaste, incluso después de que les advertiste, no me dejarían ir fácilmente si me vieran en el camino, dijo Jack de manera extraña. Porque eres un ángel. A la gente como tú no debería importarle cosas tan pequeñas. Los ojos azules de Ana se volvieron y sus dedos tocaron suavemente sus hombros blancos. Después de la batalla de anteayer, su hombro derecho tenía, resultó muy lastimado por el retroceso de Barret. Como resultado, ahora se encuentra en perfectas condiciones, sin ningún signo de lesión. Por desgracia, después de todo todavía se sospechaba de ella. Después de todo, Ana era joven. Zoe y Maureen lo habían notado durante mucho tiempo, pero nunca lo investigaron con atención y solo intentaron estrechar su relación. Es solo una pequeña habilidad especial. Hay demasiadas personas en este mundo que son mejores que yo. Escuché que el CBI, oficina de investigaciones de California, tiene un detective psíquico. Jack se rió secamente y trató de comunicarse. ¿No es que no quisiera qué tipo de secretos deberían ser expuestos? Hay tantas cosas en los Estados Unidos de las que los dioses están hablando. Siempre y cuando él no cometa ninguna muerte catastrófica y realice un milagro de curación. Cáncer en el acto, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Es que no sabe explicar cosas como el sistema, ¿no es bueno que todos lo entiendan tácitamente? Un, definitivamente no es tan poderoso como tú. Mira la apariencia de Zoe ahora. Casi parece más joven que yo. No es de extrañar que siempre quiera pelear por ti conmigo. Todavía estaba peleando por ti en el baño ese día. Ana de repente hizo una pausa. Después de una pausa, sus ojos se volvieron brillantes, no es de extrañar, ella todavía se lo tragó en ese momento, debe ser por esto, Jack no podía reír ni llorar, por lo que sólo pudo sellarlo con un beso. Todo esto era la trama de un pequeño emperador antiguo, y su imaginación era demasiada. Es demasiado rico. Eso es casi todo. También podrías pensar en mí como un ángel. ¿Sabes que los ángeles tienen muchas alas? Cuantas más alas, más poderoso es el ángel. Tú eres mis alas. Si un día recojo doce pares de alas, puedes volar de regreso al cielo. Oh, sé amable, te estás volviendo cada vez menos serio. Como castigo por las tonterías de alguien, Ana le pidió a Jack que preparara una cena de mariscos, para la cual cierta persona la gente tuvo que gastar media tarde conduje hasta la tienda de mariscos en la zona del puerto y compré un montón de ingredientes. En Florida existe un cangrejo moro único, al que los pescadores sólo le arrancan sus grandes garras y lo hierven con unos cuantos cangrejos azules y algunas especias. Combinado con un mero rojo de doce libras y cocido al vapor, es una comida sencilla y abundante. Los dos vivieron en esta cabaña junto al mar durante dos semanas completas, probando mariscos todos los días, visitando el acuario, participando en entrenamientos de buceo y alimentando a los delfines en una lancha rápida. Después de todo, Zoe le dejó claro a Jack al principio que el deseo de Ana era estar con él, como una pareja enamorada, pasando un tiempo a solas. Jack sólo cometía errores ocasionalmente, pero aún así tenía que mantener sus fundamentos bajo control, por lo que convirtió sus dos semanas de vacaciones en una luna de miel. No fue hasta que la dulce niña estuvo tan feliz que el tiempo casi se había acabado que los dos se embarcaron en el viaje de regreso a la costa oeste. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Capítulo 190 Llegando a Cuántico Al regresar a Los Ángeles nuevamente, Jack comenzó a ponerse a trabajar. Primero completó los trámites de renuncia y devolvió la placa de policía y el arma. Luego estuvo asistir a la ceremonia de graduación, obtener una licenciatura y finalmente asistir a la boda de Ángela. Debido a la operación explosiva de los hermanos Wolf, esta vez no hubo ningún drill que causara problemas, pero la víspera de la boda todavía era caótica. El FBI se apoderó del lugar original de la boda de Ángela bajo sospecha de lavado de dinero, y todos tuvieron que encontrar un jardín privado que estuvo cerrado por mantenimiento durante la noche. Luego se movilizaron todas las manos, por supuesto, principalmente John y Jack, que utilizaron las viejas conexiones de los viejos novatos para contactar al contratista y llevaron a los trabajadores a reparar la tubería rota en el jardín en sólo dos días. Luego todos trabajaron juntos y dedicaron un día más a completar la decoración del lugar de la boda y finalmente los preparativos se completaron antes del sábado. ¿Por qué no tengo ganas de que llegue la boda? Estoy tan cansada. Ana se colgó perezosamente de la espalda de Jack y lo observó decorar un pastel de doce capas. Hice todo el trabajo, ¿por qué estás cansada? ¿Te duelen las manos por estar acostada sobre mi espalda por mucho tiempo? Jack se golpeó la cabeza con enojo. Después de terminar la boda de Ángela, debería ir a Cuántico para informar sobre la boda. Llegó, probablemente debido a que han estado separados durante casi medio año, este chico se ha vuelto muy pegajoso recientemente. Yo me encargaré de las flores, la música y el maestro de ceremonias, ¿vale? No sabes lo problemática que es Ángela cuando está embarazada. Ana puso sus lindos ojos en blanco. ¿Qué ronda es esta? Jack suspiró impotente. Esta boda no era tanto una boda sino que todos ayudaban a Wesley a convencer a la embarazada Ángela. Esta hermana mayor ya está casada y embarazada por primera vez, y ya está aturdida. Esta detective de policía, que siempre ha tenido una personalidad despreocupada, ahora puede romper a llorar a cada paso, e incluso a alguien con una maestría. En psicología no puedo hacerle nada. No lo recuerdo con claridad. Si no llevaba a mi ahijado en su vientre, realmente quería estrangularla hasta la muerte. Ana ajustó débilmente su cabeza a una posición más cómoda y se apoyó en el hombro de su amante. Tengo círculos oscuros debajo de los ojos desde que regresé. Vamos, tomemos un baño caliente juntos. Te ayudaré a relajarte. Jack de repente se dio la vuelta, levantó a la princesa y entró en medio de los gritos de Ana. Finalmente, la boda transcurrió sin problemas y sin más problemas. Jack sospechaba que probablemente él era la única persona que había traído un arma en secreto a la boda. Tengo que decir que es muy agradable ver a un grupo de hombres guapos y mujeres hermosas asistiendo a una boda al mismo tiempo. Incluso el superintendente Gray, o, no, es hora de llamarlo superintendente Gray ahora, se ve guapo con un alto, fin traje personalizado un poco. No sabía si la boda tuvo un estímulo adicional para las mujeres que asistieron, pero siempre sintió que cuando tuvo una cita con las dos damas esa noche, parecían particularmente emocionadas. Al tercer día después de la boda, Jack simplemente hizo la maleta con ropa, confió su cabina y su coche a Ana y se subió al avión con destino a Richmond. Después de bajarse del avión en Richmond, se dirigió a Cuántico sin detenerse. Cuántico es un pequeño pueblo con menos de mil habitantes, la academia del FBI a la que va está ubicada cerca del pueblo, junto con la base de entrenamiento de Maran, también hay una universidad dedicada a Maran cerca. Por supuesto, no podía ir solo, así que buscó un hotel cercano para pasar la noche. A la mañana siguiente se apresuró al punto de registro y tomó un autobús hasta la academia del FBI ubicada en el bosque. Lo que es más interesante es que es el único en todo el autobús, porque no es la temporada oficial de entrenamiento. Cada año, la academia del FBI comienza su formación formal en agosto y cientos de jóvenes de entre 23 y 37 años acudirán en masa a este lugar. Jack no podía entender si su situación actual era un caso especial, Rossi no le dijo nada, solo lo instó a informar lo antes posible. El autobús entró en un sendero forestal, atravesó rápidamente la puerta de la universidad y se detuvo frente a un antiguo edificio de ladrillo rojo. Jack agradeció cortésmente al conductor del autobús, saltó del autobús con su equipaje y miró hacia arriba para ver a Rossi parada en los escalones, luciendo bien vestida como siempre. Bienvenido a la academia Rossi abrió las manos con entusiasmo y le dio un abrazo, lo que hizo que Jack se sintiera bastante halagado, a juzgar por la sonrisa en su rostro, era obvio que estaba de muy buen humor durante ese tiempo. En un pasillo, el personal lo condujo al dormitorio que le habían asignado para dejar su equipaje, se puso una camiseta polo estándar y pantalones khaki y finalmente lo invitó a una oficina. Luego vio a una persona inesperada junto a Rossi, Maureen con gafas con montura dorada y atuendo profesional. U, profesor Caill, ¿por qué es usted? Afortunadamente, pensó ya rápidamente y casi lo llamó por su nombre. ¿Qué tal una pequeña sorpresa? ¿No es sorprendente? Maureen sonrió alegremente e inmediatamente resolvió las dudas de Jack. Debido a la naturaleza especial de la BAU, sus analistas de comportamiento generalmente se contratan entre detectives experimentados o oficiales de policía de alto rango. Por lo general, dichos detectives tendrán al menos un título en psicología o una especialización relacionada en investigación criminal. La razón por la que se eligió a Jack, un novato que había trabajado en la policía de Los Ángeles durante menos de un año, fue porque un equipo de investigación criminal anterior de la BAU resultó gravemente dañado en un atentado con bomba en Boston, perdiendo seis investigadores. Esto hizo que las altas esferas del FBI cuestionaran el papel del equipo de acción de la BAU. Algunos incluso sugirieron que con el avance de la tecnología, la BAU debería retirarse completamente de la línea del frente y dar paso a la ciencia forense criminal. El equipo de acción original de la BAU, que se centraba principalmente en la elaboración de perfiles psicológicos, ya no tenía necesidad de existir. Podía simplemente sentarse en la oficina y prestar asistencia, sería mejor formar varios equipos de acción más centrados en la investigación de la escena del crimen. ¿No es que sí? Se dio cuenta Jack de repente. Rossi es uno de los fundadores de la BAU. Ya en los años 1980, él, Alden Ford, un exnegociador del FBI, y el socio de Ford, Bill Temch, se adentraron en las prisiones y entrevistaron a innumerables criminales que cometieron delitos extremadamente graves. Estos incluyen algunos asesinos en serie famosos, que utilizan estadísticas matemáticas, análisis psicológico, investigación del comportamiento, etc., como herramientas para encontrar patrones y patrones en estas personas, y luego usarlos para resolver nuevos casos. Por lo tanto, en este momento turbulento, Rossi, que se había jubilado y estaba ocupado escribiendo libros y dando discursos, regresó nuevamente al FBI, utilizando sus conexiones de alto nivel para promover la reorganización de la BAU, con la intención de establecer un nuevo modelo de equipo de acción. Rossi no es una persona conservadora, también valora una variedad de tecnologías emergentes de investigación in situ y ha llegado a acuerdos de cooperación con varios laboratorios, como el Instituto de Antropología que dirige el Dr. Tampuri Breona. Además, planteó a los nuevos miembros del equipo de acción requisitos diferentes a los de antes. Ya no se limitan a campos como la psicología. Expertos en investigación criminal en ciencias e ingeniería, maestros en redes informáticas y expertos en combate con cierta experiencia práctica y destacadas capacidades de combate. Lo siento, estoy atascado. Esta introducción a BAU ha sido revisada más de diez veces y apenas puedo leerla. Pide un abono mensual. Por favor ordene más. Capítulo 191 Hay una desviación en el perfil psicológico del estudiante Jack. La posición original de Jack en la mente de Rossi era ser responsable del uso de la fuerza, lo que no sólo podría garantizar la seguridad del equipo, sino también capturar con éxito a los criminales en momentos críticos. Por supuesto, si sólo nos fijamos en la fuerza, su historial no es tan sobresaliente, después de todo, hay muchas personas que se retiraron del ejército o incluso de las fuerzas especiales y luego se convirtieron en policías e hicieron un muy buen trabajo. Fue la recomendación de MAURE en lo que hizo que Rossi prestara atención al expediente de Jack desde el principio. Por supuesto, también hay muchos jóvenes que sufrieron más desgracias que Jack y confiaron en sus propios esfuerzos para levantarse. Pero cuando Rossi hizo un perfil psicológico basado en el expediente de Jack, descubrió que este joven era un poco raro. Era decidido pero no asesino. Le gustaba usar su cerebro para resolver problemas. Al final del ataque bioterrorista, la aparición de la asesina obviamente hizo que Jack perdiera el control, pero controló perfectamente sus emociones en el último momento. En segundo lugar, su cualidad psicológica es extremadamente fuerte. Durante el encuentro en el edificio Bronson, Jack actuó con más calma que un viejo oficial de policía. El caso de la desaparición de Carla no parecía ser difícil, y la persona que dirigía la investigación parecía ser un oficial de policía veterano con más experiencia, pero la experimentada Rossi podía ver fácilmente en el informe los pequeños trucos que Tim y Jack jugaron al final. Quizás a los ojos de los demás, eran sospechosos del hinchamiento abusivo, pero en opinión de Rossi, esto demostraba que Jack tenía un fuerte sentido de la justicia y un tacto discreto. Estas dos cualidades quedaron claramente demostradas en su propio dinero para rescatar a Lawson y luego comprar la propiedad de la otra parte, así como su actuación en el caso Rosalind. Es amable y recto, pero no vedante. Está dispuesto a hacer el bien pero no tiene obsesiones morales. Ni siquiera juega con la corrección política que tanto gusta a los jóvenes de hoy en día. Al igual que el reconocimiento de Jack por parte del viejo Hunter, obviamente no se debe solo a que ha curado su propio cuerpo. Se puede decir que los jóvenes con esa personalidad realmente tienen apetito por estos viejos que vienen de la época dorada. El caso Frente Sur y el caso de dinero falso que acaba de ocurrir le dieron a Rossi una nueva comprensión de Jack. Es un experto táctico con un potencial ilimitado, y su comprensión de los corazones de las personas y la naturaleza humana es como su habilidad innata. Finalmente, hay otro punto que hace que Rossi se sienta inferior. Jack parece ser capaz de distanciarse en todo momento. Como un espectador, rápidamente separa su empatía de la trágica experiencia de las víctimas del crimen. No durará mucho. El tiempo es afectado por emociones negativas. Por ejemplo, hay otro Jack Reacher. Al igual que Jack, también puede estar tranquilo y sereno en las escenas de crímenes sangrientos. Parece estar tan tranquilo que después no se ve afectado en absoluto. Sin embargo, es precisamente porque ha experimentado demasiadas cosas que ha cortado a los amigos. Con todas las conexiones entre familiares y deambulando solo por el mundo, ¿quién puede decir que esto no es un escape? Por supuesto, Jack no sabía que Rossi pensaba también en él. Le resultaría demasiado fácil explicarlo todo. No es un asesino, solo hay dos situaciones en las que los criminales a los que dispara lo son. Uno es una amenaza para su vida y el otro es atroz y le impide comprender sus pensamientos. Su calma y fuerte cualidad psicológica se deben a los atributos otorgados por el sistema que lo envalentonó. Mientras no pueda morir sin recibir un disparo en la cabeza, entonces no hay nada que temer. Además, también hay una hacer trampa reacción de adrenalina. En cuanto a ser amable, recto y novedante, son puntos de vista maduros desarrollados en la vida anterior. Las personas con este tipo de personalidad obtendrán un 70, 80, 90 o incluso 00 en la vida anterior, sin mencionar el 90%. Probablemente 56, 780% lo hay. También está la comprensión de los corazones de las personas, etc. Jack puede admitir que tiene algo de talento, pero solo se destaca por su comprensión de las tramas de esas series de televisión estadounidenses y la adición de habilidades psicológicas. En cuanto al último punto, Jack nunca se ha sentido verdaderamente un chino hermoso. La trágica experiencia de la víctima puede afectar temporalmente sus emociones, pero nunca afectará su perspectiva ni siquiera su personalidad. Aunque ya no tiene ninguna esperanza de regresar a su mundo original, incluso se siente algo feliz con este mundo. Pero a excepción de algunas chicas que sentían algo por él y aquellos amigos con los que tenía algunos vínculos, siempre tuvo una actitud fría hacia los países hermosos de este mundo. En su opinión, cuestiones como la naturaleza humana eran cuestiones filosóficas. Deberías pensar en ello. Los filósofos son todos locos, él no quiere serlo, sino que simplemente atribuye las razones de estas desafortunadas víctimas a problemas físicos. Ya que es una cuestión de condición física, no es asunto suyo como serisiano que viajó desde otro mundo no sería bueno ganar más dinero, hacer felices a las chicas y jubilarse temprano para disfrutar de la vida con ellas. Debido a estos sesgos cognitivos, Rossi estaba extremadamente satisfecha con el Jack que Maureen le recomendó, e incluso sintió un leve impulso en su corazón de considerarlo como el sucesor de su carrera. Así que Rossi hizo algunos planes. No solo hizo arreglos para que Jack se inscribiera en la universidad con anticipación, sino que también encontró a Maureen, la profesora nominal de psicología de Jack, para que le impartiera una capacitación especial de tres meses. Su propósito es compensar las deficiencias de Jack tanto como sea posible antes de que se una oficialmente a Bau, y pulir este diamante en bruto en su mente hasta obtener un brillo deslumbrante de antemano, para que los futuros miembros del equipo puedan ver su potencial, en lugar de simplemente tratarlo. Como un matón. Jack no estaba al tanto de los pensamientos de Rossi, en su opinión, si el futuro muslo lo valoraba y organizaba un entrenamiento especial, debía trabajar duro y nunca decepcionarlo. Además, Maureen viste ropa profesional todos los días y usa gafas con montura dorada para enseñarse a sí misma con solemnidad, lo que le da una sensación de placer prohibido. Rossi está muy ocupado y muchas veces abandona la academia porque los preparativos de su equipo de acción han llegado a un punto crítico, por eso Maureen enseña conocimientos teóricos todos los días. Pero cada vez que Rossi regresaba a la academia, traía una gran cantidad de información del caso, así como las notas que tomaba al entrevistar a asesinos en serie en prisión. Explicará estos casos desde diversas perspectivas profesionales como la psicología criminal, la conducta, la sociología, etc., permitiendo a Jack utilizar los conocimientos teóricos aprendidos para intentar analizar, y poco a poco dominar las habilidades básicas de un perfilador psicológico. Este método de aprendizaje de alta intensidad hizo que la vida de Jack fuera extremadamente satisfactoria. Durante tres meses, además de correr media hora por la mañana y por la noche para mantenerse en forma, pasó el resto del tiempo inmerso en libros. Como resultado, sus atributos mentales han mejorado a pasos agigantados, sus atributos físicos se han mantenido sin cambios y ha alcanzado la mitad del camino de las habilidades psicológicas de nivel de dominio. Aunque no hubo ninguna mejora, Jack sintió que había dominado las habilidades a un nivel muy alto. Incluso observó que Rossi podría haber descubierto el pequeño secreto entre él y Maureen, pero simplemente no le importó. Esto preocupa un poco a Jack. Cuando ingresa a la BAU y pasa tiempo con un grupo de chicos que juegan trucos psicológicos todos los días, otros verán su ropa interior y no habrá ningún secreto entre ellos. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Capítulo 192 Spencer Reid. Pasaron tres meses en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Maureen dijo que su trabajo había terminado y que estaba a punto de dejar la academia, Jack se sorprendió al descubrir que ni siquiera había tocado su manita durante este periodo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que experimentó un aprendizaje tan satisfactorio y de alta intensidad? Siento como si estuviera corriendo en mi último año de secundaria en mi vida anterior. No, incluso durante su último año de secundaria, nunca dormía sólo tres o cuatro horas al día. Maureen le enseñaba hasta ocho horas al día, por lo que no sólo tenía que mantenerse concentrado en clase, sino que también tenía muchos materiales de lectura después de clase. Estos materiales de lectura incluyen varios libros de texto y libros profesionales. Jack no sólo tiene que memorizarlos de memoria, sino que también tiene un conocimiento profundo de los puntos de vista conflictivos y los casos correspondientes. Ya sabes, hay cientos de escuelas de psicología, grandes y pequeñas, como la psicología del contenido, la psicología conativa, el constructivismo, el esquidesismo, el conductismo, etc. Maureen comprobaría su progreso en lectura todos los días y le pediría que resumiera los puntos de vista o enfoques de estas diferentes escuelas según su propio conocimiento. Además, el inglés es fonético y tiene una gran cantidad de sustantivos especiales en el ámbito profesional, si quiere entender estos materiales y libros profesionales, Jack tiene que memorizar estas extrañas palabras. Esto le provocó pesadillas durante mucho tiempo, y estas largas y malorientes palabras profesionales daban vueltas en su mente todos los días. Jack sospechaba que esta era también una de las razones por las que Rosy le organizó este entrenamiento sorpresa. Después de todo, usar talentos, habilidades, psicológicas para resolver crímenes es una cosa, pero cómo comunicarse eficazmente con sus colegas de manera profesional es otra. Por supuesto que Rosy había considerado este aspecto, pero no esperaba que la capacidad de aprendizaje de Jack fuera tan asombrosa. En sólo tres meses, este joven había podido expresar opiniones bastante profesionales con fluidez frente a él. Tu capacidad de aprendizaje y tu arduo trabajo me sorprenden. Mañana es el día oficial de inscripción para nuevos estudiantes. Los próximos cinco meses deberían ser bastante fáciles para ti. Disfrútalo. No hay manera, aunque en la mente de Ludo Inchi, Jack ya está un miembro calificado de BAU, pero los estatutos del FBI están ahí y los próximos cinco meses de entrenamiento no se pueden acortar. Pero después de que Jack se convirtió oficialmente en agente del FBI, a Rosy no le importó usar su poder para acortar en gran medida su período de pasantía. Oh, por cierto, este niño, si tienes la oportunidad, ayúdame a cuidarlo. Hay una alta probabilidad de que no pueda pasar la prueba. Aunque lo he admitido especialmente, todavía espero que este período de entrenamiento de cinco meses puede mejorarlo. Ganancia. Mientras hablaba, Rosy le entregó a Jack una fotografía, que mostraba a un joven alto y delgado con cara de bebé y cabello castaño largo y desordenado. Llevaba una chaqueta de punto de color rojo oscuro. Y corbata. Como un estudiante que todavía está estudiando. Spencer Reid, un genio en el verdadero sentido. Por supuesto que no te estoy comparando contigo. Sois tipos completamente diferentes, explicó Rosy, entró en Caltech a los doce años, completó sus estudios universitarios a los dieciséis años y recibido antes de los veintiuno años, recibió dos doctorados en química e ingeniería, y dos licenciaturas en sociología y psicología. Jack se burló de sí mismo, está bien si me comparas con él. Todos tienen una gran opinión de mí. Solía trabajar como consultor y permaneció en la BAU con Jason Gideon durante menos de un año. Después del atentado en Boston, Gideon decidió regresar a la universidad para enseñar y lo siguió. Regresamos juntos a la universidad. No quería que desperdiciara sus talentos en la universidad, así que me lo recomendó encarecidamente. Yo también lo admiraba mucho, pero me preocupaba que se convirtiera en un eslabón débil. Así que necesitaba tu ayuda. Frunció el ceño mientras miraba la figura de este tipo como un poste de telégrafo. ¿Qué altura tiene este tipo y cuánto pesa? Mide seis pies y una pulgada y sólo pesa ciento cuarenta libras. Rosie sonrió amargamente. ¿No es este su predecesor en este mundo? Mide ciento ochenta y cinco centímetros y pesa aún menos, menos de sesenta y cinco kilogramos. Jack entrecerró los ojos y miró al astuto anciano italiano. ¿Has verificado los datos de mi examen físico de hace más de un año? Una sonrisa apareció en el rostro de Rosie. También vi tus resultados cuando participaste en el entrenamiento de la academia de policía. Para ser honesto, muy sorprendido, no sé cómo lo hiciste, así que espero, si es posible, ayudar a este niño. Niño. Ya que estaba un poco insatisfecho, sabes que debería tener la misma edad. Como yo, ¿verdad? Te lo dije, eres diferente a él. Rosie sonrió de manera muy significativa. La prueba de aptitud física del FBI, también conocida como PFT, consiste en abdominales, flexiones, dominadas, una carrera de trescientos metros y una carrera de una milla y media. Suena muy simple y no importa si no cumples con el estándar al principio, una persona normal tarda hasta cinco meses en mejorar hasta la línea de pases gracias a sus propios esfuerzos. La puntuación aprobatoria es cuando la puntuación total se suma de doce puntos, entre ellos, treinta y ocho abdominales en un minuto se cuentan como un punto y cada número adicional es un punto, hasta que cincuenta y ocho abdominales se cuentan como puntuación completa. Y no puede haber ninguna pausa en el medio. Las flexiones son aún más sencillas, con una postura estándar, independientemente del tiempo. Si haces treinta flexiones consecutivas obtendrás un punto. Si haces setenta y uno o más obtendrás una puntuación perfecta. Para el sprint de trescientos metros, puedes obtener una puntuación completa en cuarenta coma nueve segundos, y para la carrera de uno coma cinco millas, dos coma cuatro kilómetros, puedes obtener una puntuación completa en nueve minutos. El PFT comenzó el cuarto día desde el día de registro. Jack obtuvo fácilmente la máxima puntuación en todos los ítems y luego se convirtió en entrenador de tiempo completo con el ceño fruncido. Y solo tiene un alumno, Red, a quien Rossi le pidió que cuidara. Como era de esperar, este niño obtuvo cero puntos en todas las pruebas de actitud física. De hecho, por el contacto con Spencer Red en los últimos días, no es lo mismo que esos genios extraños en la impresión de Jack. Jack también había visto la serie de televisión estadounidense de Big Bang Theory en su vida anterior. Estaba bastante disgustado con el personaje de Sheldon en ella. Al menos en la vida real, no estaba dispuesto a llevarse bien con una persona tan poco emocional y chico molesto. Y este Red, aunque parece un poco retraído, viste a la antigua usanza y le gusta usar calcetines de diferentes colores al mismo tiempo, incluso cuando entra en contacto con los demás, se puede sentir claramente su nerviosismo y complejo de inferioridad. Pero no tiene el bajo coeficiente intelectual que suelen tener los genios con alto coeficiente intelectual, ni el comportamiento agresivo causado por el complejo de inferioridad. Por el contrario, Jack descubrió que su perspicacia era extraordinaria y que debajo de su apariencia aparentemente autista y sensible, había un corazón ansioso por comunicarse con los demás y ganar reconocimiento. En pocas palabras, Rossi llama a Red un niño, lo cual es apropiado. Es como un niño que aún no ha crecido, tiene un corazón puro y bondadoso, pero que puede entender el corazón de las personas. En realidad, no es necesario que me cuides especialmente. Ya sabes, incluso si no paso todas las pruebas relacionadas con la capacidad atlética, el FBI me contratará al final. Las palabras de Red sonaron como presumir, pero eran realmente sinceros. Estaba consolando a Jack. Ya había visto a Jack escribir y dibujar, y arrancó tres hojas de papel manuscrito, en las que se enumeraban densamente varios planes de ejercicios. Por favor dame más de mil votos mensuales, suscríbete. Capítulo 193 Transformando el rojo, parte 1. Jack suspiró impotente, hizo una bola con el último trozo de papel manuscrito y lo arrojó a la basura. Sé que odias los deportes, pero nadie debería odiar esto. Mientras decía eso, caminó hacia el césped en medio de la pista al aire libre y realizó una serie de rutinas de Bajicuan cuidadosamente. Sus movimientos eran tan rápidos como un rayo y poderosos. Cuando finalmente dejó de reclutar, un círculo de estudiantes se había reunido a su alrededor para observar la diversión. No hay ningún complot para reírse del Kung Fu y luego recibir una bofetada. Si lo fuera, Jack no sería capaz de defenderse con rutinas de artes marciales. Técnicas de lucha como Shanda y Krav Maga que pueden derrotar al enemigo con un solo golpe. Moverse son las opciones para personas con una mente normal. Pero las rutinas de artes marciales fueron realmente geniales, Red estaba tan emocionado que apretó los puños sobre el pecho y sus ojos brillaron. ¿Estás dispuesto a enseñarme Kung Fu? Jack secretamente suspiró aliviado y agradeció a Bruce Lee. Un tipo como Red que tiene atributos tanto nerd como geek debe haber sido intimidado en su infancia. Me temo que esas películas de Kung Fu es uno de los materiales más utilizados en las fantasías de estos niños. Hace un año y medio, pesaba solo tres libras más que tú. Tenía que llevar cinco dólares de cambio cada vez que salía, de lo contrario sería el objetivo de los niños de la calle, ¿sabes? Jack miró fijamente a los ojos de Red y se dio cuenta. Este chico habitualmente entrecierra los ojos de vez en cuando, pero en realidad es miope y no le gusta usar anteojos. Destrúyelo, Jack podía prever qué tipo de desastre serían los posteriores disparos, entrenamiento de combate e incluso entrenamiento CQB de este tipo. Efectivamente, la tarea asignada por Rossi no era tan simple. ¿Sabes a lo que te enfrentarás cuando te unas al grupo de Rossi, ¿verdad? La repentina pregunta de Jack confundió a Red y asintió inconscientemente. ¿Crees que puedes enfrentarte a un criminal de tamaño normal por tu cuenta? Red rápidamente volvió a negar con la cabeza. Sígueme, cambié de opinión Jack llevó a Red a buscar a Rossi nuevamente. ¿Qué dijiste? ¿Cancelar la admisión especial de Red? Rossi miró sorprendida a Jack y a Red, que estaba un poco perdido junto a él. ¿Te preocupa que se convierta en un eslabón débil? Pero a mí me preocupa que se convierta en un eslabón fatal. Al principio, sólo quería seducirlo un poco, usar su anhelo por el Kung Fu y supervisarlo para que se convirtiera en un eslabón débil. Pero por favor mire esta linda cara de bebé, estos ojos con al menos 300 o 400 grados de miopía, cuando necesita dispararle al sospechoso que está tomando el rehenes, no lo harás. Estás un poco preocupado. Ni siquiera sugeriste que se sometiera a una simple cirugía de miopía. Esto me hace darme cuenta de que no lo ves como un agente del FBI que quiere enfrentarse a los criminales de frente. Pero simplemente como un genio. Perfilador psicológico. Al escuchar la larga lista de palabras de Jack con un tono emocionado, Rossi se puso a pensar profundamente, mientras Red discutía débilmente. Pero me quedé en la Bau con Gideon durante casi un año. Luego, una mirada fría lo miró fijamente y, asustado, retrocedió medio paso. Jack miró hacia otro lado y suspiró. Es usted un genio, Dr. Raid. Recuerdo que su primero doctorado fue en matemáticas. Los datos de víctimas de los detectives del FBI no son difíciles de verificar, así que dígame, preferiría creer en la suerte que en la probabilidad. Raid sin palabras, Rossi también suspiró. Fue mi negligencia. Su excelente currículum me hizo ignorar las deficiencias más importantes. Por favor, dígame, si hay una manera de remediarlo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tan seguro está de que el Dr. Raid puede salir exitosamente a la academia como un agente ordinario del FBI? Jack miró a Raid nuevamente, depende de cuánto quiera el Dr. Raid convertirse en agente del FBI. Para alguien que puede obtener tres doctorados y dos títulos de licenciatura antes de los 21 años. No creo que sea tan difícil. Cancelar las admisiones especiales, pero hacer algunos pequeños ajustes en el orden de las pruebas. Basado en mi experiencia pasada, formularé un plan paso a paso, pero todo depende de si el Dr. Raid está dispuesto a cooperar. Finalmente, la presión llegó al lado de Raid. Al sentir los ojos de las dos personas, parecía menos confiado. No lo sé, ¿realmente puedo hacerlo? Esta no es mi área de especialización en absoluto. Puedo garantizar que esto no es tan difícil como crees ya que extendió la mano y le sujetó el hombro con firmeza. Ejerciendo una ligera fuerza, como si quisiera. Así es como le animas. Por supuesto, esto requiere que te fuerces activamente a hacer las cosas más molestas, hagas ejercicio y hagas ejercicio sin César. Estarás muy, muy cansado. Esto requiere una gran perseverancia. Raid pareció sentir la sinceridad de Jack en ese momento y se esforzó. Su fuerza asintió. Estoy dispuesto a intentarlo. No quiero decepcionar a Gideon. Dijo que sería un buen agente del FBI, pero realmente puedes hacerlo. No tienes idea de lo malo que soy con un arma. Puede, créame. Jack lo soltó y le dio unas palmaditas en el hombro. Cuando tus manos están completamente bajo el control de tu cerebro, acertar en el objetivo es sólo un simple cálculo balístico, Dr. Re, por supuesto, siempre que uses lentes de contacto adecuadas. Entonces, a sugerencia de Jack, Re del tiro, la lucha y el ejercicio físico las pruebas de aptitud física se pospusieron hasta la última semana. Luego, todo su tiempo fuera de las sesiones normales de entrenamiento fue para Jack. Finalmente, el colegio también le asignó un rincón de la cocina central y le proporcionó los ingredientes correspondientes según lo solicitado. Entonces, en el quinto día de Red en la academia del FBI, todas las mañanas, otros estudiantes que hacían ejercicios físicos vieron a dos chicos haciendo aeróbicos en una esquina de la pista. 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, 4-2-3-4, Jack gritó el ritmo y llevó a Red a hacer la octava serie de gimnasia por radio, corrigiendo sus movimientos deformados de vez en cuando. Los viejos estadounidenses ignorantes confunden la gimnasia transmitida con aeróbicos, pero para Red, que es tan delicado como Linda y Yu, poder completar una serie completa de gimnasia transmitida con movimientos lo más estándar posible es suficiente para hacerlo sudar como la lluvia. Quizás algunos estudiantes tuvieron algunas quejas sobre el evidente favoritismo de la academia, pensando que era injusto, pero estos ruidos desaparecieron rápidamente. Porque en toda la formación posterior que involucró cursos académicos, la asombrosa memoria de Red y su velocidad de lectura de 20.000 palabras por minuto lo hicieron fuera del alcance de Jack, quien tenía la capacidad de memorizar imágenes, incluso si hacía trampa. Con su amplia base de conocimientos, la mayoría de los profesores de cursos académicos creen que el Dr. Ray debería ser quien enseña en el podio en lugar de ellos mismos. Esto hizo que Jack entendiera completamente por qué Rossi admitiría específicamente a Red. Sería una lástima no arrojar un cerebro tan extremadamente inteligente a la BAU, que utiliza el análisis de comportamiento y la elaboración de perfiles psicológicos como sus principales métodos para resolver crímenes. Ahora que está aquí y puede ayudar a compensar el trozo más corto del cañón, ¿por qué no hacerlo? De todos modos, si vas a estar encerrado en la academia y aburrirte durante cinco meses, ¿por qué no buscar algo interesante que hacer, como hacer algunas pequeñas modificaciones al protagonista de una serie de televisión estadounidense para adaptarlo a sus deseos, que puedan eliminarlo? Muchos problemas por adelantado. Lo eliminé de 3.000 palabras a 2.000 palabras, lo cual está casi en línea con mis propios deseos. Lamento llegar tan tarde hoy, no esperaba cambiarlo tantas veces. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 194 Transformando el Rojo, Parte 2. Jack solo había visto algunos episodios de la serie de televisión estadounidense criminal Mintz en su vida anterior y no recordaba mucho sobre Bao porque estaba siguiendo otra comedia supermarketa Gen del mismo periodo. Tengo la impresión de que estos agentes de Bao son todos buena gente, pero no sé si es por el carácter literario y juvenil de los guionistas, o porque la gente que estudia psicología suele ser más emocional, la mayoría de ellos estaban profundamente afectados por el caso en sí, y su vida privada era bastante mala, en opinión de Jack, en este punto, estos detectives de élite no son tan buenos como los agentes de patrulla ordinarios como John, Tim y Ángela del Lab. Su impresión de Rick se limitaba a su genio cerebral, sus débiles habilidades y su personalidad un tanto jeque. Parecía que más tarde se vio obligado a volverse adicto a de cómo iba a permanecer en el FBI durante mucho tiempo en el futuro, debería eliminarlo de antemano, algunos peligros ocultos aún son necesarios. Jack tampoco quería tener que perforar algún día la cabeza de su compañero de equipo, que se llevaba bien día y noche. Los siguientes meses fueron dolorosos y alegres para Rick, ya que todos los días le esperaban comidas nutritivas que se adaptaban a su gusto. Incluso después de hacer ejercicio, Jack sacaba un puñado de lactosa casera para seducirse, sin mencionar que el sabor era exactamente el mismo que en sus recuerdos de infancia, y la fórmula estaba especialmente ajustada para que pudiera disfrutarla mientras tomaba agentes desintoxicantes, medicamentos sintomáticos para la intolerancia a la lactosa. Pero si realmente quería disfrutar de estas deliciosas comidas y refrigerios nutritivos, tendría que terminar todo el entrenamiento físico que Jack había planeado para él. Rick realmente sentía que estaba luchando hasta la muerte, porque cada vez que sentía que no podía hacerlo, mientras Jack le daba palmaditas en el hombro, parecía haber un poco más de fuerza en su cuerpo, permitiéndole continuar. Perseverar hasta terminar todos los planes que especificó. Sospecho fuertemente que me estás convirtiendo en un paciente con el síndrome de Estocolmo. Una vez más desplomado en el césped junto a la pista, Red le lanzó una queja del alma a Jack. Jack le dio una patada y al ver que el chico no podía moverse en absoluto, se sentó a su lado. En tres meses, te ayudé a ganar 25 libras y te hice cumplir con todos los estándares de las pruebas de aptitud física. Incluso has comenzado a experimentar el placer de la secreción de dopamina en tu cuerpo después del ejercicio. ¿Y luego te atreves a acusarme? Esta noche no esperes que sea misericordioso cuando se trata de entrenamiento de pelea, bromeo Jack. Aunque Red parece un poco raro, después de llevarnos bien durante mucho tiempo, realmente siento que es un buen amigo. A veces sus pensamientos y las acciones son tan inocentes y sencillas que para un niño, una pequeña recompensa o incluso un elogio verbal pueden hacerlo feliz durante mucho tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Hace tres meses pude derribar a este tipo con una mano. En la clase de entrenamiento de lucha de ayer, él ya estaba a la par conmigo. Una hermosa chica rubia se detuvo y dijo. Caminó lentamente hacia allá quien tabló conversación con los dos, al mismo tiempo apoyó sus rodillas con las manos y ajustó lentamente su respiración, la profunda línea de carrera revelada por esta postura hizo que ambos lo miraran. Hanne Banner, te he estado prestando atención durante mucho tiempo. La chica rubia tomó la iniciativa de presentarse. Jack quería decir. Te he estado prestando atención durante mucho tiempo, bruja escarlata. No podía entender qué personaje del drama estaba involucrado, pero el primer día de registro del recién llegado, Jack reconoció a esta aprendiz. Por su rostro y figura, el prototipo era definitivamente la chica llamada Elizabeth Olsen. De todos modos, mientras no tenga un hermano llamado Kicksilver, no estará en grandes problemas. Jack Tabole, este es Spencer Reid. El pequeño virgen Reid ha caído en modo autista, su cara se puso roja y no sabía dónde poner los ojos. Por cortesía, Jack sólo pudo presentárselo. Por el contrario, esta Hanne Banner parecía digna y generosa, y tomó la iniciativa de sentarse en el césped junto a ellos dos. El Dr. Reid ya es una celebridad aquí. Todos sabemos que incluso si no hace nada, el FBI no dejará ir a un genio así. Sólo tengo curiosidad, ¿cómo lo hiciste? Hanne Banner le implinó la cabeza. Y pensó por un momento, pareciendo estar tratando de organizar sus palabras. Ni siquiera sé qué decir. ¿Cómo puede un genio con cerebro que nació para sentarse en una oficina convertirse en un excelente agente de campo? ¿Son tan altos los requisitos de su Bau para los agentes? Jack se volvió para mirar a Red. Se rió. Parece que realmente no hay secretos aquí, ¿verdad? Esto no es un requisito de la Bau, pero no quiero distraerme del cuidado de mi pareja mientras trato con criminales extremadamente crueles en el futuro. Puedes pensar los requisitos de pareja son un poco altos. Esta Hanne Banner no parecía tener ningún propósito especial. Tal vez sólo quería hacer amigos. Después de charlar con los dos por un tiempo, ella continuó corriendo y haciendo ejercicio. Jack le preguntó a Red un poco extraño. ¿Por qué estabas tan nervioso ahora? Creo que es normal que hables con otras chicas hermosas. Red se sonrojó, y después de un largo rato vaciló y dijo, ella me recuerda lo que yo cuando hablas con otras chicas guapas. Cuando estaba en la escuela secundaria pública de Las Vegas. También había una chica linda como ella en la clase. Un día me entregó una nota y me pidió que me pusiera una venda en los ojos, y luego, delante de todo el grado, ella. Mi ropa se ha ido. El rostro de Jack se oscureció y miró a Red durante mucho tiempo antes de suspirar. Eres un chico tan amable, Spencer Red. Lo mismo para ti, gracias por todo lo que has hecho por mí. Red de repente se levantó, inclinó la cabeza solemnemente y le agradeció a Jack. Jack se sorprendió y no supo por qué de repente hizo que la atmósfera fuera tan seria. Todos estaremos en el mismo grupo en el futuro, ¿por qué eres tan educado de repente? Además, esto también es una tarea que me encomendó Rosie. Sé que eres una buena persona como Rosie, pero nadie lo ha hecho nunca por mí. A este nivel, incluso Gideon, lo trato como a un padre, pero tú, calculé tu tiempo de trabajo y descanso, me ayudé a preparar comidas deliciosas y nutritivas todos los días, supervisé mi ejercicio además, durante el tiempo de estudio del curso, solo puedes descansar hasta tres o cuatro horas al día. Había lágrimas en los ojos de Red. Para, para. Jack inconscientemente se alejó varios metros en el suelo. Déjame confirmar primero. ¿Estás seguro de que tu orientación sexual no ha cambiado recientemente? Por supuesto que no, ¿por qué lo preguntas? Soy 100% heterosexual. Red se estremeció inconscientemente y estaba medio preparado. Las emociones nunca pueden ser encontrado de nuevo. Primero que nada, quiero corregir tu error. Aunque no tengo tanto talento como tú, esos cursos académicos no son difíciles para mí. Por lo tanto, mi tiempo de descanso diario es básicamente de más de ocho horas. En realidad se usan para dormir también fueron menos de cuatro horas. De todos modos, llegó tres meses antes que los demás. No sé si fue porque el personal se olvidó o fue intencional. Nunca organizó que una nueva persona lo hiciera. Vivía con él, por lo que no tenía miedo de quedar expuesto. Jack se frotó el brazo para quitarse la piel de gallina del miedo. En segundo lugar, aunque tienes aproximadamente la misma edad que yo, hemos estado juntos durante unos meses y realmente te considero mi hermano pequeño. No tengo hermanos ni hermanas, excepto chicas hermosas, y nunca pensé que una un día habrías cuidado a alguien con tanto cuidado. Mientras hablaba, frotó el cabello rizado de Red y su tono se volvió deliberadamente feroz, si vuelves a ser tan educado conmigo, te daré una paliza, al igual que esos hermanos que les gusta intimidar a sus hermanos menores. De mil votos mensuales aún quedan más de doscientos, por favor ayúdenme. Capítulo 195. Transformación del rojo, parte 2, y graduación. Después de que Jack utilizó un método casi de trampa para mejorar su condición física, al cuarto mes, Red ya había pasado el entrenamiento de lucha con dificultad y obtuvo una puntuación promedio en la prueba de actitud física, lo que sorprendió a los instructores de la academia del FBI. Después de eso, Jack pasó mucho tiempo enseñándole habilidades de tiro. La práctica repetida de rutinas de radiogimnasia y artes marciales todos los días ha mejorado enormemente la coordinación corporal de Red. Él mismo no tiene grandes problemas en esta área. No es el tipo de genio que puede tropezar con el pie izquierdo y el derecho cada vez que camina. Sin embargo, la falta de ejercicio a largo plazo y la autodefensa condicionada lo han vuelto un poco torpe y falto de confianza frente a los demás, dando siempre a la gente la sensación de ser torpe. Comparado con Red, de 3 meses, en palabras de Rosie, era como si alguien lo hubiera reemplazado de cabeza para abajo, no solo era mucho más fuerte, sino que su temperamento también había cambiado mucho. Sin mencionar que después de que el pequeño debilucho se volvió de tamaño normal, la cara del bebé seguía siendo bastante linda, y Jack sintió que debería despertar el deseo protector de muchas mujeres mayores. Si un aprendiz del FBI necesita consumir miles de rondas de munición para entrenar tiro en 5 meses, entonces Jack planea dejar que Red consuma al menos 3 veces en los 2 meses restantes segunda cantidad de munición. Primer punto, concéntrese en la mira frontal, no en el objetivo. No necesito explicar el principio de 3 puntos y una línea. Usted conoce el principio de enfoque del ojo humano mejor que yo, Dr. Red. Jack se puso de pie, detrás de Red. Se tomó la molestia de explicar repetidamente los conceptos básicos del tiroteo. El segundo punto es apretar el gatillo inconscientemente. Esto es una pistola. No es necesario disparar a un objetivo a un kilómetro de distancia. Cuando estás en posición con el arma, puedes apretar el gatillo en cualquier momento. El tercer punto es hacer un seguimiento. Después de disparar una bala, no te preocupes si la aciertas o no. Adquiere el hábito de volver a apuntar con el cañón al objetivo, de lo contrario te matarás. Una caja de balas todos los días, y se le dará comida después de disparar. En rojo cuando intentaba poner las balas en el objetivo, ya que estaba allí para ayudarlo a cargar las balas. Una semana después, Red finalmente eliminó su miedo a disparar y, aunque su nivel no era sobresaliente, finalmente logró disparar al objetivo de cabeza de 15 metros y al objetivo de pecho de 20 metros sin fallar. Creo que antes de dejar la academia, definitivamente podré alcanzar un nivel de tiro similar al tuyo. En la segunda semana, Red miró con orgullo su número de anillos e hizo la audaz declaración anterior. ¿Estás seguro? Jack se giró para mirarlo, sacó la Glock 19 de entrenamiento de la funda y vació el cargador directamente en el objetivo del pecho a 20 metros de distancia sin mirar atrás. Cuando sonó el motor, el papel objetivo se envió automáticamente a la posición de disparo. Jack dio unas palmaditas en el papel objetivo con la posición de los 10 anillos completamente destrozada frente a Red. Vamos, agrega una caja más de balas a la cantidad de balas que practicaste todos los días. Si te duele la muñeca, ven a verme. Aquí tengo vino medicinal. Como broma, usé las 10 monedas de oro del sistema que tenía. Guardado después del caso de billetes falsos para mejorar al maestro una habilidad de pistola de nivel que un novato que ha estado usando un arma durante menos de un mes puede desafiar a voluntad. Jack admitió que incluso si hacía trampa, no tenía el genio en su cerebro, pero en otros aspectos, su hermano Jack no era más débil que otros en su vida. En la historia del FBI, cada agente del FBI sería reasignado cada dos o tres años después de haber sido asignado a un lugar, lo que generó un grado considerable de insatisfacción entre los agentes de base. Porque esto significa que cada pocos años tienen que reubicar sus hogares o enfrentarse a estar separados de sus seres queridos durante mucho tiempo, lo cual es un gran problema para los agentes con familias. En los últimos años, a medida que algunas de las políticas del FBI se han vuelto más humanas, esta situación se ha reducido mucho, pero para los nuevos agentes, la noche de voluntarios sigue determinando el punto de partida de sus carreras. Podría ser la aboliciosa Nueva York, la soleada Miami Anchoraje, que pueden morir congeladas. Un día, después de casi cinco meses de formación, a todos los alumnos que no hayan sido eliminados se les pedirá que rellenen una lista de deseos antes de la noche, enumerando las oficinas regionales a las que más desean ir. Al final del día, cada estudiante abrirá un sobrefrente a toda la clase y leerá en voz alta a los demás el área que les será asignada. Algunas personas encontrarán que obtienen lo que quieren, mientras que otras encontrarán que el área que se les ha asignado está lejos del lugar que esperaban. Pase lo que pase, en el momento en que todos suban al escenario y lean en voz alta de dónde pertenecen, habrá un estallido de aplausos bondadosos. Si son asignados a esas grandes ciudades, incluso serán agucheados en voz alta. Jack y Red no se sorprendieron porque Rossi ya les había informado del lugar. Lavau abriría una sucursal en Los Ángeles y desplegaría un nuevo equipo de acción. Por supuesto, no hay nada de qué arrepentirse. Jack no tiene que mudarse. Como estudiante de doctorado en Caltech, Red también está muy feliz de continuar en un lugar que conoce. Las Vegas. Cuando la feroz chica rubia, Hannah Banner, leyó el nombre en voz alta en el escenario, no pudo evitar reírse, parecía que la buliciosa ciudad de los casinos era muy adecuada para ella. Otros estudiantes también le silbaron y aplaudieron. Jack y Red ya estaban bastante familiarizados con ella, y cuando miró hacia aquí, ambos aplaudieron vigorosamente. Creo que puedes intentar salir con ella en el futuro. De todos modos, Los Ángeles no está lejos de Las Vegas. Tal vez pueda ayudarte a romper la sombra de tu infancia, bromeó Jack sobre Red a su lado. Estoy prohibido en todos los casinos de Las Vegas, así que es poco probable que vaya allí. Red parecía muy orgulloso. ¿Es este el tratamiento de un super matemático? Jack había oído que aquellos que son buenos en matemáticas tienen la capacidad de calcular la tasa de ganancias y que todos los proyectos en el casino están relacionados con la probabilidad. Qué lástima, pensé que ella era tu tipo. La pareja que espero es alguien del sexo opuesto que pueda igualarme mental e intelectualmente, dijo Red con seriedad. Jack lo miró incrédulo, deberías saber que con tu nivel de coeficiente intelectual, puede haber menos de diez mil personas en el mundo que puedan igualarte, ¿verdad? Red asintió seriamente de nuevo. Te deseo buena suerte, dijo Jack con sinceridad. Con el fin de la noche del voluntariado, a los estudiantes solo les quedan unos días aquí. Finalmente llegó el último día. Los dos se vistieron formalmente para asistir a la ceremonia de graduación y recibieron sus diplomas y una brillante insignia. Red logró convertirse en agente del FBI según los mismos estándares que todos los demás. Luego de la ceremonia se dirigieron al almacén de armas, cada uno recibió una Glock 22 emitida oficialmente por el FBI y finalmente se encontraron con Rossi, quien lo estaba esperando. Según el acuerdo de Rossi, Jack tenía un mes para ocuparse de asuntos personales o tomarse unas buenas vacaciones. Por favor dame un pase mensual y suscríbete. Capítulo 196 Jack Millonario. Después de despedirse de Rossi y Red, Jack se apresuró a regresar a Los Ángeles durante la noche. El período de entrenamiento de cinco meses originalmente esperado se extendió a ocho meses. En resumen, equivalía a estar fuera por un año, y ya era mediados de enero. 2020. Al regresar nuevamente a Los Santos se emocionó bastante, en poco menos de dos años había pasado de ser un patrullero callejero en la policía de Los Ángeles a un agente del FBI, le parecía bastante inspirador pensar en ello. Tan pronto como salió del aeropuerto de Los Ángeles, Jack vio su amado auto. El firebird con su marquesina roja era tan llamativo como la belleza del auto. Aunque había videos casi todos los días, Jack no pudo ocultar su emoción cuando volvió a ver a la encantadora Anda. La besó durante un largo y profundo rato. No fue hasta que los autos que hacían cola detrás de él comenzaron a silbar impacientemente e instar a que el firebird arrancó lentamente, incorpórese al tráfico. Por la noche, todos corrieron a la casa de Jack para una fiesta. El superintendente Gray llevaba un lindo delantal y jugaba con la parrilla en el patio trasero, John estaba preparando ensalada en la cocina y Wesley vació la botella de vino tinto de su madre. Jack sostenía con miedo al hijo de tres meses de Ángela, con las manos y los pies rígidos. El pequeño en sus brazos se portaba bastante bien, no lloraba ni se quejaba. Miró al extraño frente a él con sus grandes ojos sin parpadear. Después de adquirir casualmente un beneficio que duró un año, Jack le devolvió cuidadosamente el bebé a Ángela, ya que este era el límite de la duración de su habilidad. Se siente como si el tiempo hubiera avanzado rápidamente. ¡Qué gran cambio! ¿Debería prepararme para asistir a dos bodas nuevamente? No solo Tim y Luke parecían ser inseparables, John y Grace también parecían muy afectuosos. No hay ningún complot sangriento en el drama original. Deberían ser tres. La boda de Anderson y Kyle está programada para agosto. Escuché que para entonces usarían vestidos de novia. Ya estoy deseando que llegue, Ángela convenció a su precioso hijo y reveló una sorpresa impactante con una sonrisa. Melón grande. Jack se sorprendió, ambos están usando vestidos de novia. No pudo evitar comenzar a imaginar ciertas escenas en su mente. ¿No es eso lo que las dos damas tenían en mente? De ninguna manera, de ninguna manera, entonces tal vez alguien se vuelva loco. Efectivamente, con un suave zumbido, la voz amarga de Ana llegó a su lado. ¿También te invitarán a ser el padrino, no te sorprende? Ángela pensó que Ana no estaba feliz porque no instó al matrimonio. Así que ella amablemente los persuadió. Ustedes dos todavía son jóvenes y acaban de unirse al FBI, así que también podrían disfrutar de su mundo juntos por unos años más. Luego expresó sus frustraciones, quejándose de lo difícil que es para los dos. De ustedes para criar a un bebé, turnándose para levantarse en medio de la noche para convencer al bebé, etc. Se puede considerar que salva la vida de Jack disfrazado. Como resultado, Diddy dijo algo e inmediatamente enterró a Jack en el hoyo y lo cubrió con tierra. No tener hijos es el mayor arrepentimiento para mí y para el viejo Hunter. Estamos deseando ser niñeras gratuitas para los hijos de Jack y Ana. Ja ja, ja ja, no te decepcionaré, ja ja. Jack resistió el dolor que lo rodeaba. Su cintura. Ana sonrió amargamente ante el dolor proveniente de su suave carne después de girarla tres veces. Ana no es una chica irracional y también es fácil de convencer. Cuando llega el ambiente de casarse o algo así, todos hacen un escándalo, pero nadie lo toma en serio. Después de todo, ella acababa de unirse al FBI por menos de un año y su carrera estaba en ascenso, sin mencionar Jack, que solo tenía 22 años y acababa de unirse a la famosa Bau. Para la dulce niña, ya es una gran suerte que los dos puedan seguir trabajando y viviendo en la misma ciudad, aunque es posible que solo se vean una o dos veces por semana cuando estén ocupados en el futuro. Pero en comparación con los agentes del FBI que estuvieron separados de sus familias durante mucho tiempo, realmente no hay nada de que quejarse. La campaña de Zoe ha llegado a un momento crítico y Maureen está demasiado ocupada como asistente de campaña. Ninguno de los dos asistió a la fiesta de bienvenida del regreso de Jack a casa. Pero las citas nocturnas todavía eran necesarias. Las dos damas, que no se habían visto desde hacía mucho tiempo, estaban muy demacradas. Fue necesario mucho cuidado por parte de alguien para restaurar su complexión. De regreso a Los Ángeles, Jack ha estado ocupado durante toda una semana y, por supuesto, no se trata solo de hombres y mujeres, porque no sabe cuándo, y ahora se ha convertido en industrial. Antes de ir a Cuántico, Jack le dio a Tris el oro que obtuvo de Nuevo México, excepto la pepita de oro incrustada en la estatua de la Victoria, que le dio a Ana como decoración. Durante más de medio año, Tris ha estado usando este dinero para ayudar a Jack a administrar la empresa comercial, y ahora la empresa tiene un nuevo negocio. Importar piezas de tres hamacas de Siris para el alcalde Roscoe. Al principio, Jack simplemente lo dijo casualmente, pero no esperaba que Roscoe realmente lo hiciera. No solo fue elegida con éxito como alcaldesa de Margaret Town, sino que también reunió a un equipo de personas para hacer el trabajo de asamblea. Los materiales suministrados. Después de la desaparición de la familia Kleiner, la industria que quedó atrás en Georgia era bastante grande. El FBI local asumió la culpa, el servicio secreto se atribuyó el mérito y el IRS, como gran ganador, obtuvo el derecho a distribuir el pastel. Esas industrias no se cierran simplemente. Implican decenas de miles de puestos de trabajo en toda Georgia. Después de más de medio año de funcionamiento, este gran pastel se ha cortado por completo. El FBI que asumió la culpa recibió una compensación suficiente, y los restos restantes que Raikin no tomó en serio cayeron en la bolsa de Trish con un suave golpe. A través de su relación con el IRS, Trish comprió la empresa de transporte y dos plantas de procesamiento de maquinaria originalmente propiedad de Kleiner Industries a bajo precio. Junto con algunas de las industrias originales en Margaret Town, se restableció una próspera zona industrial. Una gran cantidad de piezas fueron transportadas desde series a puertos de la costa este, y luego enviadas en grandes camiones a Margrave, donde fueron ensambladas en tres gorilas simples y duraderos. Finalmente, fueron reetiquetadas con marcas locales y enviadas a varios países del sur. Estados zona rural. Después de experimentar un período de pánico, los residentes del pueblo de repente descubrieron que sus vidas no parecían haber cambiado. La fábrica de ensamblaje de San Benzi, que requiere una gran cantidad de trabajadores, ha proporcionado suficientes puestos de trabajo para la gente aquí, y esta pequeña ciudad ha vuelto a su antigua vida pacífica. Entonces, ¿me hiciste multimillonario en menos de un año? Jack miró a Trish con una expresión confusa en su rostro. El otro hombre estaba encorvado sobre sus hombros, con una rara sonrisa en su cara de póker. Para ser precisos, somos nosotros. JK Trading Company es propiedad conjunta de nosotros dos. Usted solo posee el 49% de las acciones nominalmente. Eres como mucho un millonario. Después de firmar la gruesa pila sobre la mesa el último documento en el documento, Jack, cansado, arrojó el bolígrafo en el portalápices y se quejó. ¿No puedes cambiar este terrible nombre? Es como, es la primera letra de cada uno de nuestros nombres. ¿Cuál es el problema? No me importa si es mi nombre. Ahora, sería bueno llámelo KJ Trading Company. Trish levantó las cejas, como si no estuviera satisfecho con el cuestionamiento de Jack sobre el nombre de su empresa cuidadosamente elegido. Olvídalo, olvídalo, solo llámame JK. Está bien. Es mi culpa Jack rápidamente agitó la mano y suplicó clemencia. Pide un abono mensual. Por favor pida más. Capítulo 197 Fin anticipado de vacaciones y envío de emergencia. El lunes por la mañana, Jack se agachó en su jardín trasero para limpiar. Había plantado un montón de árboles frutales al azar solo para probar sus habilidades. Ahora, ha pasado casi un año. Aunque la mayoría de ellos están vivos, no muchos están creciendo bien. Ahora que tenía un poco de dinero en el bolsillo, no tenía que cavar para escoger algunos árboles jóvenes, así que Jack simplemente cortó todos los árboles difíciles de mantener. Encargamos varios cerezos a una finca de cerezos situada al noreste de Los Ángeles, una variedad de cereza llamada Rainier con frutos de color amarillo dorado. Estos cerezos tienen básicamente entre 2 y 3 años, lo que significa que básicamente darán frutos alrededor de diciembre del próximo año. Cuando Jack estaba seleccionando cerezos, también encontró un lote de arándalos inísperos injertados. No pudo evitar sentirse muy feliz. Le compró algunos árboles al granjero y se los llevó a casa con los cerezos. Ahora su patio trasero está dominado por cerezos a la izquierda, algunos arándalos inísperos a la derecha, y dos moreras, una femenina y otra masculina, en el medio. Para evitar que lo descuiden durante viajes de negocios de larga duración, también firmó un acuerdo a largo plazo con la finca y pagó un pequeño depósito. Un jardinero vendrá todos los meses a comprobar el estado de los árboles frutales y los fertilizará y eliminar los insectos según corresponda. Con un sombrero de vaquero que compró en Texas, Jack trabajó duro bajo el sol durante casi un día. Después de darse una palmada en la cintura dolorida, de repente se dio cuenta de que había estado haciendo un trabajo agotador casi todos los días desde que regresó a Los Ángeles por una semana. Casualmente tomó una foto de la técnica de curación y se sintió como un viejo revendedor trabajador. En estos días estaba cultivando o en camino a cultivar. Como era de esperar, sólo los niños los querían todos, y los adultos sabía que no podrían soportarlo, Jack sacó del compartimento frío del nuevo frigorífico el bistec descongelado, el arroz frío y los huevos preparados con antelación, tarareó una melodía y empezó a preparar la cena. Ana fue a San Francisco en un viaje de negocios hace unos días. Tal vez porque acaba de pasar el año nuevo, parece que hay muchos casos. Escuché que el FBI en California está casi ocupado. De repente sonó el teléfono y, al ver que era Rossi, Jack, que no tenía tiempo libre, presionó directamente el altavoz. Hola, Rossi, ¿qué puedo hacer por ti? La voz de Rossi al otro lado del teléfono era tan profunda y poderosa como siempre, llena de entusiasmo italiano. Lo siento, tus vacaciones tienen que terminar antes. El FBI en Connecticut está pidiendo ayuda. Es un caso de secuestro de gran importancia. No tengo suficiente personal y la mayoría de las personas que he reclutado no lo han hecho. HMM, ¿es esto lo que se siente al ser valorado por un líder? Jack no se detuvo, frió el arroz de la noche a la mañana en mantequilla, emitió un chisporoteo y respondió alegremente. No hay problema, ¿cuándo saldremos? Estaré en espera. Tienes tiempo suficiente para prepararte para el vuelo en una hora y media. Recuerda traer tu aire. ¿Eh, estás cocinando? Rossi en el otro lado del teléfono parecía estar interesado. Había algo sospechoso en el movimiento del lado de Jack. Sí, estamos preparando la cena, ¿quieres traer una? Jack sonrió y preguntó en broma. Cuando cocinaba para Red en la academia, Rossi parecía tener debilidad por su arroz frito, lo que parecía comprensible considerando que era del norte de Italia. Una acción puede no ser suficiente. Estamos un poco lejos del aeropuerto de Los Ángeles y vamos de camino allí. El Dr. Red está en mi auto con una hermosa dama. Parece que escuchó a Rossi mencionar su nombre. Al momento siguiente, la voz enérgica de Red apareció en el teléfono. Jack, quiero un postre. Jack puso los ojos en blanco y abrió el refrigerador para buscar ingredientes. Le tomaría casi 40 minutos llegar al aeropuerto, y con menos de una hora restante, no habría tiempo para preparar bocadillos para ya. No soy tu padrino. No puedo agitar mi mano y conjurarte un hermoso vestido de noche y un carruaje de calabaza. Come lo que quieras, no lo recojas. Antes de que Jack colgara el teléfono, parecía escuchar a la chica del otro lado llamándolo. Su risa sonaba como una belleza. Siempre podía confiar en Rossi, un italiano, en términos de estética y fútbol. Añadió un poco más de mantequilla a la olla, vertió todo el arroz restante de la noche anterior y lo salteó todo. También vertió la mayor cantidad de huevo líquido y jamón de camarones. Jack subió el fuego y salteó vigorosamente. Al mirar el nuevo proyecto ejecutivo Wolfstream blanco frente a él, Jack no pudo ocultar su sorpresa. Este equipo de acción recién formado debe ser demasiado rico. Esto cuesta al menos entre 70 y 80 millones de dólares cada uno, y no sé cuánto valgo para volarlo de un lado a otro. Sintiendo que tenía una nueva comprensión de la riqueza de Bau, Jack siguió a Rossi al avión. El espacio de la cabina es enorme, con sólo 8 asientos en total. Dos personas ya han subido al avión primero. Hay un juego de ajedrez en la mesa frente a Red, quien está jugando consigo mismo. Al otro lado del asiento, Hayes una belleza alta con cabello rubio brillante y una figura delgada, estaba ojeando una pila de información en su mano. Al verlos a los dos subir al avión, Red empujó el tablero de ajedrez y tomó la iniciativa de liberar la mesa frente a él, mirando con nostalgia la incubadora que llevaba Jack. El atractivo que para él tienen las delicias de Jack no es exagerado, pero este chico es como un niño, incapaz de resistirse a todo tipo de postres. Jack puso la incubadora frente a Red y miró a la belleza de cabello largo y dorado brillante. Este último se levantó con gracia y tomó la iniciativa de extenderle sus blancas y tiernas manos. Jennifer Geange, todo el mundo me llama JJ. También puedes llamarme así. Encantado de conocerte, agente Tabole. Jack también cortésmente tomó la mitad frontal de su mano y la estrechó dos veces. También puedes llamarme Jack. Es un honor trabajar con una belleza tan destacada como tú. Rossi, quien fue la última en abordar el avión, los presentó a los dos. JJ acaba de convertirse en agente del FBI desde hace menos de un año. Anteriormente trabajó para la policía de Nueva York. Se convertirá en nuestro enlace de coordinación pública y en la intermediaria entre el equipo y el mundo exterior. Jack es local y tiene la mejor puntería. Lo he visto alguna vez. Lab, y su capacidad de combate cuerpo a cuerpo también es bastante sobresaliente. Todavía recuerdo la mirada miserable del gran sospechoso cuando nos conocimos por primera vez. Red junto a él abrió una caja de comida llena de bolsas de hielo en el compartimento de la incubadora. Y dijo con una exclamación, no podía esperar para sacar una gran bola de pastel helado, entrecerró los ojos con satisfacción y luego añadió por Rossi. De hecho, sus habilidades de conducción también son buenas. Cuando estaba haciendo entrenamiento Pete en la academia, no sólo se defendió de todos los intentos Pete del instructor, sino que también volcó el auto del oponente. Jack extendió la mano y revolvió su cabello rizado. Sacó otras cajas de comida y se las dio a JJ y Rossi. Tenemos tanta prisa que hemos preparado un arroz frito italiano con marisco semiacabado. Probémoslo Rossi abrió la caja de comida y el aroma de la mantequilla mezclado con el aroma del huevo y el marisco le hizo tomar un respiración profunda. Mañana saldré a hacer recados, así que quizás publique otro capítulo más tarde. Si es demasiado tarde, el capítulo de la tarde podría posponerse hasta la noche. ¿Todavía tienes pases mensuales? Aún quedan 74 votos para llegar a los mil, por favor. Capítulo 198 Los Codiciados Gemelos, 1. Aunque no es una auténtica receta de paella italiana, el sabor es mejor que cualquier arroz que haya comido en Italia. Rossi también come de una manera muy italiana, tomándose su tiempo y tomándose su tiempo, tomando de vez en cuando una copa de vino. Toma un sorbo. Por supuesto, Jack no dijo claramente que su arroz frito era realmente anodino, la técnica era auténtica plata bañada en oro, pero en lugar de manteta de cerdo usó mantequilla con un aroma más fuerte. Y en comparación con el arroz frito de Yangzhou, carece de los ingredientes del alma de la salchicha de jamón y las zanahorias cortadas en cubitos. Los camarones, el jamón y algunas almejas y pulpo picados se parecen más a los ingredientes de la paella italiana. Era solo que la comida italiana era tan similar a la comida china que ni siquiera Rossi notó que algo andaba mal. Dejando que Rossi probara lentamente la comida, Jack tomó la información que JJ estaba leyendo de la mesa y se sentó frente a Red. Cuéntame un poco sobre la situación. No hay mucha información, y con la velocidad de lectura de Red, probablemente no le tomará más de tres minutos incorporarla a su genio cerebro. Efectivamente, Red se recostó en una cómoda silla, entrecerrando los ojos levemente, aparentemente todavía recordando el pastel de lado de hace un momento, pero comenzó a hablar sin César. Evan Davenport, asistente administrativo de la Fiscalía Federal, vive en el Distrito Sur de Nueva York. Es viudo. Ha ingresado en el Programa Federal de Protección de Testigos tres veces debido a repetidas amenazas de muerte durante la última década. Hace 16 horas es decir, entre las 11 de la noche de ayer y las 12 hasta mañana, su hija Trish y su novio fueron secuestrados cuando se dirigían a casa. El novio de Trish recibió un disparo en la cara y murió en el acto. Se desconoce el paradero de Trish. Como padre, se unió al programa de protección de testigos, pero su hija no tiene a nadie que la proteja. Preguntó Jack. Traki rechazó protección cuando tenía 18 años, respondió JJ desde un lado. Jack frunció los labios, la adolescencia rebelde y en busca de la muerte es la norma para los viejos estadounidenses. Luego ojeó la información nuevamente y vio una foto. Trish tiene una hermana? Cheryl? Son exactamente iguales. La foto mostraba a dos chicas rubias que eran casi indistinguibles entre sí, vistiendo exactamente los mismos uniformes de porristas. Una apariencia dulce y está llena de atmósfera juvenil. Sí, son gemelas. Rosie se limpió la boca con una servilleta y le entregó una foto con una carta de chantaje. Debes seguir las siguientes instrucciones cuidadosamente para garantizar la seguridad de tu hija. Debes contestar el teléfono a las 8 pm. Debes escribir las instrucciones. Debes seguirlas estrictamente. Después de que Jack terminó de leer el contenido de la carta, Rosie eché un vistazo, dijo el reloj. Tenemos que correr a Connecticut dentro de nueve horas para completar el análisis psicológico del sospechoso y ayudar a Pandavenport a prepararse para pagar el rescate. Jack le mostró la foto de la carta a Red y le preguntó. ¿La has identificado? Red asintió. Señalando los trazos de las letras de arriba y comparándolos con la letra del documento, así como con algunas manchas en la parte inferior del papel de carta, la letra de la carta coincide con la de Trish. Se vio obligada a escribirla y ella también existe este lugar, es lo que dejó la sal. Estas son sus lágrimas, JJ a un lado se dio cuenta de repente. Cuéntame sobre tu análisis. Rosie bebió el último trago de vino del fondo del vaso con cierta desgana y volvió sus ojos hacia Jack. La redacción es muy interesante. Se trata de lo que quieres, no de cuando te llamaré. Esto representa un fuerte deseo de control y la insatisfacción del destinatario. Lo más interesante es. Las cartas de rescate suelen utilizar amenazas. Su gusto requiere que no se le permita llamar a la policía, de lo contrario, ¿qué pasará? Esta carta no menciona una palabra, espera que la policía participe o quiere provocar. Jack frunció el ceño, este secuestrador se sentía extraño para él. Entonces tómate un tiempo para descansar y déjanos darle una sorpresa. Rosie se levantó y estaba a punto de limpiar la mesa frente a él, JJ ya había tomado la iniciativa de quitar la caja de comida de la mesa, junto con el terminado copa de vino vacía. Ah, lo haré yo mismo. Jack rápidamente se levantó, rápidamente guardó las cajas de comida frente a él y Red antes de que la hermosa chica rubia se acercara y luego la siguió hasta la sala de bebidas en la parte delantera del avión. Al pasar junto a Rosie, sonrió y le dijo con los labios. Chica agradable. El jet ejecutivo Wolfstream es conocido como el más rápido entre los aviones civiles, y solo tomó más de dos horas. Volamos a nuestro destino, pero porque había una diferencia horaria de tres horas entre ambos lugares, ya estaba oscuro cuando el avión aterrizó. El doctor Red y yo fuimos primero a la casa de Evan Davenport. JJ, lleva a Jack a la escena y trae de regreso a Cheryl, la hermana de Trish. Se dice que ella insistió en ir a la escena para detectar el paradero de su hermana. Después de que Rosie terminó de hablar, llegó a Red al auto y el agente local del FBI que vino a recogerlo les dejó una suburban negra. Jack condujo y los dos confundidos siguieron la navegación hasta el lugar donde secuestraron a Traki. ¿Qué significa la inducción que acaba de decir Rosie? ¿Escuché la palabra equivocada? Preguntó JJ confundido desde el asiento del pasajero. Jack también estaba un poco confundido y pensó por un momento antes de responder. ¿Es la telepatía entre gemelos en la leyenda? Los dos pronto obtuvieron la respuesta a sus dudas, llegaron a su destino y atravesaron la zona de aislamiento establecida. Detenido por la policía local. Tirada en medio del camino de tierra frente a él estaba una niña pequeña y de aspecto dulce, era Cheryl en la foto de archivo. ¿Qué está haciendo? Preguntó JJ con curiosidad a dos agentes del Departamento de Justicia Federal, que parecía que actuaban como guardaespaldas de Cheryl. Tumbado en el suelo, el agente alto miró fijamente a la hermosa JJ. Su cerebro probablemente sufrió un cortocircuito por un momento y dijo tonterías. La pequeña agente a su lado puso los ojos en blanco y amablemente le explicó a su idiota compañero. Ella está tratando de sentir por lo que está pasando su hermana. ¿Sigues mirándola ahí tirada? Jack se quedó sin palabras. El alto agente parecía haberse recuperado finalmente de la conmoción por la aparición de JJ y se encogió de hombros con autodesprecio. Estas hermanas han estado tratando de deshacerse de los guardaespaldas desde que tenían 12 años. Ahora que ella está dispuesta a permanecer ante nosotros, estamos muy satisfechos. Jack entendió el significado de las palabras de las dos personas y pareció fui demasiado duro con estas dos personas por su comportamiento de remar, así que di unos pasos hacia adelante y me agaché frente a la niña Cheryl, haciendo contacto visual con ella. Tiene la apariencia de una típica chica dulce americana. Es incluso más bonita en persona que en la foto. El delineador de ojos negro hace que sus hermosos ojos parezcan aún más grandes. Parece un personaje de un cómic. Le recuerda a Jack de Resul. Inexplicablemente. La encantadora hija de la familia del tío C en el libro de los secretos. No, no estoy loco cuando Jack la miró fijamente con una sonrisa, la niña rápidamente se levantó del suelo, se dio unas palmaritas en el polvo del cuerpo y su bonita cara con un poco de grasa de bebé se puso roja por un momento. Lo sentí. La arrastraron fuera del auto y cayó aquí. Cheryl dio dos pasos hacia adelante y señaló los pies de JJ. El boleto mensual superó los mil en poco tiempo. Gracias, amigos del libro, por su amor. Este capítulo ha sido publicado con anticipación, lo que equivale al capítulo original a las 4 pm, si puedo llegar a tiempo veré si puedo agregar otro capítulo, si no, agregaré el capítulo mañana a las 0 pm. Capítulo 199 Los codiciados gemelos, 2. Trish es una guerrera. Incluso si le apuntan con un arma a la cabeza, no cederá. Cuando éramos adolescentes, éramos particularmente resistentes a la protección personal. Nuestro padre insistió en que aprendiéramos defensa personal. Habilidades antes de que nos permitieran ingresar al hospital. Me deshice de los guardaespaldas después de la universidad. Al escuchar las palabras de la niña, JJ ojeó el informe proporcionado por la policía en el lugar y señaló la situación dentro del auto tomado en el foto y le dijo a Jack. Ella tiene razón. Había rasguños en el asiento del auto. Traki fue arrastrada a la fuerza. ¿Crees que tu hermana todavía está viva? Le preguntó Jack a Cheryl. Sé que todavía debe estar viva. Los ojos de Cheryl eran firmes. JJ estaba un poco dudoso, ¿realmente se confirma a través de tu tipo de telepatía entre gemelos? Cheryl parecía un poco indefensa, como si lo hubiera explicado demasiadas veces. ¿No es tan mágico como crees? No es una función especial que me hace llorar cuando la pincho con una aguja. Pero si algo la molesta y la hace sentir mal, puedo sentirlo. Incluso si somos miles de personas. A miles de distancia, podemos ser conscientes del estado de ánimo reciente de cada uno. Jack y JJ se miraron, un poco dudosos. Parece que necesitamos encontrar nuestra enciplopedia humanoide para descubrir si existe una conexión mágica entre gemelos, dijo Jack, tomando la información en la mano de JJ y recreando la escena en comparación con el entorno de la escena. Según las marcas de neumáticos en la foto, Rich y su novio pasaban por aquí. Un coche se detuvo en medio de la carretera. Tuvieron que frenar de repente. Es posible que incluso se hayan bajado del coche para comprobarlo. Bueno, las huellas de los dos se extendieron hasta aquí, y luego se dieron la vuelta. Cuando regresaron al auto, el ladrón apareció de repente y disparó directamente al novio en el asiento del conductor. Fue muy decisivo. La bala entró por la frente, pasó por la parte posterior de la cabeza y permaneció en el reposacabezas del asiento. Eso es extraño. Jack se giró para mirar a JJ. Para el secuestrador, el novio de Trish es un obstáculo. Solo quiere secuestrar a Trish solo. Es comprensible matar a su novio, pero es innecesario girarse hacia el frente y dispararle en la cara. ¿No es esto un poco deliberado? ¿Por odio? ¿Secuestro quieres que el novio de Cracky sienta miedo antes de morir? Después de escuchar la reaparición de Jack, JJ inconscientemente llegó a esta conclusión. Tu inferencia de la nada suena menos científica, ¿verdad? Murmuró Cheryl a un lado. Tal vez deberíamos regresar. Jack se encogió de hombros. Comenzó a sentir lo maravilloso que era trabajar en la DAW. Había un grupo de oficiales de policía, detectives e incluso agentes del FBI trabajando en ellos. Solo necesitaban estar en el terminal para recopilar toda la información, que se puede resumir y analizar. Después de invitar a la pequeña belleza Cheryl al asiento trasero del auto, Jack llevó a JJ con él y los tres se dirigieron a la residencia de la familia Davenport, seguidos por los dos agentes del departamento de justicia que actuaron como guardaespaldas. Como SUV de tamaño completo, este sabré mide 5,7 metros de largo, más de 2 metros de ancho y 1,9 metros de alto. No solo se ve atractivo, sino que también es divertido de conducir. A Jack le gusta mucho la sensación de conducir un automóvil grande. Desafortunadamente, como BAU tiene que viajar por todo el país, lo más probable es que en el futuro tenga que conducir a todas partes y es poco probable que el FBI le proporcione uno especialmente. Cuando varias personas llegaron a la casa de Davenport, los agentes del equipo de apoyo local del FBI estaban a punto de irse, rutinariamente descartaron la posibilidad de que se hubieran instalado micrófonos en la casa y trajeron un montón de equipos. Había varias computadoras portátiles y un conjunto completo de dispositivos de grabación y rastreo de teléfonos. Cuando Jack y otros entraron a la habitación, Red, el pequeño ayudante versátil, estaba ocupado frente a estos dispositivos, haciendo preparativos para la depuración. Un hombre de mediana edad con el rostro demacrado vio a Cheryl detrás de Jack, le susurró y la abrazó. Este debería ser el padre de las gemelas, Evan Davenport. Rosie estaba sentada en el sofá, mirando el grueso manual con la expresión de un hombre del metro mirando su teléfono móvil. ¿Has estado fuera de contacto con las nuevas tecnologías durante demasiado tiempo? Bromeó Jack. Pensé que era suficiente aprender a usar un teléfono inteligente, pero no esperaba que ni siquiera el equipo de monitoreo se actualizara tan rápido. Rosie parecía impotente, en ese momento todavía usábamos cintas. Este botón es para contestar llamadas, este botón puede bloquear nuestra voz. Después de presionarlo, la luz roja se encenderá. Podemos escuchar la voz del otro claramente, pero la otra parte no puede escuchar la nuestra. Déjame el resto a mí. La computadora grave todo el proceso y convierta la conversación. Escríbalo. Al ver a Red preparando todo rápidamente, un joven con traje y zapatos de cuero, de unos 30 años, se levantó, se despidió de todos y consoló al preocupado padre. Evan Davenport. Evan, no te preocupes demasiado. La sucursal de Nueva York será responsable de rastrear la fuente de la llamada. Rosie y su equipo te ayudarán por completo. Dos agentes del Departamento de Justicia se quedarán aquí para protección personal. Hay y hay dos grupos de agentes del FBI afuera de la casa. El agente es responsable de la vigilancia a las 24 horas. Evan Davenport le estrechó la mano, gracias Sherry saluda a tu padre de mi parte. ¿Estás familiarizado con este agente? Jack lo miró. Mirando la figura que se alejaba de la otra persona, preguntó casualmente. Los pensamientos de Evan Davenport se centraron en su hija desaparecida. Asintió casualmente y explicó casualmente. Él es de la oficina del FBI en Nueva York. Es joven y prometedor. A menudo trató con su padre. Jack levantó la vista y miró el reloj. Y vio que eran poco antes de las 7 de la mañana, todavía faltaba más de una hora para la hora que el secuestrador dijo que llamaría y preguntó a todos. ¿Quieres un poco de café? Voy a preparar un poco y prepararé el desayuno. Todos deben estar en óptimas condiciones antes de que la otra parte llame. Déjame ayudarte. JJ, que parecía un gentil y amable, persona de buen corazón, sugirió proactivamente. Espreso estilo americano, con el doble de azúcar, respondió Ray, que estaba ojeando la información, sin levantar la vista. Te instaré a que exprimas todo el azúcar extra cuando regreses con palabras amenazadoras en sus labios, Jack y JJ entraron a la cocina bajo la guía de Sherry. Mientras fríen huevos en la estufa, Jack y JJ volvieron a hablar de los gemelos. Tal vez sea porque soy hijo único. Siempre lo encuentro increíble. ¿Existe realmente este tipo de telepatía? JJ frunció el ceño y pensó de manera tan hermosa. De hecho, puede haber una base fisiológica para esto, intervino Ray después de oler la fragancia. Cuéntamelo, señor. Sabelo todo Jack le indicó que continuará. Acabo de leer su información de nacimiento. Trish y Cheryl son raras gemelas que se reflejan en el espejo. Es decir, uno de sus órganos internos está en la posición opuesta a la de las personas normales. Bueno, es la hermana Trish. Su corazón está en el lado derecho, y el hígado está en el lado izquierdo. Los hermosos ojos de JJ se abrieron con sorpresa, un poco increíble. Los gemelos en espejo se producen más de una semana después de la concepción de un único óvulo fertilizado con esperma y luego se dividen. Su última hebra de codificación de ADN es completamente idéntica. Hay una pequeña cantidad de literatura que documenta la empatía del dolor físico entre estos gemelos. Para votos mensuales. Por favor pida más. Capítulo 200 Los codiciados gemelos, 3. Solo te lo diré, pregúntale y tiene razón. Jack sonrió y le dio un sándwich de huevo como recompensa. Entonces, ¿existe una alta posibilidad de que Cracky todavía esté viva? JJ sirvió café en la taza que estaba en la bandeja. De todos modos lo sabrás pronto Jack miró la hora. Ya eran las 7, 40, el ladrón había prometido llamar a las 8 en punto. Los tres salieron de la cocina. En ese momento, Rosie le estaba diciendo a Evan Davenport, recuerda, mantén tu voz firme y tranquila, y acepta todas sus solicitudes primero. Evan Davenport siguió asintiendo. Haciendo la vista gorda ante la taza que JJ colocó frente a él. El tiempo pasó poco a poco mientras los Davenport y sus hijas esperaban en agonía. Cuando el minutero pasó de las 12 en punto, los dos se pusieron particularmente ansiosos. Se acabó el tiempo y él aún no Evan miró a Rosie sin comprender, con un rastro de desesperación en sus ojos. Relájate, la otra parte lo hizo a propósito. Quería inquietarte y aumentar su propia influencia psicológica. El tono de Rosie era tranquilo, lo que consoló enormemente el estado de ánimo del padre. Pasaron unos minutos más antes de que sonara un rápido sonido electrónico y llegara la llamada telefónica. Recuerda, repite mentalmente toda la información importante que te dio para asegurarte de que la entiendes. Intenta que siga hablando y hablando de Trish. Cuanta más información, mejor para nosotros. Después de eso, Rosie presionó el botón de llamada. Soy Evan Davenport. Una voz extraña, obviamente a través de un cambiador de voz, llegó desde el otro lado. Hola, señor Davenport. ¿Es usted quien secuestró a mi hija Cracky? Gwen intentó con todas sus fuerzas mantener su voz temblorosa en el teléfono. Sí, tengo a tu hija en mis manos, admitió sin rodeos el ladrón. ¿Puedo preguntar? No tienes permitido preguntar nada. Cuando las palabras de Evan fueron interrumpidas, el ladrón al otro lado del teléfono hizo una extraña petición. No quiero hablar contigo, quiero hablar con Cheryl. Clic. Rosie presionó el botón y la luz roja se encendió. ¿Qué quiere hacer? Rosie miró a Jackie JJ. ¿Asegurar la iniciativa? Las palabras de Jackie estaban llenas de incertidumbre. Realmente carecía de experiencia. Aunque había estado realizando redadas en la academia del FBI durante tres meses, no se atrevió a actuar precipitadamente cuando ocurrió una situación inesperada como esta que no había sido visto en casos anteriores a que una conclusión. Rosie asintió, no podemos dejar que conteste. ¿Por qué no? Quiero ayudar y estoy dispuesta a hablar con él. Cheryl estaba un poco confundida. JJ expresó la opinión opuesta. Creo que podemos dejarla intentarlo. Lo que necesitamos ahora es información. Cuanta más información revele la otra parte, mayor será nuestra ventaja. La insistencia del secuestrador llegó desde el teléfono. No hay prisa. Rosie miró a JJ, JJ, ven aquí. Todos se despertaron, JJ caminó rápidamente entre los asientos de Rosie y Evan, se inclinó y susurró. Listo. Rosie volvió a presionar el botón. Soy Cheryl. El silencioso JJ pensó que la otra parte no había escuchado con claridad, por lo que repitió. Hola, soy Cheryl. Finalmente, un suspiro de impotencia llegó desde el otro lado del teléfono, Trish. Está aquí conmigo. A mi lado, conozco su voz, y conozco la de su hermana, sal de aquí, quiero que Cheryl escuche el teléfono, te doy un minuto. Si no escucho la voz de Cheryl otra vez, colgaré, chicos. Ni se les ocurra escuchar más noticias sobre Traki. Se presionó el botón nuevamente, Rosie de repente se levantó y le indicó con decisión a Cheryl que se acercara. Rápido, siéntete aquí, movió su asiento y le indicó a JJ que se sentara junto a Cheryl y la ayudara a prepararse. JJ habló muy rápido. Este hombre es muy arrogante. Hazle saber que has tomado la iniciativa. Sigue sus deseos, menciona a tu hermana tanto como sea posible y no te desvíes del tema. Él dijo todo. De acuerdo, dile que entiendes lo que quiere decir y usa un tono enfático para despertar su resonancia, calmar sus emociones y hacerle darse cuenta de que lastimar a Trish es demasiado extremo y completamente innecesario. JJ habló muy rápido. Rápidamente le ordenó a Cheryl y la cuenta atrás del secuestrador seguía sonando en el teléfono, lo que inquietaba a la gente. Intenta insinuar lo más posible con tus palabras. Mientras liberes a tu hermana, podrás demostrar que eres una persona concienzuda, razonable y buena, con un tono tranquilo y lleno de gratitud. Una vez que no sepas cómo responder, te lo diré desde un lado. Hay una gran cantidad de cursos prácticos de guerra psicológica en los cursos de la academia del FBI, que incluyen interrogatorios, obtención de confesiones, negociación, etc. Mientras JJ estaba instruyendo Cheryl, Jack también estaba escuchando atentamente. Obviamente, JJ, que a menudo trata con los medios y el departamento de policía local, es definitivamente un experto en negociación. Quizás fue porque ambos eran del mismo sexo. Con JJ a su lado, Cheryl respiró hondo y se calmó rápidamente. Soy Cheryl. Hola, Cheryl, ¿cómo estás últimamente? Jack por un lado no pudo evitar fruncir el ceño. No sabía si las viejas bellezas de este mundo tenían comentarios similares. Aunque la voz pasó ahí se cambió el cambiador de voz, pero el tono era obviamente grasoso. Era como si una serpiente venenosa, fría y resbaladiza caminara arriba y abajo por su cuerpo, lo cual era aterrador y repugnante. Cheryl volvió a ponerse nerviosa y miró a JJ con impotencia. Relájate, JJ solo articuló sin hacer ningún sonido, pero sostuvo su mano con fuerza como si la alentara. Cheryl se armó de valor y respondió. Me sentiría mejor si supiera que Trish está bien. Sé que están conectadas, Cheryl, y que se preocupan la una por la otra, y soy razonable, muy razonable, la entiendo, Cheryl. Y sé que quieres reunirte con tu hermana. Jack frunció el ceño mientras observaba a Red agregar una serie de preguntas al lado del registro de conversación generado por el reconocimiento de voz. Está familiarizado con la familia Davenport. ¿Te gusta jugar un juego? ¿Lástima? ¿Por qué usa un tono comprensivo? Estas son también las preguntas en la mente de Jack. La elaboración de perfiles psicológicos no es una experiencia rígida. Cada psicología anormal es sutilmente diferente, y el sentimiento de este secuestrador es completamente diferente al de los secuestradores en los casos de secuestro en serie que ha visto. La llamada continuó. Después de hacer algunas preguntas sobre los pasatiempos de Cheryl, la otra parte finalmente permitió que las dos hermanas tuvieran una breve llamada telefónica con una súplica entre lágrimas de la niña. La voz de Trachy al otro lado del teléfono era un poco entrecortada y parecía estar en un estado de confusión. A instancias de JJ, Cheryl hizo una pregunta clave. ¿Dónde estás? ¿Qué viste? Vi la luna. Inmediatamente, la voz apareció de nuevo, interrumpiendo la comunicación entre las dos hermanas. Prepara uno millón, esto es lo que merezco. En quince minutos volveré a llamar con instrucciones claras, tras decir estas condiciones se colgó la llamada. ¿Se ha rastreado el teléfono? Le preguntó Rossi a Red frente a la computadora. Red negó con la cabeza. La otra parte usó un teléfono móvil desechable. El método de triangulación determinó dos estaciones base, pero el alcance es demasiado grande. Es un área densamente poblada en Nueva York y básicamente no tiene ningún valor de referencia. Dame un boleto mensual y suscríbete. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido. Gracias. Gracias.